Aquellos bajo la atadura de la enfermedad, la dolencia, recibe libertad en el nombre de sus espectadores. Aquí es donde me he organizado. Espectadores, gracias. Aquellos bajo el dominio, aquellos bajo la atadura de la enfermedad, la dolencia, recibe libertad en el nombre de Jesús. Ser codicioso, también, recibir, recibir, es una atadura. Es una atadura porque cuando crees en recibir y recibir, nunca creces. Debes ser una persona alegre, un dador alegre, primero para Dios. Primero para Dios es sacrificio. Aquello que aprecias, aquello que más amas, aquello de lo que tu vida depende. Si miras tu armario, has estado dando aquello que no necesitas. Se lo has estado dando a los amigos. Puedes darlo a veces, pero muchas veces, muchas veces, muchas veces, aquello de lo que tu vida depende, aquello que más aprecias. Tienes que equilibrar tu vida, lo que necesitas, lo que no necesitas, lo que necesitas, lo que no necesitas. Si das a veces lo que no necesitas, vuelve de nuevo y da lo que necesitas, lo que no necesitas, lo que necesitas. Y no todo el tiempo lo que no necesitas. Si Dios te estuviera dando lo que no necesitas, ¿cómo se vería tu vida? Cualquier cosa que hagas, para el más pequeño ahí fuera, eso lo haces para Dios. Tal y como dije, ellos te necesitan más, más de lo que nosotros te necesitamos aquí. En términos de finanzas, de apoyo, tu prójimo te necesita más de lo que te necesitamos aquí. En el nombre de Jesucristo, aquellos bajo atadura, aquellos bajo el dominio de la enfermedad, la dolencia, recibe libertad en el nombre de Jesús. Ordeno liberación en ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Ordeno liberación en ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Puedo ver la caída de Satanás. Puedo ver la caída de Satanás. Puedo ver la caída de Satanás. Ordeno liberación en ti. Ahora, en el nombre de Jesús. Ordeno liberación en ti ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en ti, ahora, en el nombre de Jesús. Jesús, sana toda dolencia, toda enfermedad, toda herida. Se sano en el nombre de Jesús. Se sano en el nombre de Jesús. Se sano en el nombre de Jesús. Esto es libertad. Esto es libertad. 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 Ahora mismo, empieza a reparar tu vida. Empieza a reparar tu vida por la autoridad de Jesús. Repara tu vida. Repara tu matrimonio. Repara tu carrera. Repara tu familia. Repara tu salud. Empieza a reparar tu salud. Repara tu salud con la autoridad de Jesucristo. Puedo ver tu vida siendo reparada. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La autoridad que ha derribado los muros de Jericó. Ahora mismo, empieza a derribar, a demoler, a destruir toda fortaleza demoníaca en tu vida. Toda fortaleza demoníaca entre tú y las promesas de Dios. Ahora mismo, empieza a demolerlas. Derríbalas. 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 Ahora mismo. Abre tus labios. Ahora mismo. Pero año nuevo. Espectadores. Dolor. Tengamos cuidado. Si yo quisiera, ustedes saben cuántas oraciones han estado ofreciendo para atarme y desatarme. Estamos viviendo una vida de arrastre. Dile a tu vecino. Deja de vivir una vida de arrastre. Desolvídate del resto. Déjalo atrás. Es un estigma. Vives en el ayer y vives hoy. ¿Qué tipo de vida es esa? Vives en el pasado. Vives en el presente. ¿Qué tipo de vida es esa? Sé liberado en el nombre de Jesús. Eres liberado del dolor del pasado. Empieza a reparar tu vida ahora mismo. Repara tu vida, repara tu vida, repara tu vida, repara tu vida. Tu vida es reparada en el nombre de Jesús. Tus negocios son reparados en el nombre de Jesús. Tu carrera es reparada en el nombre de Jesús. Cualquier área en la que tengas desafíos, ya sea en tu salud. Sé liberado en el nombre de Jesús. Donde quiera que esa enfermedad esté localizada. Eres curado en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre de Jesús. Sanidad en ti en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. El arrepentimiento significa lamentarse del pecado. Si tienes simpatía por el pecado, el Señor no irá a tu oración. Sé liberado en el nombre de Jesús. Simplemente necesitas ser liberado de todo aquello que tiene que ver con el pasado. Que no glorifica a Dios. Retener ofensa, injusticia, que alguien te ha hecho, dolor del pasado. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Puedo sentir la liberación de Dios tocándote. Puedo sentir la liberación de Dios tocándote. Puedo sentir la liberación de Dios tocándote. Acuerda conmigo, acuerda conmigo. Esto es lo que estoy viendo ocurrir ahora. Alguien está tocándote. Alguien me tocó. Alguien me tocó. Alguien tocó mi alma. Cuando estaba orando, orando a mi padre. Alguien me tocó mi alma. Puedo sentir la liberación de Dios tocándote en el nombre de Jesús. Puedo sentir la liberación de Dios tocándote en el nombre de Jesús. Toda cosa vergonzosa. Se ha liberado en el nombre de Jesús. Se ha liberado en el nombre de Jesús. Se ha liberado en el nombre de Jesús. Enfermedad, dolencia. Se ha liberado en el nombre de Jesús. Muy vergonzoso. El cristiano cree que cuando está enfermo solo puede revelarle la enfermedad al doctor. Si ve a un hermano cristiano, dice no. Estoy bien. Pero un cristiano puede estar enfermo y aún así ser un amigo de Dios. Sanidad en ti en el nombre de Jesús. Puedes estar enfermo. Y aún así ser un amigo de Dios. Ser un candidato al cielo. Sanidad en ti en el nombre de Jesús. Liberación en ti en el nombre de Jesús. Liberación en ti en el nombre de Jesús. Puedo sentir la liberación de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En su presencia. Estamos contentos. Puedo sentir la liberación de Dios en el nombre de Jesús. En tu presencia. Estoy contento. En tu presencia. En tu presencia. Estoy contento. En tu presencia. Hay amor. Estoy contento. Expresiones de tu amor. Y revelaciones de tu poder. En tu presencia. En tu presencia. Puedo traer expresiones. Una canción de amor para ofrecer. Estoy en la presencia de mi Rey. En su presencia. En su presencia. Hay sanidad. Hay liberación. Puedo sentir la liberación de Dios en ti en el nombre de Jesús. La sanidad de Dios en ti en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Todavía veo algunas personas que están luchando para entender. De lo que estamos hablando. Luchando con la fe. Esto puede ser causado por espíritus inmundos. Todo espíritu inmundo. Operando en sus vidas. Se va en el nombre de Jesús. Tú, espíritu inmundo. Operando en sus vidas. Vete en el nombre de Jesús. Puedo, puedo sentirlo. La presencia de Dios es impresionante. Veo personas siendo sanas. Veo personas siendo liberadas. Veo personas siendo sanas. Veo personas siendo libres. Recibe tu progreso en el nombre de Jesús. Recibe tu progreso en el nombre de Jesús. Progreso. Sí, progreso. Sí, progreso, progreso, progreso. Eso es Dios para ti. ¿Crees que estás en la presencia de Dios? Empieza a reparar tu vida ahora mismo. Empieza a reparar tu vida. Repara tus negocios. Si sabes que estás en la presencia de Dios, empieza a reparar tu carrera. Si sabes que estás en la presencia de Dios, empieza a reparar tu matrimonio. Ahora mismo, repara tu carrera. Repara tu matrimonio. Repara tus negocios. Ahora mismo, empieza a reparar tus finanzas. Repara tu salud. Ahora mismo, empieza a repararlos. Espectadores de todo el mundo. Empieza a reparar tu matrimonio. Repara tu matrimonio. Repara tu carrera. Tu salud. Tu carrera. Tus finanzas. Tus negocios. Tu hogar. Repáralos. 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 Ahora mismo, comienza a reparar tu matrimonio. Ahora mismo, comienza a reparar tu matrimonio. Están reparados en el nombre de Jesús. Puedo verlos siendo reparados. Tus negocios. Tu carrera. Tu salud. En el nombre de Jesús. No puedo oírte. No puedo oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Espectadores de todo el mundo han visto la caída de Satanás. Han visto la caída de Satanás. Gloria sea a Dios. Han visto la caída de Satanás. Aquellos bajo atadura. Aquellos bajo el dominio de la enfermedad y la dolencia. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Aquellos bajo el dominio. Aquellos bajo la atadura. De la enfermedad, la dolencia, la aflicción, el retroceso, el estancamiento, el rechazo. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Hay muchas personas en una jaula. Jaula de retroceso. Jaula de estancamiento. Jaula de odio. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Cualquier jaula en la que estés. Te libero en el nombre de Jesús. Libero tu salud en el nombre de Jesús. Libero tus negocios en el nombre de Jesús. Libero tu carrera en el nombre de Jesús. Libero tu futuro en el nombre de Jesús. Libero tu matrimonio en el nombre de Jesús. Libero tu familia en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo operando en tu vida. Todo espíritu inmundo operando en tu carrera. Todo espíritu inmundo operando en tu vida. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Operando en tu vida. Espíritu inmundo. Operando en tu vida. Operando en tu carrera. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Puedo ver la sanidad de Jesús tocándote. Puedo ver la liberación de Jesús tocándote. Puedo ver la bendición de Jesús tocándote. Ahora mismo, empieza a reparar tu vida por la autoridad de Jesús. Empieza a reparar tu vida. Repara tu vida. Repara tu carrera. Repara tus negocios. Repara tu matrimonio. Empieza a reparar tu vida ahora mismo. Empieza a reparar tu vida ahora mismo. Repara tu vida por la autoridad de Jesús. Repara tu vida. Repara tu vida. Repara tu carrera Repara tus negocios Repara tus negocios Repara tu matrimonio Repara tu salud Repara tu salud En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abre tus labios Empieza a reparar tu vida Repara tus negocios Repara tu matrimonio Repara tu salud Repara tu carrera Empieza a repararlos repáralos, repáralos, repáralos en el nombre de Jesucristo no puedo oírte no puedo oírte si las palabras de Dios son ciertas para tu vida déjame oír tu amén si las palabras de Dios son ciertas para tu vida déjame oír tu amén que el débil diga soy fuerte que el pobre diga soy bendecido que el enfermo diga soy sano en el nombre de Jesús Aleluya espectadores de todo el mundo escúchame escucha la voz de Dios tu corazón tu corazón es el hombre mismo el corazón es muy importante porque debe estar en lo mejor para Dios y para que tu corazón esté en lo mejor para Dios debe ser espiritual nuestro corazón es el cuarto de oración el templo de Dios contacto punto de comunicación punto de aterrizaje para el Espíritu Santo donde está tu corazón lleno de falta de perdón lleno de amargura lleno de dolor del pasado lleno de malos sentimientos hacia los demás esa raíz en tu corazón que te causa falta de perdón amargura malos sentimientos hacia los demás sea arrancada en el nombre de Jesús recibe un corazón libre un corazón sin amargura un corazón sin falta de perdón un corazón sin malos sentimientos un corazón sin dolor del pasado en el nombre de Jesucristo recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús espectadores necesitas un corazón libre para seguir a Jesús dices he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás solo un corazón libre un espíritu libre puede seguir a Jesús y para que tu corazón sea libre debe ser espiritual debe ser espiritual debe ser espiritual porque el Espíritu de Dios se expresa a través de nuestros corazones se libre en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús ahora mismo empieza a verte de la manera en que lo que abre tus lágrimas abre tus lágrimas esa oscuridad esa oscuridad que te deje en el nombre de Jesús deja a mi pueblo la oscuridad es infortunio esa enfermedad esa dolencia ese retroceso esa pesadilla le ordeno en el nombre de Jesús deja a mi pueblo en el nombre de Jesús deja a mi pueblo en el nombre de Jesús deja a mi pueblo en el nombre de Jesús nuestro corazón es el cuarto de oración el templo de Dios pero hoy en día se ha vuelto un cuarto de conflicto entre la carne y el espíritu hay mucha división por y en contra perdonaré no perdonaré no perdonaré recibe un espíritu libre en el nombre de Jesús recibe un espíritu libre en el nombre de Jesús ordeno esa liberación en ti en el nombre de Jesús ordeno esa liberación en ti en el nombre de Jesús cualquier cadena que Satanás pueda haber usado para conectarte a él cadena de enfermedad cadena de pesadilla cadena de retroceso cadena de aflicción cadena de aflicción se arrota en el nombre de Jesús puedo oír las cadenas caer puedo oír las cadenas caer tú sabes la cadena que Satanás puede haber usado para conectarte a él decepción cadena de decepción cuando estás yendo a este camino algo te arrastra atrás cadena de decepción cadena de duda cadenas de dudas cadena de rechazo cadena de odio cadena de rechazo se arrota en el nombre de Jesús puedo oír las cadenas caer aquí está tu futuro aquí está tu carrera estás corriendo en la carrera de alguien más cadena de retroceso cadena de estancamiento cadena de infertilidad cadena de aflicción se arrota en el nombre de Jesús puedo oír las cadenas caer déjame regocijarme contigo puedo oír las cadenas caer cadena de decepción cadena de aflicción cadena de estancamiento cadena de desempleo puedo oír las cadenas caer puedo oír las cadenas caer puedo oír las cadenas caer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús empieza a regocijarte regocijate regocijate fíjate en tu carrera en tu familia en tu matrimonio en tu matrimonio puedo oír en tu carrera progreso en el nombre de Jesús en tu matrimonio en tu matrimonio puedo oír espectadores de todo el mundo hemos recibido la palabra de Dios qué maravillosa gracia qué gran Dios servimos puedo ver la sanidad de Dios la liberación de Dios tocándote la liberación de Dios tocarte puedo ver la liberación de Dios tocándote puedo ver la liberación de Dios tocándote algo que debemos saber es que Dios no nos moverá a orar por algo que no esté validado por la escritura tu corazón debe actuar en la palabra tu corazón debe actuar en la palabra porque Dios no me moverá a orar por algo que no esté validado por la escritura recibe un corazón que escuche recibe un corazón que escuche recibe un corazón que escuche un corazón que escucha es un corazón obediente recibe en el nombre de Jesús ordeno esa liberación en ti en el nombre de Jesús ordeno esa liberación en ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ser liberado en el nombre de Jesús ser liberado en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu inmundo operando en tu vida que te deje en el nombre de Jesús deja mi pueblo espíritu de fracaso espíritu de fracaso espíritu de retroceso espíritu de pesadilla espíritu de aflicción deja mi pueblo cualquier cadena que Satanás pueda haber usado cualquier medio que Satanás pueda haber usado para conectarte a él se ha roto en el nombre de Jesús se ha roto en el nombre de Jesús puedo oír las cadenas caer puedo oír las cadenas caer cadena de aflicción cadena de aflicción cadena de aflicción cadena de retroceso cadena de fracaso cadena de dolencia cadena de fracaso cadena de aflicción en el nombre de Jesús recibe una nueva dirección recibe un nuevo enfoque recibe un nuevo enfoque recibe una nueva dirección recibe un nuevo enfoque en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús puedo oír progreso 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 en tu matrimonio progreso en tu salud progreso en el nombre de Jesús regocijate progreso en tu carrera progreso espectadores de todo el mundo hemos recibido la palabra de Dios oro que la palabra encuentre un lugar en tu corazón en el nombre de Jesucristo nuestro corazón es de fe el corazón del hombre es de fe oro una vez más oro que la palabra que la palabra encuentre un lugar en tu corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús alimentarse de la palabra allana nuestro camino delante de nosotros cuando te alimentas de la palabra de Dios tu camino se allana mayor es el que está en ti lee tu Biblia con devoción porque es alimento para tu alma espectadores dile a tu vecino lee tu Biblia con devoción porque es alimento para tu alma es alimento para mi alma está bien está bien con devoción con mi alma con mi alma con mi alma Léela, porque es tu arma espiritual. Es tu arma espiritual. Lee tu Biblia, porque tiene un poder purificador. Tiene un poder purificador. Lee tu Biblia, porque tiene un poder sanador. Es muy provechosa. Muy provechosa. Lee tu Biblia, porque es imperecedera. Nos guarda del error y del pecado. En cuanto a mí, medito en lo que leo, en la Escritura. Día a día, sin cesar. Y cualquier cosa que hago, cualquier cosa que digo, cualquier cosa que pienso, prospera. Próspera. Espectadores, aquellos que están bajo la influencia de esta transmisión, ahora mismo, puedo sentir a Dios tocándote. Sé tocado en el nombre de Jesús. Sé tocado en el nombre de Jesús. Puedo sentir a Dios tocándote ahora mismo. Créelo, cree, cree, cree. Puedo sentir a Dios tocándote ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo. Que todo espíritu, operando en tu vida, operando en tu carrera, operando en tu futuro, operando en tu familia, empiece a dejarte en el nombre de Jesús. Te dejen en el nombre de Jesús. Operando en tu vida. Todo espíritu. Operando en tu familia. Todo espíritu. Todo espíritu. Operando en tu vida. Operando en tu carrera. Operando en tus negocios. Operando en tu vida matrimonial. En tu familia. Empieza a dejarte en el nombre de Jesús. Les ordeno, vete. Deja a mi pueblo. Les ordeno, deja a mi pueblo. Debes irte, debes irte. Deja a mi pueblo en el nombre de Jesús. Deja a mi pueblo en el nombre de Jesús. Debes irte. Deja a mi pueblo en el nombre de Jesús. Tú eres cabeza, no cola. Todo espíritu. Operando en tu vida. Empieza a dejarte en el nombre de Jesús. Ya sea en tus negocios. Ya sea en tu carrera. Ya sea en tu matrimonio. Ordeno que te deje en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Sí. A la orden de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. El ciego Bartimeo recobró su vista. El ciego Bartimeo recobró la vista. Ordeno sanidad en ti en el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en ti en el nombre de Jesús. Donde quiera que esté localizada. Esa aflicción. Donde quiera que esté localizada. Esa aflicción. Ya sea en tus huesos. Ya sea en tus riñones. Ya sea en tu sangre. Ya sea en tu hígado. En tus fluidos. Ya sea en tu sangre. Ordeno que cesen en el nombre de Jesús. Ordeno que cesen en tu sangre. Vete. Ordeno que se vaya. Que cesen en el nombre de Jesús. Paz de los nubes y desviación en tu sangre. Sí. Sí. Tu cuerpo es un templo de Dios. No un templo de aflicción. Necesitas paz. Paz de corazón. Para tu salvación. Dí. Necesito paz. Necesito paz de corazón. Para mi salvación. Deja a mi pueblo en el nombre de Jesús. Donde quiera que esa aflicción. Que esa enfermedad. Esté localizada. Deja a mi pueblo en el nombre de Jesús. Le ordeno que te deje en el nombre de Jesús. Le ordeno que te deje en el nombre de Jesús. 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 Puedo oír progreso en tus negocios. Puedo oír progreso en tu carrera. Puedo oír progreso, 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 progreso. Esto es lo que oigo de Dios respecto a tu negocio. Progreso. Esto es lo que oigo de Dios respecto a tus negocios, respecto a alguien aquí. Progreso, en el nombre de Jesús. Puedo oír progreso, 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 de lo alto, progreso, 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 de lo alto. La solución para ti ha llegado. Dí, la solución para mí ha llegado. La solución para ti ha llegado. Dí, la solución para mí ha llegado. La solución para mis negocios ha llegado. La solución para mi carrera ha llegado. La solución para mi matrimonio ha llegado, la solución para mi salud ha llegado, la solución ha llegado, ha llegado. Gracias Jesús. Espectadores de todo el mundo, la oración es una obra de fe. Ten fe en Dios. Todas las cosas son posibles. Ten fe en Dios. Hoy muchos de nosotros oramos, pero tal vez no oración de fe. Ten fe en Dios. Todas las cosas son posibles. Esto significa que solo la fe cuenta. La fe viene cuando permitimos a la palabra de Dios dominar nuestro corazón. Dile a tu vecino, la fe viene cuando permitimos a la palabra de Dios dominar nuestro corazón, dominar nuestro espíritu. La fe viene cuando permitimos a la palabra de Dios dominar nuestro corazón. La fe viene. Puedo sentir a Dios tocándote ahora mismo. Puedo sentir que Dios le está tocando ahora mismo. Espectadores, donde quiera que estés, puedo sentir a Dios tocándote ahora mismo. Ahora mismo puedo sentir que Dios le toca. En el nombre de Jesucristo. Solo la fe le te agradezca. Dile al Señor llena. Pueda sentir que Jesús te pueda sentir que Jesús te whippedças a Dios. Que todo espíritu deί de tu vida se vaya en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de tuicia en tu vida se vaya en el nombre de Jesús. Espíritu de estancamiento Espíritu de aflicción Espíritu de rechazo Espíritu de fracaso Espíritu de dificultad Vete en el nombre de Jesús He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Que todo espíritu Operando en tu vida Se vaya en el nombre de Jesús Se va en el nombre de Jesús Espíritu de estancamiento Espíritu de fracaso Espíritu de retroceso Espíritu de infertilidad Espíritu de aflicción Vete en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesús Estás en el lecho de enfermedad Ordeno a esa aflicción Que te deje en el nombre de Jesús Ordeno a ese lecho de aflicción Que te deje en el nombre de Jesús Que te deje en el nombre de Jesús Ya sea en tus huesos En tus riñones En tu hígado Donde quiera que sea de tus órganos Se va en el nombre de Jesús Tu aflicción Tu enfermedad Tu dolencia Vete en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesús Tu aflicción Tu enfermedad Tu dolencia Vete en el nombre de Jesús Que clase de hombre Es Jesús Aleluya Aleluya Vete en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesús Vete en el nombre de Jesús Cubro tus negocios con la sangre de Jesús Cubro tu carrera con la sangre de Jesús Tu futuro con la sangre de Jesús Tu familia con la sangre de Jesús Tu matrimonio con la sangre de Jesús En el nombre de Jesucristo oramos Se trata de hábito Quiero contarte un poco de mi hábito El hábito es un regalo de Dios Constantemente ora en tu corazón Mientras te estoy hablando Hay oración teniendo lugar Mientras te miro Hay oración teniendo lugar Constantemente ora Ora sin cesar Ores sin cesar En himnos En cantos espirituales En cantos espirituales En cantos espirituales En tu corazón En tu corazón En tu corazón Al principio puede ser muy muy difícil Pero a medida que continúes El Señor Entrará en el asunto Para ayudarte a hacerlo por ti Para mostrar tu voluntad genuina Tienes que empezar por ti mismo Pedro dijo En el mar quiero ir contigo Y él dijo Ven Pedro estaba pensando Que desde el principio Jesús Lo llevaría espiritualmente Pero Pedro se movió Por sí mismo Y mientras se movía Por sí mismo Se encontró Lo llevaría espiritualmente Pero Ahogándose Hundiéndose en el mar Y cuando estaba a punto De desaparecer Solo Sus manos Se veían Por fuera del mar Jesús Se dio cuenta Y dijo Esto es genuino Esto es voluntad genuina Jesús dijo Adelante Te haré Pescador de hombres Pescador de hombres Te haré Pescador de hombres Si me sigues Hacerte un pescador de hombres Te vuelves Un libertador Sanador Las personas Tienen problemas Y remueve sus problemas Les señalas el camino Este es el camino Si alguien está sediento Y no puedes darle agua No puedes decirle el camino Si alguien está hambriento Y no puedes darle comida No puedes Decirle el camino Cuando alguien está sediento Necesita agua Y tú le das agua ¿Dónde está yendo? Tome este camino Él lo seguirá Cuando alguien está sediento Necesita agua Te haré Un pescador de hombres Pescador de hombres Te haré Pescador de hombres Si me sigues Te haré Pescador de hombres Así que Esto es Jesús para ti Tienes que empezar Toma mi hábito Ora constantemente En tu corazón Cuando estés haciendo esto Esto no puede afectar Ninguna otra cosa Que estés haciendo Todavía puedes hablar A tu vecino Mientras estás haciendo eso Constantemente Ora en tu corazón Esto es La oración en el poder Del Espíritu Santo Esto es Lo que yo hago Yo medito Día Y noche En la palabra Esto es Y todo lo que hago Prospera Haz eso y verás Lo que pasa Cuando estés yendo a trabajar Te levantas en la mañana Prospera En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús Esto sería suficiente En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús En tu corazón Caminarás Y la gente te preguntara ¿Cómo estás bien? En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Para qué necesitas? En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús Para santificación Nuestro corazón Nuestro corazón es muy falso Carne Espíritu Hay mucho conflicto Tu deseo Y el deseo de Dios Conflicto Hay mucha división Quédate No te quedes Lucha No luches Ayuda No ayudes Por y en contra Esto es nuestro corazón Para santificar este corazón Creo un enfoque Tan solo un enfoque Un camino Un camino Un camino Solo un camino al cielo Un camino Un camino Solo un camino Solo un camino al cielo Un camino Un camino Estoy muy feliz Estoy muy feliz De que Jesús Es el camino El camino No un camino más Cuando tu corazón Empieza a decir Ve por este camino Ve por el otro Sabes que hay problemas El camino No un camino más Cuando tu corazón Empieza a decir Ve por este camino Así que Yo medito en la palabra Día y noche Y cuando digo en la palabra Quiero decir Constantemente Oro En mi corazón En himnos Tienes muchos himnos Toma más de mí Dame más de ti Toma más de mí Dame más de ti Toma más de mí Dame más de ti Señor Jesús Tienes que estar ocupado En eso Melodías en tu corazón Le alabaré por siempre Le estás invitando Él vendrá En el momento Que menos esperes Vendrá Y una vez Que se apodere De ese corazón Tomará el control Pero aún Hoy Estás Luchando Hay Mucho conflicto Entre esto Entre esto y lo otro Cuida de tu corazón Cuida de tu corazón Ese es mi hábito Puedes Quedarte conmigo un día Y no verme ir Al cuarto de oración A orar Y tú dirás Oh este hombre Es que no ora Pero es un profeta No le he visto hoy Orar Le he visto moverse De acá para allá Pero no le he visto Arrodillarse a orar Oh ¿Qué te crees que no oro? 24 horas A tiempo completo Mi corazón está orando Aleluya Espectadores de todo el mundo Por favor Cuiden de su corazón Mi hábito El hábito es un regalo De Dios Aleluya Espectadores Ora Sin cesar Constantemente Ora en tu corazón En himnos En cantos espirituales Haz melodías En tu corazón Para el Señor En himnos En cantos espirituales Puede que todo esté en silencio Pero tu corazón Debe estar comprometido ¿En qué? En oración Espectadores De todo el mundo Donde quiera que estés Cualquier medio Que estés usando Para ver Este canal La distancia No es una barrera Has recibido La palabra de Dios Oro Que la palabra Encuentre un lugar En tu corazón En el nombre De Jesucristo Oro Que la palabra Encuentre un lugar En tu corazón En el nombre De Jesucristo No puedo irte Cuando te alimentas De la palabra Esto Allana nuestro camino Delante de nosotros Alimentarse Alimentarse de nosotros Delante de nosotros Constantemente Ora En tu corazón En tu corazón En himnos En cantos espirituales haciendo melodías en tu corazón para el Señor. En cuanto a mí, medito en la palabra día y noche y todo lo que hago prospera. Yo medito en la palabra día y noche y todo lo que hago prospera. Espectadores de todo el mundo, millones de oraciones se oran sin casi fe. Solo la fe le agrada a Dios. Solo la fe. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Todo es posible. Ten fe en Dios. Millones de oraciones se oran sin casi fe. Ahora mismo, corazón a corazón, corazón a corazón, ordeno a todos los espíritus de tu pasado que han estado obstaculizando tu presente y tu futuro que te dejen en el nombre de Jesús. que te dejen en el nombre de Jesús. Que te dejen en el nombre de Jesús. Espectadores, ordeno a todos los espíritus de tu pasado que han estado obstaculizando tu presente y tu futuro que te dejen en el nombre de Jesús. Que te dejen en el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, dificultad, odio, rechazo, estancamiento. Se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. ¿Dónde podemos ir de su presencia? Espíritu de pobreza, vete en el nombre de Jesús. Espíritu de aflicción, vete en el nombre de Jesús. Estancamiento, rechazo, aislamiento, te dejan en el nombre de Jesús. Te dejan en el nombre de Jesús. Deben dejarte a la orden de Jesús. Pedro caminó sobre el mar a la orden de Jesús. El ciego Bartimeo recuperó su vista a la orden de Jesús. La tormenta se detuvo a la orden de Jesús. Les ordeno que te dejen en el nombre de Jesús. Deja a mi pueblo, deja a mi pueblo de venirse. Espíritu de pobreza, debes irte. Espíritu de enfermedad, aflicción, estancamiento, estancamiento, desempleo, infertilidad. Deja a mi pueblo. Deja a mi pueblo. Debes irte. Tú, diablo, debes irte. A la orden de Jesús. Pedro caminó sobre el mar. Ven, él ordenó. A la orden de Jesús, el ciego Bartimeo dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. y él recuperó su vista. A la orden de Jesús, la tormenta se detuvo. Que haya calma, que haya calma, que haya calma en tus negocios. Que haya calma. En tu carrera, que haya calma. Que alguien diga, que haya calma. 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 En mis negocios. Que haya calma. En mi carrera. Que haya calma. En mi matrimonio. Que haya calma. En mi familia. Que haya calma. Que haya calma. Que haya calma en mi futuro, que haya calma, que haya calma en mi nación, que haya calma en mi país, que haya calma en el nombre de Jesús. Puedo oír progreso en tus negocios, puedo oír progreso en tu familia, puedo oír progreso en tus finanzas, puedo oír progreso, puedo oír progreso en el nombre de Jesucristo. Que alguien se regocije. Espectadores de todo el mundo, ahora mismo abre tu corazón, abre tu corazón, para que el Espíritu de Dios venga. Ordeno a esa enfermedad, no hay escondite para esa enfermedad. Donde quiera que esté localizada, le ordeno fuera en el nombre de Jesús, en tu sangre, fuera en el nombre de Jesús, en tus riñones, fuera en el nombre de Jesús, en tu hígado, fuera en el nombre de Jesús. Abre tus labios ahora mismo, espectadores de todo el mundo, donde quiera que estés, donde quiera que esa enfermedad esté localizada en tu cuerpo, en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado, en tus huesos. Le ordeno que te deje en el nombre de Jesús, deja mi pueblo en el nombre de Jesús, acuerda conmigo, ordeno que te deje en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Abre tus labios, abre tus labios, ahora mismo abre tu corazón para que el Espíritu venga, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, sáname Señor, aquí estoy, libérame Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, abre su corazón para el Espíritu de Dios y dígale a Dios, eme aquí, libérame, sáname en el nombre de Jesús. Toda cadena que Satanás pueda haber usado para conectarte a él, cadena de enfermedad, cadena de aflicción, cualquier nombre que tenga. ¿O cualquier nombre? Rompo la cadena en el nombre de Jesús. Rompo esa cadena. Puedo oír las cadenas rotas en el nombre de Jesús. Puedo ver la conexión rota en el nombre de Jesús. Conexión de enfermedad, puedo verla rota en el nombre de Jesús. Conexión de aflicción, puedo verla rota en el nombre de Jesús. La veo rota en el nombre de Jesús. Sea rota en el nombre de Jesús. Puedo ver que algo está a punto de dejarte. Puedo ver algo a punto de dejarte. Presiona, presiona, presiona en el nombre de Jesús. Empieza a presionar, presiona. Algo está a punto de dejar tu cuerpo. Algo está a punto de dejar tu sangre. Algo está a punto de dejar tus riñones. Algo está a punto de dejar tu hígado. Algo está a punto de dejar tus huesos. Presiona, presiona en el nombre de Jesús. Presiona, presiona en el nombre de Jesús. Por fe, presiona. Tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte. Tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte. Tienes que irte, tienes que irte. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, presiona, presiona, presiona. Tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte. Espectadores de todo el mundo, tú no estás excluido, estás incluido. Estás incluido. Es el momento ahora mismo, empieza a orar. Ora constantemente en tu corazón, ora en tu corazón, constantemente, ora en tu corazón, sin cesar, sin cesar, ora en tu corazón, constantemente. Este debe ser tu hábito desde hoy, este debe ser tu hábito, día y noche, constantemente, ora en tu corazón. Este debe ser tu corazón, sin cesar, este debe ser tu hábito, día y noche. Este es su hábito, día y noche. Espectadores de todo el mundo, no estás excluido, estás incluido. Son incluidos. ¿Erespectadores, vos decís incluido? Alguien me tocó. Alguien me tocó. Alguien me tocó. Alguien tocó mi alma. Cuando estaba orando, orando a mi Padre, alguien tocó mi alma. Debe ser Jesús, debe ser Jesús, debe ser Jesús. Jesús, Jesucristo, tocó mi alma. Cuando estaba orando, orando a mi Padre, alguien tocó mi alma. Constantemente, ora, constantemente, ora en tu corazón, sin cesar. Este debe ser tu hábito, desde hoy. La oración es la llave. No lo olvides. Tu enemigo, tu enemigo, no pierde el tiempo en conspirar contra ti. Tú no debes perder el tiempo en encomendarte a ti mismo. Espectadores de todo el mundo, Empieza a razonar contigo mismo ahora. Razona contigo mismo. Verás lo que Satanás pueda haber usado. Verás lo que Satanás está usando para conectarte a él. Él quiere que seas infeliz. Él quiere que estés triste. Él quiere que mires a Jesús en una mala luz. Razona contigo mismo. Verás lo que Satanás está usando para conectarte a él. Puede ser enfermedad. Puede ser estancamiento. Pueden ser pesadillas. Puede ser soledad. Puede ser depresión. Esas son las herramientas de Satanás. Cualquier cosa que Satanás haya estado usando para conectarte a él, sea rota en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que Satanás haya utilizado, sea rota en el nombre de Jesús. Sea rota en el nombre de Jesús. Tú quieres ser feliz. Pero cuando este dolor, aflicción o lo que sea, desafío, situación, llega, esto cambia tu gozo. Sea roto en el nombre de Jesús. Sea roto en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice sí, puedo oír las cadenas caer. Las cadenas de retroceso se rompen. Puedo oír las cadenas caer. Cadenas de estancamiento. Puedo oír las cadenas caer. Cadenas de fracaso. Puedo oír las cadenas caer. Cadenas caer. Las cadenas de retroceso se rompen. En el nombre de Jesús. Jesús regocíjate. Fíjate. Espectadores. Espectadores. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe tu porción en el nombre de Jesús. Recibe tu porción en el nombre de Jesús. Estás en el lecho de enfermedad. Donde quiera que estés. Donde quiera que tu enfermedad, tu dolencia, esté localizada. Le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Los huesos secos se levantan de nuevo. Los huesos secos se levantan de nuevo. Tú, Satanás, conocemos tus actividades. Estrategias y tácticas. Te conocemos. Te conocemos. Deja mi pueblo. En el nombre de Jesús. Tú, demonio. Vete en el nombre de Jesús. Donde quiera que esté esa aflicción, le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, empieza a sellar tus bendiciones con la sangre de Jesús. Sellalas, sellalas. Sella tus bendiciones con la sangre de Jesús. Sellalas. Empiecen a sellar su bendición con la sangre de Jesucristo. Sellenla. En el nombre de Jesús. Espectadores, pídele a Jesús que te localice en su misericordia. Localízame en tu misericordia, Señor. Y libérame. Localízame en tu misericordia. Y sáname, Señor. Localízame en tu misericordia. Y libérame, Señor Jesús. Localízame en tu misericordia. Y libérame. Localízame en tu misericordia. Y libérame. Localízame en tu misericordia. Y libérame. Misericordia. 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 Localízame en tu misericordia Y sáname Localízame en tu misericordia Y libérame Eres declarado libre en el nombre de Jesús Donde quiera que esté localizado En tu cuerpo Escucha la voz de Dios Escucha la voz de Dios Escucha la voz de Dios Donde puedes ir de su presencia Tu enfermedad Donde puedes ir de su presencia Tu aflicción Donde puedes ir de su presencia Cualquier nombre Que tenga No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar Tu cáncer Tu aflicción Deja mi pueblo en el nombre de Jesús Tu aflicción Deja mi pueblo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Eres declarado libre en el nombre de Jesús Empieza a hablar en tu libertad Jesús dice Jesús dice Eres sano Tú eres sano Digo tú eres sano Digo eres sano Digo eres sano Digo eres sano Espectadores de todo el mundo Espectadores de todo el mundo Localízame Señor en tu misericordia Localízame en tu favor No me dejes fuera Cuando liberas a otros Ora Empieza a echar atrás Esa aflicción en tu sangre En tus huesos En tus riñones En tu hígado En el nombre de Jesús Di después de mí Localízame Señor Localízame Señor En tu misericordia Localízame Señor En tu favor Señor Jesús Todo problema Que atribula mi cuerpo Que atribula mi vida Toda aflicción Que atribula mi vida Se va en el nombre de Jesús Donde quiera que esté localizada Esa aflicción Dije donde quiera que esté localizada Le ordeno fuera en el nombre de Jesús Toda aflicción Atribulando tu vida Le ordeno fuera en el nombre de Jesús Donde quiera que esté localizada Donde quiera que esté localizada Esa aflicción Te ordeno fuera en el nombre de Jesús Te ordeno fuera en el nombre de Jesús Que todo problema reciba solución En tus negocios Recibe solución En tu carrera Recibe solución En tu familia recibe solución En tu matrimonio recibe solución En tu relación recibe solución 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 En el nombre de Jesús Mi negocio Mi negocio Mi negocio Aquí está la solución Mi carrera Aquí está la solución Mi matrimonio Aquí está la solución Mi familia Aquí está la solución Mi salud Mi salud Mi salud Mi salud Aquí está la solución En el nombre de Jesús Regocíjate Regocíjate Espectadores La oración La oración Tiene un lenguaje Así es la oración Y estas oraciones Están ungidas Con todo tu corazón Habla a tu corazón Localízame en tu misericordia Oh Señor Localízame en tu favor Oh Señor Que Dios te bendiga Tu misericordia Y en tu favor Oh Señor Espectadores De todo el mundo Eres bienvenido En el nombre de Jesús Cualquier desafío Tu aflicción Le ordeno fuera En el nombre de Jesús Aflicción Aflicción Donde quiera Que esté localizada Donde quiera Que esté localizada Deja a mi pueblo En el nombre de Jesús Deja a mi pueblo Donde Puede ir La aflicción Donde puede esconderse La aflicción En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Puedo ver Puedo ver Que la cadena Ha sido rota Puedo ver Que la cadena De aflicción Ha sido rota Donde quiera Que esté Ha sido rota En el nombre de Jesús Las cadenas de aflicción Han sido rotas En el nombre de Jesús Ahora mismo Confirma tu sanidad Y Entonces será hecho Empieza a confirmar tu sanidad Soy sano Soy sano Soy sano Soy sano Empieza a confirmar tu sanidad Ahora mismo Y sé liberado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Espectadores de todo el mundo Cualquier medio Que estén usando Para vernos ahora mismo Ordeno Ordeno A esa aflicción En tu vida Que te deje En el nombre de Jesús Ordeno Que esa aflicción Le deje En el nombre de Jesús Deja a mi pueblo En el nombre de Jesús Deja a mi pueblo En el nombre de Jesús Dolor En tu sangre Dolor En tus riñones Donde quiera Que esté localizado Deja A mi pueblo Deja a mi pueblo Para la gloria de Dios Sé capturado En el nombre de Jesús Donde quiera Que esta dolencia Esté localizada Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Ahora mismo Empieza a confesar Tu libertad Confiesa tu sanidad Soy sano Mi riñón es sano Mi hígado es sano Mi sangre es sana Mis tendones son sanos Mis huesos son sanos Confiesa tu libertad Confiesa tu sanidad Espectadores de todo el mundo Empieza a confesar Tu sanidad En el nombre de Jesús En la sangre de Jesús Jesús dice que eres sano Eres sano Toda enfermedad Dolencia Donde quiera que esté localizada Sea removida En el nombre de Jesús Le ordeno que te deje En el nombre de Jesús Le ordeno que te deje En el nombre de Jesús Aquel Con dolor ¿Ese dolor? No escuches más dolor No escuches más dolor No escuches más La voz de la aflicción Ahora mismo Abre tus labios Y empieza a enviarlo de vuelta Al pozo del infierno Viene del infierno Envíalo de vuelta al infierno Confiesa tu sanidad Ahora mismo Espectadores 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 de todo el mundo Cualquier medio que estés usando Para vernos Pide al espíritu maligno Que deje tu vida En el nombre de Jesús Deja mi vida Deja mi vida Tú, espíritu maligno Tú, espíritu maligno Deja mi vida Deja mi vida Abre tus labios Abre tus labios Y dile a ese espíritu maligno Que deje tu vida Dile que deje tu carrera Que deje tu carrera Que deje tu vida Abre tus labios Y que ese espíritu maligno Deje tu vida Tu carrera Tu matrimonio En el nombre de Jesús Ese espíritu de pesadilla Ese espíritu de limitación Estancamiento Aflicción Tú, espíritu de aflicción Tú, espíritu de pesadilla Di Deja mi vida Ahora Ahora mismo empieza a orar Y diga ese espíritu de pesadilla De esta nación Espíritu de limitación Deja mi vida Ahora mismo En el nombre de Jesús Ore Espectadores De todo el mundo Donde quiera que esté Esa enfermedad Esa aflicción Esa dolencia Deja mi pueblo En el nombre de Jesús Te ordeno Tu aflicción Deja mi pueblo En el nombre de Jesús Deja mi pueblo En el nombre de Jesús Deja mi pueblo En el nombre de Jesús Donde podemos ir De su presencia Cuando Jesús Dice fuera Tu aflicción Fuera Tu enfermedad Fuera ¿Quién puede decir no? Te digo a ti Aflicción En el nombre de Jesús Te digo a ti En el nombre de Jesús Fuera Di Fuera Di Fuera En mi sangre Fuera En mis huesos Fuera En mis riñones Fuera En mi hígado Fuera Donde quiera Que esté localizada En el nombre de Jesús Di Donde quiera Que esté localizada Tu aflicción Donde quiera Que esté localizada Esa aflicción En mis huesos En mi sangre En mi hígado En mis riñones En mis órganos Di Fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espectadores de todo el mundo El tiempo de Dios Es el mejor Este es tu pase A la sanidad Tu pase A la buena salud Tu pase Al progreso Recibe En el nombre de Jesús Ordeno A esa aflicción Que te deje En el nombre de Jesús Aflicción En todo área De tu vida Suelta tu garra En el nombre de Jesús Suelta tu garra Suelta tu garra En el nombre de Jesús Puedo oír sanidad 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 En tus huesos En tus riñones En tu hígado Sanidad 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanidad Ser recuperado en el nombre de Jesús. Recupero tus negocios en el nombre de Jesús. Hoy, las personas carecen de ideas. Las personas carecen de ideas. Y es por eso que nos copiamos. Ser recuperado en el nombre de Jesús. Cuando eras recuperado para la gloria de Dios, no puedes quedarte sin ideas. Ser recuperado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espectadores, cualquier medio que estén usando para vernos ahora mismo, es tan bueno como si estuvieras aquí. Es excelente. Recibe en el nombre de Jesús. Empieza a caminar en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Este es tu momento. Cualquier cosa en tu sistema, donde quiera que esté localizada, esa enfermedad, esa dolencia, le ordeno fuera, en el nombre de Jesús. Le ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Deja mi pueblo. Tú, enfermedad. Deja mi pueblo. Deja mi pueblo. Deja mi pueblo. La mano sanadora en ti en el nombre de Jesús. La mano sanadora de Jesús en ti en el nombre de Jesús. La mano sanadora de Jesús en ti en el nombre de Jesús. Te libero. Te libero. Di, soy liberado. Te libero. Di, soy liberado. Te libero. Di, soy liberado. Te libero. En el nombre de Jesús. examínate yo sé puedo ver que eres libre que eres sano espectadores de todo el mundo prepárate para contar tus bendiciones tras la oración cualquier desafío que estés enfrentando Jesús con él todas las cosas son posibles sé liberado en el nombre de Jesús para aquellos en el lecho de enfermedad ese no es el lugar donde perteneces sé liberado en el nombre de Jesús aflicción en tu sangre es cosa del pasado en el nombre de Jesús en cualquier lugar de tus órganos sé libre en el nombre de Jesús sé liberado puedo oírte siendo libre en el nombre de Jesús es aflicción es cosa del pasado en el nombre de Jesús es cosa del pasado las manos sanadoras de Jesús están sobre ti en el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo empieza a sentir la libertad ahora mismo empieza a sentir la sanidad siente esa libertad libertad en tus huesos en tu sangre en tus riñones en tu hígado libertad 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 en el nombre de Jesucristo Jesús dice se acabó esa enfermedad se acabó esa aflicción se acabó esa dolencia se acabó esa limitación se acabó ese retroceso se acabó ese fracaso se acabó Se acabó. La limitación se acabó. El estancamiento se acabó. En el nombre de Jesús. Quiero oír de ti. Se acabó. Créelo, créelo. Se acabó. De tu corazón, dilo. Se acabó. Dilo desde tu corazón. Se acabó. En el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo. Abre tus labios. Comparte tu testimonio. Con aquellos que se preocupen en escucharlo. Aleluya. Lo que el Señor ha hecho por ti. No puedes contarlo todo. Aleluya. Cuando Jesús dice que eres sano. Eres sano. Cuando Jesús dice que eres salvo. Eres salvo. Cuando Jesús dice que eres bendecido. Eres bendecido. Jesús no es un hombre que miente. Tú eres libre. Tú eres libre. Regocíjate. ¿Por qué te estás regocijando? Porque se acabó. Porque se acabó. Espectadores de todo el mundo. Sé que estás con nosotros. Cualquier medio que estés usando para vernos. Sé que estás con nosotros. La distancia no es una barrera. Sí. Sí. Puedo verte. Puedo verte. Puedo verte. Siendo posicionado para sanidad. Puedo verte siendo posicionado para sanidad. En el nombre de Jesús. Cuando uno está posicionado para sanidad y liberación, ¿qué más? La mano humana no tiene efecto. Tú has sido posicionado. Espectadores de todo el mundo, donde quiera que estés. Has sido posicionado. Has sido posicionado. Has sido posicionado. Sé liberado en el nombre de Jesús. Una vez que has sido posicionado, la sanidad es tuya en el nombre de Jesús. Una vez que has sido posicionado, la liberación es tuya en el nombre de Jesús. Una vez que has sido posicionado, la bendición es tuya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espectadores, puedo verte siendo sano. Revísate. Puedo verte siendo sano en el nombre de Jesús. Tomás, revísate. En el nombre de Jesús. Sé sano. Tomás, revísate. Puedo verte siendo sano en el nombre de Jesús. Porque Tomás quiere saber si él es sano. Déjame ver. El hombre de Dios dijo que debía revisarme. Tomás, revísate. Digo que eres sano en el nombre de Jesús. Una mujer que estaba en el lecho de enfermedad. Puedo verla levantarse diciendo, oh Dios mío, puedo caminar ahora. Tus negocios comienzan a caminar en el nombre de Jesús. Tu carrera comienza a caminar en el nombre de Jesús. Estoy viendo a una mujer ahora mismo. Ella estaba en el lecho de enfermedad por muchos años. Ahora mismo ella está caminando. ¿Qué significa eso? Tus negocios están caminando ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Que tu carrera comienza a caminar en el nombre de Jesús. Tu carrera comienza a caminar. Te dije que estaba viendo una mujer que había estado en el lecho de enfermedad por muchos años caminar instantáneamente. ¿Qué significa eso para ti? Esto significa que tu negocio está caminando. Tu carrera está caminando ahora. Digo, está caminando ahora. Digo que tu carrera está caminando ahora. Tu carrera está caminando. Tú deberías estar listo para caminar. Armoniza tu acción con tus palabras. Ahora mismo es tiempo de armonizar tu acción con tus palabras. Cuando digo que tu carrera está caminando, créelo. Tú lo crees. No lo digas porque yo lo dije. No lo digas porque yo lo dije. Esto es lo que Dios me pidió que te dijera. Tu futuro está caminando ahora. Tu carrera está caminando ahora. Tus finanzas están caminando. Tu matrimonio está caminando. Dije, está caminando. Oh Dios mío, esto es un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Buenos días. Buenos días. Espectadores, cualquier medio que estés usando para vernos aquí, eres declarado sano en el nombre de Jesús. Declarado sano en el nombre de Jesús. Eso en tus huesos. Se libre de enfermedad. Eso en tu sangre. Se libre de enfermedad. Tus órganos, tus órganos, tus órganos. Sean libres de enfermedad. Libres de la enfermedad. Su mano sanadora está sobre ti. La mano sanadora de Jesús está sobre ti. La mano sanadora de Jesús está sobre ti. La mano sanadora de Jesús está sobre ti. Sé sano. Sé sano. Sé sano. Sé sano. Sé liberado. 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 en el nombre de Jesucristo oramos cualquier cosa que obstaculice tu liberación lo que obstaculice tu sanidad que obstaculice tu bendición ya sea falta de perdón ya sea enojo sea celos envidia se aparta en el nombre de Jesús empieza a apartarlo apartalo, apartalo, apartalo apartalo en el nombre de Jesús abre tus labios y empieza a apartar la falta de perdón incredulidad, duda se apartan en el nombre de Jesús empieza a apartarlas apartalas 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 en el nombre de Jesús recibe tu sanidad recibe tu sanidad recibe tu libertad recibe tu liberación recibe tu liberación recibe tu libertad en el nombre de Jesús regocíjate regocíjate espectadores de todo el mundo empieza a darle la bienvenida Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido libera nuestro corazón para recibirte libera nuestro corazón para recibirte libera nuestro corazón para recibirte Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo libera mi corazón para recibirte para recibirte para recibirte eres bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido eres bienvenido, eres bienvenido Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo espectadores, no al temor Jesús ha derrotado a Satanás Él ha derrotado la enfermedad Él ha derrotado la enfermedad Él ha derrotado la pobreza no al temor en el nombre de Jesús ahora mismo, abre tus labios y empieza a confesar tu victoria confiesa tu victoria sobre la enfermedad confiesa tu victoria sobre la dolencia confiesa tu victoria sobre la enfermedad confiesa tu victoria sobre la pobreza confiesa tu victoria sobre la dificultad confiesa tu victoria sobre las circunstancias empieza a dominar las circunstancias a tu alrededor la crisis, la situación, domínalas, 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 Jesús ha derrotado a Satanás, ahora mismo abre tus labios, en el nombre de Jesús, sé libre, ordeno tu libertad en el nombre de Jesús, esa enfermedad, esa dolencia, donde quiera que estén, sé libre en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo espíritu, que ataque tu cuerpo, que ataque tus órganos, sé libre en el nombre de Jesús, les ordeno fuera, anímate, Jesús ha vencido, Jesús ha vencido, Jesús ha vencido por ti, Jesús ha derrotado a Satanás por ti, digo, anímate, todo espíritu, que ataque tu cuerpo, que ataque tu cuerpo, que ataque tu cuerpo, que ataque tu espíritu, que ataque tus órganos, en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado, en tus fluidos, les ordeno fuera en el nombre de Jesús, digo, fuera, tu enfermedad, fuera, tu enfermedad, fuera, tu enfermedad, no puedo oírte, fuera, puedo verlos fuera, están cediendo, se están yendo, se están yendo, regocíjate, regocíjate, puedo verlos fuera, puedo verlos fuera, puedo verlos fuera, puedo verte siendo sano, puedo verte siendo liberado, puedo verte siendo salvo, no puedo oírte, déjame oír tu voz, En el nombre de Jesús, habla para mí, habla para mí, la voz de la victoria, quiero oír de ti la voz de la victoria, voz de 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 victoria, soy libre, La derrota y el fracaso son cosas del pasado, soy libre, la derrota y el fracaso son cosas del pasado, soy libre, la derrota y el fracaso son cosas del pasado, déjame oír tu voz, déjame oír tu voz, En el nombre de Jesús, regocíjate, Jesús ha vencido, Jesús ha vencido. Espectadores de todo el mundo, a todos los corazones que están en esclavitud, esclavitud de falta de perdón, esclavitud de envidia, de celos, sean libres en el nombre de Jesús. Abre tus labios, cualquier cosa que obstaculice tu liberación, ahora mismo empieza a abrir camino en el nombre de Jesús, empieza a abrir camino en el nombre de Jesús, cualquier cosa, lo que sea, lo que sea, todo obstáculo abre camino en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llueve sobre nosotros, tu poder de liberación, llueve sobre mí, llueve sobre mí, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Poder, gloria, 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 gloria. Te digo a ti, tu enfermedad, tu enfermedad, tu enfermedad, poder, di fuera, 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 en tu sangre, en tu sangre, en tus riñones, en tus riñones, en tu hígado, digo fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Ordenale, ordenale fuera, ordenale fuera. Ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera. Ordenale fuera. Dile a esa dolencia, dile a esa enfermedad, di fuera, fuera, di fuera a esa enfermedad. Vamos, vamos, vamos. donde podemos ir de su presencia que llueva poder de sanidad que llueva poder de sanidad que llueva poder de sanidad en el nombre de Jesús que llueva poder de sanidad que llueva poder de sanidad que llueva poder de sanidad en el nombre de Jesús. Ora. Pide que llueva poder de sanidad en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, donde quiera que esa dolencia esté localizada en tu cuerpo, no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay dolencia que Jesús no pueda curar. No hay carga que Jesús no pueda llevar. Ordeno a esa dolencia que te deje en el nombre de Jesús. Que deje tu sangre en el nombre de Jesús. Que deje tus riñones en el nombre de Jesús. Que deje tu hígado en el nombre de Jesús. Que deje tus huesos en el nombre de Jesús. Cualquier nombre que tenga. No hay dolencia que Jesús no pueda curar. Sé curado en el nombre de Jesús. Deja mi pueblo. Abre tus labios y di, déjame en el nombre de Jesús. Tu dolencia, te ordeno que me dejes en el nombre de Jesús. Tu enfermedad, te ordeno que me dejes en el nombre de Jesús. Tu enfermedad, te ordeno que me dejes en el nombre de Jesús. Déjame en el nombre de Jesús. Déjame en el nombre de Jesús. Déjame en el nombre de Jesús. Ora. Ora en el nombre de Jesús, que toda enfermedad te deje. Dios dice que es tiempo de que te vayas. Tú, dolencia, es tiempo de que te vayas. Tú, aflicción, es tiempo de que te vayas. Deja mi pueblo en el nombre de Jesús. Deja a mi pueblo. Es tiempo de que te vayas. Vete, vete, vete. Tu aflicción. Tu aflicción. En los huesos. Tu aflicción. En los riñones. Tu aflicción. En el hígado. Tu aflicción. En la sangre. Tu aflicción. Tu aflicción. Tu aflicción. Tu aflicción. Es tiempo de que te vayas. Deja a mi pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ordenale. Ordenale que se vaya. Que se vaya. Abre tus labios. Empieza a ordenarle que se vaya. Que se vaya. Te ordeno que te vayas. Vete. Vete. Espectadores de todo el mundo. La veo irse. Veo a la enfermedad yéndose. Ahora mismo. Empieza a confesar tu libertad. Confiesa tu libertad. Soy restaurado. Soy regenerado. Confiesa tu libertad. Confiesa tu libertad. Ahora mismo, confiesa tu libertad. Estoy restaurado. He sido regenerado en el nombre de Jesús. Vengan a mí, todos los que están cargados. Aquí están tus hijos. Ellos han venido a ti, Señor. Toda aflicción en su sangre. Dolencia en su sangre. Donde quiera que esté localizada. Los libero en el nombre de Jesús. Tu enfermedad en el nombre de Jesús. Digo, fuera en el nombre de Jesús. Digo, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera, ordenale fuera. en el nombre de Jesús, donde quiera que esté, en tus facultades, la distancia no es una barrera. Le digo a esa aflicción, deja a mi pueblo. Le digo a esa dolencia, deja a mi pueblo. Le digo a esa enfermedad, deja a mi pueblo. 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 En el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, empieza a salir de la enfermedad. Siento el toque de Jesús. Siento el toque de Jesús. Sal de la enfermedad. Sal de la enfermedad. Puedo verte ser liberado. Puedo verte ser sano. Puedo verte ser liberado. En el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, si es verdad para tu vida, que eres sano, que eres libre, empieza a confesar tu liberación. Confiesa tu sanidad. Si es verdad para ti, que eres sano. Si es verdad para tu vida, confiese su libertad y su sanidad en el nombre de Jesús. Confiéselo. Si la palabra de Dios es verdad para tu vida, di, soy sano, soy libre. Di gracias, Jesús. No puedo oírte. Di gracias, Jesús. Créelo, créelo, créelo. Espectadores de todo el mundo, cualquier situación en la que estés, cualquier desafío, esto es, oscuridad, ordeno luz, que se haga la luz en el nombre de Jesús. En tu salud, que se haga la luz. En tus riñones, que se haga la luz. En tu hígado, que se haga la luz. En tu sangre, que se haga la luz. En tus órganos, que se haga la luz. Donde sea que esté localizada, que se haga la luz. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Ese retroceso, que se haga la luz. Esa decepción, que se haga la luz. Ese fracaso, que se haga la luz. Esa enfermedad, que se haga la luz. Que se haga la luz. Esa pesadilla, que se haga la luz. En el nombre de Jesús. Puedo ver la luz de Dios. Espectadores, ¿están ahí? Cualquier medio que estén usando para vernos en este momento. Tan solo cree. Tan solo cree. Con Dios, todo es posible. Espectadores de todo el mundo. ¿Espectadores? ¿Estás guardando algún dolor del pasado? ¿Quién dolor para los en que estén? ¿O falta de perdón? ¿Falta de perdón? Pídele a Jesucristo que te haga un canal de perdón, allí donde hay daño. Pídele a Jesús que te haga un canal de perdón, allí donde hay falta de perdón. Un canal de amor, allí donde hay odio. En el nombre de Jesucristo oramos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora es tiempo de avanzar. Puedes hablar a Jesús. Di, puedo hablar a mi Padre. Nuestro Padre en el cielo. Glorificamos su nombre. Nos postramos ante ti. En el poderoso nombre de Jesucristo. He venido, oh Señor. He venido, oh Señor. Tú dijiste, vengan a mí todos los cargados. Todos los que están oprimidos. Yo he venido, oh Señor. Libérame en el nombre de Jesús. Libérame en el nombre de Jesús. Libérame, Señor. De ese Espíritu que retiene mi salud. De ese Espíritu que retiene mi matrimonio. De ese Espíritu que retiene mi familia. De ese Espíritu que retiene mis finanzas. De ese Espíritu que retiene mi carrera. De ese Espíritu que retiene mi futuro. ¡Se liberado! 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 ¡Ora! Empieza a desconectarte. Desconéctate. Espectadores, aquellos que esperan en el Señor nunca serán decepcionados. Cualquier dolencia, cualquier enfermedad, en tus órganos, no hay enfermedad que Jesús no pueda curar. No hay una dolencia que Jesús no pueda sanar. ¡Se he sanado en el nombre de Jesús! ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! Cuando el Hijo perdona, eres perdonado. Cuando el Hijo perdona, eres liberado. ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! Todo dolor en tus riñones, todo dolor en tu hígado, todo dolor en tu sangre, en tus riñones, en tus huesos, donde quiera que esté localizado. Yo le ordeno fuera en el nombre de Jesús. ¡Le ordeno fuera en el nombre de Jesús! Acuerda conmigo. ¡Eres liberado! ¡Puedo verte siendo liberado! ¡Puedo verte siendo liberado! ¡Puedo verte siendo sano! ¡Puedo verte siendo libre! ¡Regocijate! ¡Puedo verte siendo liberado! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte siendo liberado! Espectadores de todo el mundo, ahora mismo, empieza a regocijarte por tu sanidad, liberación, progreso, libertad que está a punto de pasar, en su fe. ¡Regocijate ahora mismo! Espectadores de todo el mundo, la Biblia dice, Vengan a mí, todos los que están fatigados, enfermos, todos los pobres. Señor, yo he venido. Di después de mí. Espectadores, digan. Señor, yo he venido. En tu fe, he venido. En tu fe, yo he venido. Empieza a confesar esto ahora mismo. Espectadores de todo el mundo. Empieza a separarte en el nombre de Jesús de esa dolencia. Esa dolencia en tu hígado. Sepárate en el nombre de Jesucristo. Sánalos, Señor. Ellos han venido. Suéltalos, Señor. Sánalos de esa aflicción. Libéralos de esa aflicción. Abre tus labios y empieza a separarte. Rompela, rompela, rompela. Rompe la aflicción. Rompela, 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 rompela. En el nombre de Jesús. Ora. Espectadores de todo el mundo, ahora mismo, en su fe, empieza a darle gracias ahora mismo. Ahora mismo, empieza a dar gracias a Jesús por una gloriosa respuesta a tu oración. Mientras esperas ser sanado, dale gracias por sanarte. Mientras esperas ser liberado, gracias por liberarte. En su fe, en su fe, en su fe, en su fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos. Aleluya. Esto muestra que eres perdonado. Di, soy perdonado. Y si el Hijo te ha perdonado, eres liberado. Si el Hijo te ha perdonado, eres liberado. Se he liberado en el nombre de Jesús. De todo reproche. De toda vergüenza. Se he liberado en el nombre de Jesús. Se he liberado en el nombre de Jesús. Dale gracias a Él. En cada oración, dale gracias a Él. En su fe, dale gracias a Él. Se he liberado en el nombre de Jesús. De todo reproche. De toda vergüenza. ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! Donde quiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo, de todo reproche, de toda vergüenza, ¡Se he liberado en el nombre de Jesús! ¡Eres liberado en el nombre de Jesús! Acuerda conmigo. ¡Puedo verte siendo liberado! ¡Puedo verte siendo liberado! Tus hijos han venido. Dijiste, vengan a mí, todos los enfermos. Ellos han venido. ¡Libéralos en el nombre de Jesús! ¡Expulsa ese veneno! ¡Expulsa esa dolencia! ¡Expulsa ese fibroma! ¡Dolencias en sus riñones, en su hígado! ¡Las ordeno fuera! ¡Fuera! 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 Cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarte a la enfermedad, cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarte a la enfermedad, cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarte a la dolencia, ¡se desconectado! ¡Se desconectado! ¡Se desconectado! ¡Cualquier cosa que Satanás pueda haber usado para conectarte a la esterilidad, a la enfermedad! ¡Para conectarte a la enfermedad! ¡Se desconectado en el nombre de Jesús! ¡Se desconectado en el nombre de Jesús! ¡Puedo verte siendo soltado! ¡Puedo verte siendo libre! ¡Empieza a dar gracias al Señor en su fe! ¡Dale gracias! ¡Dale gracias por tu libertad! ¡Espectadores! ¡Donde quiera que estés! ¡Te decimos! ¡La jaula de enfermedad! ¡La jaula de pobreza! ¡La jaula de soledad! ¡Son un resultado de la falta de perdón! ¡Resultado de la falta de perdón! ¡Ya sea que seas acusado o acusador! ¡Te encuentras a ti mismo en una jaula de pobreza! ¡Te encuentras a ti mismo en una jaula de aflición! ¡Esa es la raíz! ¡La raíz de la pobreza es la falta de perdón! ¡La raíz de la aflicción es la falta de perdón! ¡La raíz de la soledad, de la depresión es la falta de perdón! ¡La raíz de la soledad, de la no perdón! ¡La falta de perdón es la raíz! ¡Dile a tu vecino! ¡La raíz de la soledad! ¡Es la falta de perdón! ¡La raíz de la aflicción! ¡La falta de perdón! ¡La raíz de la depresión! ¡Es la falta de perdón! ¡La raíz de la pobreza! ¡Es la falta de perdón! ¡Ya sea que seas acusado o acusador! ¡Esa es la raíz! ¡Espectadores! ¡Ahora mismo es tiempo de empezar a liberarte! ¡Has estado en esa jaula de pobreza! ¡En esa jaula de soledad! ¡En esa jaula de aflicción! ¡En esa jaula de retroceso! ¡Por favor! ¡Perdona! ¡Ya sea que seas acusado o acusador! Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú estás incluido. ¡Empieza a perdonar! ¡Libero tu espíritu en el nombre de Jesús! 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 ¡Di misericordia! ¡Di misericordia! ¡Di misericordia! ¡Di misericordia! ¡Misericordia! ¡No puedo oírte! ¡Espectadores de todo el mundo! ¡De nuevo y de nuevo! ¡Una y otra vez! ¡Esto es lo que necesitas ahora! ¡Abre tus labios y di! ¡Ten misericordia de mí, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Esto es lo que es David de Pichy Dumont! ¡Ahora mismo abre tus labios y empieza a atar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, a la voluntad y el propósito de Dios para tu vida! ¡Espectadores de todo el mundo, que sean atados en el nombre de Jesús, a la voluntad y el propósito de Dios, en el nombre de Jesús! ¡Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, sean atados en el nombre de Jesús! ¡Ahora mismo abre tus labios, créelo, con todo tu corazón, donde sea que esa dolencia esté localizada! ¡Ordeno fuera en el nombre de Jesús! ¡Ya sea en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado, fuera, en el nombre de Jesús! ¡Fuera, en el nombre de Jesús! Ordeno esa debilidad, si hay alguna debilidad que esté permaneciendo contra ti. ¡Recuerda, no se trata de tu debilidad, no se trata de tu retroceso! ¡Digo, se somete en el nombre de Jesús! ¡Se somete en el nombre de Jesús! Cualquier cosa que puedas haber tomado, que puedas haber comido, en tus sueños, o de la mesa de tu enemigo, ¡Ordeno fuera en el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús, cualquier cosa que hayas bebido, cualquier cosa que hayas tomado, en los sueños, de la mesa de tu enemigo, en la mesa del enemigo, yo lo expulso en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, ¡Espíritu Santo! Por el poder del Espíritu Santo, ¡Espíritu Santo! No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay dolencia o enfermedad que Jesús no pueda curar. No hay una carga que Jesús no pueda llevar. Recibe libertad. Recibe un alivio. Recibe libertad. Recibe libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Ahora mismo, empieza a hablar en tu libertad. Empieza a hablar y a confesar tu libertad. ¡Libertad! ¡Progreso! ¡En tu salud! ¡Libertad! ¡En tus negocios! ¡Progreso! ¡En tus finanzas! ¡Libertad! ¡En tu matrimonio! ¡Progreso! ¡En tu familia! ¡Libertad! ¡Progreso! ¡En tu carrera! ¡En tu carrera! ¡En tu carrera! En el nombre de Jesucristo oramos. ¡Estoy esperando oír de ti la voz del progreso! ¡Puedo entender la voz del progreso! ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Digo yo creo! ¡La voz que estoy oyendo es la voz de la libertad! Espectadores, empieza a actuar en tu libertad. Actuar en tu progreso. Comparte tu testimonio con tu vecino. Díselo, diles tu testimonio. ¡Esto es así! ¡Espectadores! Empieza a cubrirte con la sangre de Jesús. ¿Cúbrez-vous por el sangre de Jesús? Estás diseñado para la libertad. Estás diseñado para el progreso. Ahora mismo, cúbrete con la sangre de Jesús. 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 En el nombre de Jesucristo. ¡Amén! ¡Amén! Espectadores, dondequiera que estés, te decimos, la jaula de enfermedad, la jaula de pobreza, la jaula de soledad, son un resultado de la falta de perdón. Resultado de la falta de perdón. Ya sea que seas acusado o acusador, te encuentras a ti mismo en una jaula de pobreza. te encuentras a ti mismo en una jaula de aflicción. Esa es la raíz. La raíz de la pobreza es la falta de perdón. La raíz de la aflicción es la falta de perdón. La raíz de la soledad, de la depresión, es la falta de perdón. La raíz de la isolemán es el no perdón. La falta de perdón es la raíz. Dile a tu vecino, la raíz de la soledad es la falta de perdón, la raíz de la aflicción, la falta de perdón, la raíz de la depresión, es la falta de perdón, la raíz de la pobreza, es la falta de perdón. Ya sea que seas acusado o acusador, esa es la raíz. Espectadores, ahora mismo es tiempo de empezar a liberarte. Has estado en esa jaula de pobreza, en esa jaula de soledad, en esa jaula de aflicción, en esa jaula de retroceso. Por favor, perdona, perdona, ya sea que seas acusado o acusador. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen y tú estás incluido. Empieza a perdonar. Libero tu espíritu en el nombre de Jesús. 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 di misericordia, di misericordia, di misericordia, misericordia, no puedo oírte. Espectadores de todo el mundo, de nuevo y de nuevo, una y otra vez, esto es lo que necesitas ahora. Abre tus labios y di, ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Ahora mismo, abre tus labios y empieza a atar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, a la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. Espectadores de todo el mundo, que sean atados en el nombre de Jesús, a la voluntad y el propósito de Dios, en el nombre de Jesús. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo sean atados en el nombre de Jesús. Ahora mismo, abre tus labios, créelo con todo tu corazón, donde sea que esa dolencia esté localizada. Ordeno fuera en el nombre de Jesús. Ya sea en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Ordeno esa debilidad, si hay alguna debilidad que esté permaneciendo contra ti. Recuerda, no se trata de tu debilidad, no se trata de tu retroceso. digo, se somete en el nombre de Jesús. Se somete en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que puedas haber tomado, que puedas haber comido, en tus sueños, o de la mesa de tu enemigo, ordeno fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. cualquier cosa que hayas tomado, en los sueños, de la mesa de tu enemigo, yo lo expulso en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay dolencia o enfermedad que Jesús no pueda curar. No hay una carga que Jesús no pueda llevar. Recibe libertad. Recibe un alivio. Recibe libertad. Recibe libertad. Libertad. Ahora mismo empieza a hablar en tu libertad. Empieza a hablar y a confesar tu libertad. Libertad. Progreso en tu salud. Libertad en tus negocios. Progreso en tus finanzas. Libertad en tu matrimonio. Progreso en tu familia. Libertad. Progreso en tu carrera. Progreso en tu carrera. En tu carrera. En el nombre de Jesucristo oramos. En el nombre de Jesucristo nos hemos pregado. Estoy esperando oír de ti la voz del progreso. Para que entendamos la voz del progreso de la perceta de vuestra boca. yo creo. Yo creo. Yo creo. Digo yo creo. La voz que estoy oyendo es la voz de la libertad. Espectadores empieza a actuar en tu libertad. Actuar en tu progreso. Comparte tu testimonio con tu vecino. Díselo. Diles tu testimonio. Esto es así. Espectadores empieza a cubrirte con la sangre de Jesús. Estás diseñado para la libertad. Estás diseñado para el progreso. Ahora mismo cúbrete con la sangre de Jesús. 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 En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. espectadores de todo el mundo. ¿Dónde podemos ir de su presencia? Puedo sentir la sanidad de Dios en tu vida. Siento que Dios te está tocando en el nombre de Jesús. Sé tocado. Sé liberado en el nombre de Jesús. Esa aflición sea soltada en el nombre de Jesús. Esa enfermedad donde quiera que esté localizada esa dolencia esa enfermedad se ha sanado en el nombre de Jesús. Puedo verte siendo sanado. Siendo tocado. Puedo verte siendo sano. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Empieza a sentirlo ahora mismo. Lo estoy sintiendo ahora mismo. Siento que eres sanado. Siento que eres liberado. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Espectadores de todo el mundo, ahora mismo empieza a atar tu cuerpo. La Biblia dice que cualquier cosa que atemos aquí en la tierra será atada en el cielo. cualquier cosa que soltemos aquí en la tierra será soltada en el cielo. Ahora mismo empieza a atar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo ordena a ese demonio que está detrás de tu situación. Ordenale, ordenale. Ordena a ese demonio a ese espíritu responsable de esa situación. ¿Quién es responsable de ese desafío? Ordena a ese demonio, a ese diablo. Ordenale fuera, ordenale fuera en el nombre de Jesús. Tu aflicción, deja mi pueblo, tu aflicción, deja mi pueblo, deja mi pueblo. Espectadores, donde quiera que esté localizada, esa dolencia, esa enfermedad, esa aflicción, le ordeno fuera en el nombre de Jesús. le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Le ordeno fuera en el nombre de Jesús. Tu aflicción, deja mi pueblo, tu enfermedad, deja mi pueblo, tu dolencia, tu enfermedad. Te maldigo en el nombre de Jesús. Suéltalos, 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 en el nombre de Jesús. Confiesa tu libertad, confiesa tu libertad, espectadores de todo el mundo, empiecen a confesar su libertad. Espectadores, te declaramos libre de cualquier enfermedad o dolencia en tu sangre, fluidos, riñones, tendones, hígado. sé declarado libre en el nombre de Jesús. Sé declarado libre en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que puedas haber tomado en tus sueños, yo lo expulso en el nombre de Jesús. Expúlsalo por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, empieza a purgarlo. Expúlsalo, expúlsalo en el nombre de Jesús. Hora, cualquier veneno que puedas haber tomado a través de los sueños. Expúlsalo por la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, expúlsalo, expúlsalo. Espectadores de todo el mundo, recibe claridad, claridad, claridad en el nombre de Jesús. Claridad en tu salud, claridad en tus negocios, claridad en tus finanzas, claridad en tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Claridad, 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 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Regocíjate, Rejuice-vos. Espectadores de todo el mundo, empieza a liberarte para el presente. Deja ir toda falta de perdón. Deja ir todo resentimiento, enojo, malos sentimientos contra cualquiera en el nombre de Jesús. Deja ir el resentimiento, en el nombre de Jesús. Di, mi corazón, deja ir toda falta de perdón, resentimiento, enojo, malos sentimientos contra cualquiera, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, quiero ser como Jesús en mi corazón. Quiero ser como Jesús en mi corazón. En el nombre de Jesús, oramos. Dondequiera que tengas ese dolor o esa aflición, Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. el restaurador, el restaurador, el restaurador, el sanador, dondequiera que esté localizada, esa aflición, esa dolencia, esa enfermedad, dondequiera que esté localizada, en tus órganos, le ordeno fuera en el nombre de Jesús. 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 Libertad para tus huesos. Libertad para tus riñones. Libertad para tu hígado. Libertad para tu sangre. Libertad para tus tendones. Libertad para tus órganos. Libertad. Abre tus labios y empieza a confesar tu libertad en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, libertad para mi hígado, libertad para mi hígado, mis riñones, mis tendones, para mi vientre. Libertad. Puedo oír libertad en el nombre de Jesús. Confiesa libertad. Confiesa libertad y empieza a vivir en tu confesión. Empieza a vivir en tu confesión. Confiesa libertad y empieza a vivir en tu confesión. En el nombre de Jesús, empieza a vivir en tu confesión. Di, estoy viviendo en mi confesión. En el poderoso nombre de Jesucristo Espectadores, yo sé que están listos y el Espíritu de Dios es mucho alrededor para hacernos libres Él ya ha descendido ¿Cómo permanecerá? Piensa en eso Empieza a hablarte a ti mismo ¿Cómo Él permanecerá? Ese es nuestro desafío Él no permanece en nosotros cuando es contristado Te hablé acerca de la ofensa Cuando guardamos un resentimiento contra nuestro hermano Ya hemos contristado al Espíritu Santo Cualquier ofensa en el pasado Cualquier dolor del pasado Es tiempo ahora de dejarlo ir Así que tienes que hacer eso ahora Antes de que recibas Espectadores de todo el mundo Donde quiera que estés Cualquier cosa que estés haciendo Es el momento ahora Es el momento ahora Abre tus labios Abre tus labios y empieza a desconectarte Desconéctate a ti mismo Necesitas un Espíritu libre ahora mismo Empieza a desconectarte En el nombre de Jesús 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 Espectadores Donde quiera que estés La distancia no es una barrera Le decimos a esa aflicción No hay un escondite Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Tu aflicción Deja a mi pueblo Estás en el lecho de enfermedad Estás en el lecho de enfermedad Donde quiera que estés Estás en coma El dueño de tu alma Te está ordenando que te levantes Tu aflicción Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Deja a su sangre Deja a sus riñones Te ordeno que dejes su hígado Deja a sus huesos Te lo ordeno en el nombre de Jesús Espectadores de todo el mundo Cualquier cosa que Satanás Haya usado Para conectarte a Él Tu debilidad Podría ser tu enojo Podría ser dolor del pasado Falta de perdón Cualquier cosa que Satanás Pueda haber usado Para conectarte a Él Ahora mismo empieza a desconectarte Desconéctate Desconéctate En el nombre de Jesús Desconéctate Espectadores de todo el mundo Abran sus labios Cualquier cosa En el poderoso nombre de Jesucristo Espectadores de todo el mundo Satanás Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Te lo ordeno En el nombre de Jesús Deja a mi pueblo No tienes lugar No tienes derecho Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Te digo Que no tienes lugar No tienes derecho Deja a mi pueblo Deja su salud Deja sus finanzas Deja sus negocios Deja su matrimonio Deja su familia Abre tus labios Ordenale a Satanás Espectadores de todo el mundo Esta es tu confesión Ahora mismo Donde quiera Que esa aflicción Esté todavía localizada Ordeno a esa aflicción Que te deje en el nombre de Jesús Tu aflicción Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Deja a mi pueblo Te lo ordeno En el nombre de Jesús Ordeno en el nombre de Jesús Puedo verte siendo sano Mi pueblo Puedo verte siendo liberado Puedo oír progreso Puedo oír progreso Puedo oír progreso Declara esto Con tu corazón Gracias Jesús Yo sé que me has sanado Yo sé que me has liberado Sé que me has liberado Gracias Jesús Continúa confesando esto Confiésalo con todo tu corazón Espectadores Vivirás por tu confesión Ahora mismo Empieza a vivir Por tu confesión Confiésalo Confiésalo Yo sé que me has liberado Gracias Jesús Sé que me has sanado Gracias Jesús Abre tus labios Espectadores Espectadores de todo el mundo Espectadores El cielo está al corriente El cielo está al corriente El cielo está al corriente Espectadores Donde quiera que estés Cualquier cosa Que estés haciendo En este momento Abre tus labios Y pídele a Jesús Pídele a Jesús Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Oh Espíritu Santo Háblame Señor Oh Espíritu Santo Háblame Señor Oh Espíritu Santo Háblame Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Espectadores de todo el mundo En este momento Cualquier situación En la que estén Cualquier situación En la que estés La distancia No es una barrera Espíritu diabólico Rompo tu dominio En la vida De nuestros hijos De nuestro pueblo Por todo el mundo Espíritu demoníaco Que tu dominio Se rompa Que tu dominio Se rompa Que tu dominio Se rompa Abre tus labios Abre tus labios Ahora mismo Empieza a romper Todo dominio Rompe su dominio Y empieza a romper El dominio demoníaco En el nombre de Jesús Rompe su dominio Tu espíritu demoníaco Tu dedo En la vida De mi pueblo Se ha roto Se ha roto En el nombre De Jesús Tu punto de contacto En la vida De mi pueblo Se ha roto En el nombre De Jesús En la vida De mi pueblo Se rompa En el nombre De Jesús Que tu dominio Se rompa En el nombre De Jesús Demonio Que tu dominio Se rompa En el nombre De Jesús Cualquier cadena Cadena de pobreza Cualquier cadena Cadena de enfermedad Cualquier cadena Cadena de retroceso Cualquier cadena Cadena de decepción Sea rota en el nombre de Jesús Suelta tu garra Suelta tu garra Espectadores Escucha la claridad Visible y clara Esta es la promesa de Dios para ti Claridad para tu salud Tu aflición Donde quiera que esté localizada esa aflición Dolencia Donde quiera que esté localizada Abre tus labios Este es tu tiempo Para quedar limpio Para quedar claro 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 Abre tus labios Ya estás cansado de esa enfermedad Abre tus labios Jesús te ama En el poderoso nombre de Jesús Espectadores Que tu cabeza Quede clara Sé libre en el nombre de Jesús 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 Si Jesús dice que eres libre Eres libre Créelo, créelo Y confiesa tu libertad Empieza a confesar tu libertad Confiesa tu libertad Confiesa tu libertad. Soy sano. Mis riñones están sanos. Soy sano. Mi hígado está sano. Soy sano. Mi sangre está sana. Soy sano. Mis huesos están sanos. Soy sano. Mis fluidos están sanos. Soy sano. Mis órganos están sanos. Soy sano. En el nombre de Jesús. Confiesa tu libertad. Confiesa tu sanidad. Soy sano. En el nombre de Jesús. Abre tus labios. Abre tus labios. Empieza a confesar tu sanidad. Confiesa tu sanidad. En el poderoso nombre de Jesucristo. Espectadores. Progreso. En tus finanzas. En tu carrera. En tus negocios. Progreso. 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 ¿Puedes oír lo que yo estoy oyendo? Puedo oír. Progreso. 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 Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Espectadores. Donde quiera que estés. Aquí está la claridad de que eres libre. Dije. Está claro que eres libre. Este es un mensaje para ti. Está claro. Eres libre. Si Dios dice que eres libre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Así que. Hay claridad. Eres libre. Donde hay claridad. Ahí está Dios. Donde hay claridad. Hay luz. Aquí está la claridad. En el nombre de Jesús. Regocíjate. Espectadores de todo el mundo. Este es el tiempo por el que has estado orando. Este es el tiempo por el que has estado orando. Quiero que sepas que tu situación como cristiano es meramente una breve pausa entre dos eventos. Tu situación. Mi situación. Cualquier situación en la que yo esté. Es meramente una breve pausa entre dos eventos. Este es el tiempo por el que has estado orando. Ahora mismo es tiempo de desprenderte de todo espíritu que no es de Dios, que atormenta tu vida. Tu cuerpo es un templo de Dios. Esa pesadilla en tus negocios. Pesadilla en tu salud. Pesadilla en tu matrimonio. Pesadilla en tu familia. Pesadilla en tu carrera. Pesadilla en tu destino. Pesadilla es demonio. Espectadores, abre tus labios y empieza a revocar esa pesadilla en tu negocio. Esa pesadilla en tu salud. Esa pesadilla en tu matrimonio y en tu familia. Pesadilla en tu carrera. Esa pesadilla en tu salud, en tus finanzas, en tu carrera. Abre tus labios. Revoca toda pesadilla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Demonio es pesadilla. Dije, el demonio, el espíritu demoníaco que atormenta tu vida, tu carrera, tu salud, es pesadilla. Venimos en contra de ti en el nombre de Jesús. Espectadores en casa, donde quiera que estén, empieza a levantarte en contra de ese demonio. Ve en contra de ese demonio. Vaya en contra de ese demonio que causa pesadillas en el nombre de Jesús. Espectadores, vamos, creamos juntos. Déjame darle gracias a Jesús por darte la fe para creer. Señor, remueve cualquier dolencia, enfermedad, aflicción, en su sangre, en sus fluidos, en sus tendones. Sea removida en el nombre de Jesús. Remueve ese cáncer en el nombre de Jesús. Remueve esa dolencia en su sangre, en el nombre de Jesús. Remueve esa dolencia en su hígado, en el nombre de Jesús. Remueve esa dolencia en sus riñones, en el nombre de Jesús. Donde quiera que esté esa aflicción, sea removida en el nombre de Jesús. Sea removida en el nombre de Jesús. Sea removida en el nombre de Jesús. Remueve esa aflicción en el nombre de Jesús. Esa montaña, esa pesadilla, sea removida en el nombre de Jesús. Espectadores, sí. Quiero felicitarte. Porque eres una persona exitosa. Eres una persona sana en el nombre de Jesús. Espectadores, empieza a pedir un mayor entendimiento, un mayor entendimiento, un mayor entendimiento del corazón de Dios. Porque Jesús es el Señor sobre tu vida. Ora. Un mayor entendimiento. Jesús es el Señor sobre tu vida. Te libero en el nombre de Jesús. Cualquier atadura en la que te encuentres, en tu matrimonio, en tus finanzas, sea liberado en el nombre de Jesús. Cualquier atadura sea liberado en el nombre de Jesús. Puedes dar lo mejor de ti con la gracia de Dios si no estás en una jaula. Cualquier jaula en la que te encuentres. Cualquier jaula generacional. Cualquier jaula generacional. Conocida o desconocida. Te libero en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Puedo sentir la liberación de Dios. Puedo sentir la liberación de Dios. Puedo sentir la liberación de Dios. Sé liberado. Sé liberado. Ahora mismo, aquellos que están bajo la influencia de mi voz, te libero en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, de acuerdo a su palabra, que dice, vengan a mí, los pobres, los enfermos. De acuerdo a su palabra, te libero en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Comienza a darle gracias a Dios ahora por darte la fe para creer. Dale gracias a Dios ahora mismo. Siento la sanidad de Dios ahora mismo. Puedo sentir la liberación de Dios tocándote, tocando tu sangre, tocando tu piel, tocando tus riñones, tocando tu hígado, tocando tus huesos, tu sangre, tus fluidos. Ahora mismo, dale gracias a Dios por darte la fe para creer. Necesitas saber quién eres. Soy un espíritu. Tú eres un espíritu, viviendo en un cuerpo físico, aprendiendo a vivir en el mundo natural. Yo escucho a mi espíritu, porque está controlado por el Espíritu Santo, para caminar no tras la carne, sino tras el Espíritu. Y yo examino mi caminar a la luz de la Palabra de Dios, así que debes saber quién eres. Abre tus labios ahora y confiesa esto conmigo. Soy un espíritu, viviendo en un cuerpo físico, aprendiendo a vivir en el mundo natural. Yo soy un espíritu, viviendo en un cuerpo físico, aprendiendo a vivir en el mundo natural. Escucho la voz de mi espíritu, porque está controlada por el Espíritu Santo. Para caminar no tras la carne, sino tras el Espíritu. Yo examino mi caminar a la luz de la Palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, sé que están ahí. Eres un espíritu. Solo vivimos en el cuerpo físico. Escúchame, con Dios todo es posible. En el nombre de Jesucristo oramos. Cualquier forma en la que hayas sido aprisionado, cualquier manera en la que hayas sido aprisionado, por los demonios, por los espíritus diabólicos, ahora mismo, eres declarado libre en el nombre de Jesús. Eres liberado en el nombre de Jesús. Abre tus labios, cualquier forma, cualquier manera, cualquier manera en la que hayas sido aprisionado, financieramente, en tu salud, físicamente, espiritualmente, ahora mismo, se ha liberado en el nombre de Jesús. Se ha liberado en el nombre de Jesús. Ahora mismo, abre tus labios y empieza a liberarte. Espectadores de todo el mundo, ordeno a esa aflicción, fuera, fuera de tu cuerpo. Esa enfermedad, fuera de tu cuerpo. Esa dolencia, fuera de tu cuerpo. Esa enfermedad, fuera de tu cuerpo. Esa dolencia, fuera de tu cuerpo. Esa enfermedad, fuera de tu cuerpo. Esa dolencia, fuera de tu cuerpo. Ordenale, 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 ordenale. Ordenale. Espectadores, donde quiera que estén, ahora mismo le digo a la enfermedad y a la dolencia deja a mi pueblo en el nombre de Jesús deja a mi pueblo donde quiera que esté localizada en tu sangre en tus huesos en tus tendones donde quiera que esté localizada tu enfermedad tu dolencia tu aflicción deja a mi pueblo deja a mi pueblo eres declarado libre en el nombre de Jesús espectadores queremos que sepas que tú estás aquí y nosotros estamos ahí ahora mismo abre tus labios y empieza a declarar la fidelidad de Dios Él es fiel 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 para liberarte su fidelidad es tanta que Él ha hecho un camino para tu sanidad Él ha hecho un camino para tu sanidad para tu liberación para tu liberación abre tus labios y empieza a declarar la fidelidad de Dios no importa lo que estés atravesando estás en el lecho de enfermedad estás en el lecho de enfermedad empieza a declarar la fidelidad de Dios declara la fidelidad de Dios en el nombre de Jesucristo oramos ordeno esa liberación en ti en el nombre de Jesús sé liberado en el nombre de Jesús esas son las provisiones que Dios ya ha provisto después de declarar la fidelidad de Dios Él ha hecho un camino para tu liberación sé liberado en el nombre de Jesús Él ha hecho un camino para tu liberación sé liberado en el nombre de Jesús espectadores mientras oro siento la sanidad de Dios tocándote tocándote siento la liberación de Dios siento la bendición de Dios prepárate, estás ahí en el nombre de Jesús libertad 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 sanidad liberación recibe impongo mi mano sobre ti ordeno sanidad en el nombre de Jesús sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús sanidad en tu sangre en el nombre de Jesús sanidad en tus riñones en el nombre de Jesús sanidad en tu sangre en el nombre de Jesús sanidad en tu hígado en el nombre de Jesús sanidad en tus huesos en el nombre de Jesús sanidad en tus fluidos en el nombre de Jesús sanidad en tu sangre en el nombre de Jesús donde quiera que esté localizada tu aflicción donde quiera que estés localizada tu aflicción, muévete deja mi pueblo deja mi pueblo en el nombre de Jesús 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 confiesa tu libertad confiesa tu libertad espectadores empieza a darle gracias a Dios por darte la fe para ser libre la fe para creer que eres libre dale gracias a Dios espectadores impongo mi mano sobre ti para liberarte del dolor del pasado impongo mi mano sobre ti sé liberado en el nombre de Jesús dolor del pasado sé liberado en el nombre de Jesús recibe esa naturaleza de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo amén espectadores donde quiera que estés tan solo necesitas estar bajo la influencia de esta transmisión influencia de nuestras palabras con Dios todo es posible recuerda recuerda tu corazón es un cuarto de oración un contacto para Dios asegúrate de que eres libre deja tu pasado atrás no retengas una ofensa contra un hermano si haces eso ya has contristado al Espíritu Santo espectadores espectadores están ahí esperen por una palabra del Señor aquí está el mensaje para ti aquí están las promesas de Dios sanidad bendición salvación ordeno sanidad en ti en el nombre de Jesús donde quiera que tengas esas enfermedades y dolencias ordeno sanidad en ti en el nombre de Jesús tu cuerpo no es un templo de enfermedad es un templo del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo escucha una vez más aquí están las promesas de Dios para ti sanidad bendición salvación empieza a caminar en la luz de tu sanidad en el nombre de Jesús camina en la luz de tu sanidad impongo mi mano sobre ti aflicción en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vete vete en el nombre de Jesucristo has sido tocado por Jesucristo orando con el profeta en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo no olvides enviarnos tu foto o vídeo de lo que te pasó durante la oración para la gloria de Dios postea tu fotografía o vídeo en Facebook Twitter o Instagram usando las siguientes etiquetas ora con ti vi Joshua la distancia no es una barrera o toca la pantalla también puede subirlos a nuestra página web de testimonios y punto enmanuel punto tv o enviarlos por correo electrónico a info arroba enmanuel punto tv con asunto testimonio recuerda la distancia no es una barrera para el Espíritu Santo espectadores el tiempo de Dios es el mejor en unos momentos estaremos entrando al nuevo año feliz año nuevo ¿qué es un año nuevo? ¿qué entendemos por año nuevo? es un regalo de Dios un regalo de Dios una parte de la divina naturaleza de Dios en el año nuevo eres llamado al estilo de vida de Dios es decir su esencia divina en términos de fidelidad firmeza y amor ama a tu prójimo como a ti mismo todo se trata de Dios el año nuevo y si todo se trata de Dios nada de Dios puede ser posible a menos que tu corazón sea puro en el libro de Mateo 5 versículo 8 Cristo nos dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios el cristianismo reside en el corazón todo es acerca del corazón ¿cuál es la posición de tu corazón? estás guardando resentimientos cuando guardas resentimiento contra un hermano ya has contristado al Espíritu Santo nada bueno puede llegar espectadores oremos cualquier barrera entre tú y el Espíritu de Dios sea removida en el nombre de Jesucristo mientras entras al nuevo año cualquier barrera entre tú y el Espíritu de Dios sea removida en el nombre de Jesús cualquier muro entre tú y el Espíritu de Dios sea removido en el nombre de Jesús sea removido en el nombre de Jesús sea removido en el nombre de Jesús. Quiero creer que tu relación con Dios ha sido restablecida. En el nuevo año 2018, tu relación con Dios ha sido restablecida. Cualquier muro, cualquier barrera entre tú y el Espíritu del Padre, sea removida en el nombre de Jesús. Que haya una relación entre tú y Dios, en el nombre de Jesucristo. Espectadores, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Quiero hacerte saber ahora mismo que cada situación desfavorable en que has estado en el año 2017 ha terminado con el año. Termina con el año. Toda situación desfavorable en tu negocio, en tu carrera, en tu matrimonio y en tu familia. Cesa en el nombre de Jesús. Cesa en el nombre de Jesús. Cesa en el nombre de Jesús. Situación desfavorable en tu salud. Cualquier desafío que hayas estado enfrentando, en tu sangre, en tus fluidos, tendones, en tu camino, en tu camino, en el nombre de Jesús. A la orden de Jesús. Pedro caminó sobre el agua. A la orden de Jesús. El ciego Bartimeo recobró su vista. Yo ordeno que toda situación desfavorable en que hayas estado en el año 2017, cese y termine con el 2017. Has sido conducido al nuevo año 2018. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, mi hermano. Esto es la voz de Dios para ti. Feliz año nuevo. Es el tiempo correcto y la palabra que estás recibiendo es del trono de Dios. Sí. Feliz año nuevo una vez más. Sí. Sé que estás esperando muchas cosas de mí. El mensaje para el año. La profecía para el año. Sí. El tiempo de Dios es el mejor. Puedo asegurarte que este mensaje te será entregado en el tiempo apropiado. Espectadores, pídele al Espíritu Santo que te revele a Jesús. Pídele que te ayude a limpiar todos tus errores en acción, pensamientos y obras. Consciente e inconscientemente, abran su corazón, espectadores, abran su corazón. Espíritu Santo, revelame a Jesús. Abre mi corazón. Haz mi corazón. Haz mi corazón un punto de contacto. Espíritu Santo, revelame a Jesús. Haz la presentación, Espíritu Santo. Haz el compromiso, Espíritu Santo. Alíneame, Espíritu Santo. Limpia todos mis errores en acción, pensamientos y obras. Consciente e inconscientemente. Limpia todos mis errores en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te necesito más. Espíritu Santo, te necesito más. Preséntame. Introducíme. Revelame a Jesús. Revelame a Jesús. Haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda en el nombre de Jesús. Espectadores, ora por el carácter del Espíritu Santo en tu vida. Sé. Sé el Espíritu de Adopción para mí, Señor. Sé el Espíritu de Adopción para mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, oramos. Haz que suceda en el nombre de Jesús. Haz que suceda en el nombre de Jesús. Espectadores, pídele a Dios que te ayude. A usar tu talento. Cuando Dios te ayude a servirle con todo tu talento, los reyes te descubrirán, las reinas te descubrirán, la realeza te descubrirá, las naciones te descubrirán, las personas te descubrirán. Di, ayúdame a servirte con todo mi talento. Ora. Ayúdame a servirte con todo mi talento. Espectadores, pídele a Dios que te ayude. Que te ayude, Señor Jesús. Ayúdame a servirte con todo mi talento. Con todo mi talento. Ayúdame a servirte con todo mi talento. Con todo mi talento, con todo mi tiempo, con todo mi dinero y labor de amor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos. No puedo oírte. Señor, haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Hay muchas personas talentosas, pero su talento parece estar dormido. Nadie, ningún rey, ninguna reina, no hay personas que lo requieran. Señor, haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Señor, haz que suceda. Revela sus talentos al rey. Revela sus talentos al rey. Revela sus talentos a las personas. En el nombre de Jesús. Dices que no tienes nada, que no tienes trabajo, que no tienes esto o lo otro. No. Tú eres dotado. Pero tus dones están dormidos. Necesitas revelación. La meditación trae revelación. Empieza a meditar en la palabra. 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 Sin cesar. Empieza a meditar en la palabra. Dale vueltas y vueltas en tu corazón. La meditación trae revelación. Señor, haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Sabes, cuando tu talento es apreciado y tu don es apreciado, el gozo viene con la paz para servir a Dios. Tú eres dotado. ¿Dónde está el don? Todos los generales de Dios en la Biblia, su talento fue revelado al rey y a la reina. Señor, haz que suceda en el nombre de Jesús. Haz que suceda en el nombre de Jesús. Espectadores, comienza a remover la mano de Satanás de tu vida. Tu diablo, yo aparto tu mano. Tu diablo, yo aparto tu mano de mi vida. Tu mano de fracaso, sea removida. Tu mano de enfermedad y dolencia, sea removida. Tu mano de aflicción, sea removida. Tu diablo, yo aparto tu mano. Tu mano de retroceso, tu mano de limitación, sea removida. En el nombre de Jesús, te ordeno. Te ordeno. Te ordeno. Aparta tu mano. Aparta tu mano. Ordena al diablo que aparte su mano de tu carrera, de tus negocios, de tu familia. Tu mano de desunión, tu mano de aflición, tu mano de odio. Yo remuevo tu mano en el nombre de Jesús. Sea removida 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 en el nombre de Jesús. Espectadores, dondequiera que esté localizada la aflición, le ordeno fuera de tu vida. No hay lugar escondido para la aflición. No hay carga que Jesús no pueda llevar. Sea removida en el nombre de Jesús. Esa aflición. Esa aflición. Esa aflición. Fuera. 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 Empieza a ordenar a esa aflición, a esa enfermedad y dolencia. Dondequiera que esté localizada. En tus riñones, en tu hígado, en tu sangre. Ordenales fuera. Ordenales fuera. Ordenales fuera. En el nombre de Jesús. Empieza a ordenarles fuera. Los huesos secos se levantarán de nuevo. Estás en el lecho de enfermedad. Como quiera que se llame esa enfermedad. No hay enfermedad que Jesús no pueda curar. No hay aflición que Jesús no pueda sanar. Ordenale, 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 ordenale. En el nombre de Jesucristo. Espectadores de todo el mundo, empieza a ligar tu espíritu al Espíritu de Cristo. Empieza a ligar tu espíritu al Espíritu de Cristo. Sea ligado en el nombre de Jesús. Sea ligado en el nombre de Jesús. Sea ligado en el nombre de Jesús. Ahora mismo, empieza a ligar tu espíritu al Espíritu de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Progreso. 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 Esto es lo que estoy oyendo ahora. En el nombre de Jesús. Progreso. En el poderoso nombre de Jesús. Progreso. Progreso. Regocíjate. Regocíjate. Espectadores de todo el mundo, hemos estado en el viaje de salvación. Sé que han estado escuchando el mensaje. La belleza de la vida. La belleza de la vida no depende de cuán felices estemos, sino de cuán felices estemos. Puedan ser los demás gracias a nosotros. ¿Cuántas personas son felices gracias a ti? ¿Cuántas vidas has tocado hoy? No olvides que alguien necesita algo que tú posees. Puede ser tu amor, puede ser tu sonrisa, tu sonrisa de corazón. Puede ser tu dinero. Tal vez digas que eres pobre, pero puede que te sorprendas al ver a alguien que es más pobre de lo que tú eres. Esto significa que alguien está en necesidad de nosotros. No importa cómo de poco o cómo de pequeño, alguien está en necesidad de nosotros. Y si no eres capaz de desprenderte de lo poco, no serás capaz de desprenderte de lo mucho. Espectadores, el viaje de salvación. Rompo toda autovoluntad en tu corazón. Sea rota en el nombre de Jesús. Toda autovoluntad en tu corazón. Sea rota en el nombre de Jesús. Lo que quieres hacer no es lo que estás haciendo. Toda autovoluntad sea rota en el nombre de Jesús. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Espectadores, empieza a confesar esa autovoluntad, esos deseos de la carne, esas cosas que vienen a tentarte, esas cosas que tú tratas de resistir. Lo que quieres hacer no es lo que te encuentras haciendo. Y si es así, eso es el pecado en tu vida. Sea rota en el nombre de Jesús. Sea desconectado. Sea desconectado. Salvación. Prepárate para ser liberado. Puedo verte siendo liberado en el nombre de Jesús. Puedo verte siendo liberado en el nombre de Jesús. Autopensamiento. Autovoluntad en tu corazón. La fe es del corazón del hombre. Para que la palabra de Dios domine tu corazón, necesitas ser liberado. Y cuando eres liberado, empiezas a disfrutar la palabra de Dios. Entonces, puede influenciar tu conducta y tu carácter. Eres desconectado en el nombre de Jesús. Sé desconectado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Que se haga la voluntad de Dios. 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 Espectadores, digan después de mí. Toma más de mí, Señor. Dame más de ti. Dame más de ti. Más de tu obediencia. Más de tu fidelidad. Más de tu bondad. Más de tu pureza. Más de tu santidad. Toma más de mí. Oh Espíritu Santo. Toma más de mí. Más de mí. En el nombre de Jesús. Dame más de ti, Señor. Espíritu Santo, dame más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de tu santidad. Más de tu pureza. Más de tu pureza. Más de tu fidelidad. Más de tu obediencia. En el nombre de Jesús. Puedo verte siendo salvo. Aleluya. Adórale y regocíjate. Regocíjate. Espectadores de todo el mundo. Tu templo, tu cuerpo, no es su lugar. Tu aflicción en su templo. Di aflicción en mi cuerpo. Te ordeno. Fuera. 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 Ya sea en tu sangre. O en cualquier lugar que se encuentre. Empieza a expulsarla. Expúlsala. Échala fuera. En tus huesos. En tus riñones. Ordeno sanidad en el nombre de Jesús. En tu hígado. Donde quiera que esa aflicción. Donde quiera que ese dolor esté. Abre tus labios y empieza a ordenarles fuera. Ordenales 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 fuera. En el nombre de Jesús. ¡Glorioso, glorioso poder! ¡Aleluya! Queremos decir a los espectadores de todo el mundo, me refiero a aquellos que están bajo la influencia de nuestra voz, conocemos su deseo y su determinación. ¿Jesús los ama? ¿Aplaudimos su tiempo? Como cristianos, nuestro tiempo es nuestra fe. Dile a tu vecino, mi tiempo es mi fe. Mi fe es mi tiempo. Espectadores, con Dios todas las cosas son posibles. Sabemos que hay muchos espectadores que están en cama enfermos. Han estado con nosotros esta mañana mientras estaban tumbados en cama enfermos. Queremos decirle, este es tiempo de recibir. La distancia no es una barrera. En cualquier condición, en cualquier situación que estés, cualquier nombre que tenga, no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay carga que Jesús no pueda llevar y no hay problema que Jesús no pueda solucionar. Ahora mismo, estén conmigo, yo estoy con ustedes. Esta es una cuestión del corazón. Esta es una cuestión del corazón. Corazón a corazón. Vamos a decir corazón a corazón. Porque la fe es del corazón del hombre. Tu amén puede que no venga de tu corazón. Tu atención puede que no venga de tu corazón. Pero les digo, esta es una cuestión del corazón. En el poderoso nombre de Jesucristo. Espectadores, cualquier medio que Satanás haya usado para enjaularte. Hay muchos medios que Satanás puede usar para enjaular a alguien. Aflicción, retroceso, depresión, rechazo, cualquier medio que Satanás haya usado para enjaularte. Te libero en el nombre de Jesús. ¡Vivirse liberado en el nombre de Jesús! Escuchen, con Dios todas las cosas son posibles. Cualquier medio que Satanás haya usado para enjaularte. Eres liberado en el nombre de Jesús. Ya sea aflicción, eres liberado en el nombre de Jesús. Eres liberado en el nombre de Jesús. Eres sanado en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que están en una jaula. Los verás moviéndose, pero están en una jaula. No solo los que están en la prisión están en jaulas. La jaula más severa es la que se mueve con Él y aún así sigue enjaulado. Cualquier medio que Satanás haya usado para enjaularte. Sé liberado en el poderoso nombre de Jesús. Comienza a liberarte en el poderoso nombre de Jesús. Comienza a liberarte. Yo me libero en el poderoso nombre de Jesús. Yo me libero. Yo me libero. Yo me libero en el poderoso nombre de Jesús. Estoy liberado. Comienza a liberarte. Jaula de aflicción. Jaula de aflicción. Jaula de retroceso. Jaula de limitación. Jaula de rechazo. Jaula de rechazo. Jaula de aflicción. Jaula de rechazo. Jaula de odio. Jaula de retroceso. Jaula de decepción. Comienza a liberarte. Libérate en el nombre de Jesús. Jesús está involucrado. Es tiempo. Sé libre. 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 Eres liberado. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús me libera. De la pena y la tristeza. La sangre de Jesús me libera. En el nombre de Jesucristo. Todo órgano dañado. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Todo órgano dañado. Sea tu riñón. Sea tu hígado. Sean tus tendones. Sean tus fluidos. Tus huesos. Tu sangre. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar ahora mismo. Cada órgano. Cada órgano. En tu sistema. Sea tu hígado. Sea tu hígado. Sea tu riñón. Cada órgano. Sea tu hígado. Sea tu riñón. Cada órgano. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder en la sangre. Hay liberación. Hay liberación. Hay liberación en la sangre. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad en la sangre. Hay prosperidad. Hay prosperidad. hay prosperidad en la sangre. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la sangre. Comienza a recibir en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en ti. Ordeno liberación en ti. Recibe, 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 recibe. Ahora mismo comienza a cambiar tus palabras y tus pensamientos. Estoy sanado, estoy sanado, estoy liberado, estoy liberado, soy bendecido, soy libre. Comienza a confesar tu libertad ahora mismo. Confiesa tu libertad. Confiesa tu libertad. Progreso. Escucha en tu corazón. Puedo escuchar tu progreso. En tu negocio, progreso. En tu carrera, progreso. En tu salud, progreso. En tu vida, progreso. En tu destino, progreso. Progreso. En el nombre de Jesús. No puedo esperar para escuchar tu testimonio. Sé que los espectadores son conscientes de que la oración de hoy los cubrirá hasta el próximo domingo. Así que, qué gracia tan poderosa. Cada día que te levantes y sintonices en Manuel TV, la oración que recibas es ahora. Ahora. Mañana, ahora. El martes, ahora. El miércoles, ahora. Jueves, ahora. Viernes, sábado. Esa es la oración que vamos a ofrecer ahora. La gracia es poderosa. Le pedimos a Dios y Él liberó la gracia. Y ahora, espectadores de todo el mundo, aquellos que están bajo la influencia de mi voz, es tiempo para combatir a los demonios y cualquier situación en la que estés. Retroceso, aflicción, es tiempo para combatir a los demonios y esa situación con la palabra. Recuerda, la palabra es la espada del Espíritu recreado. Caminamos por fe. No requerimos evidencia de los sentidos. Tenemos evidencia de que las cosas por las que hemos orado han llegado. Toma nota de eso. No vendré aquí a orar por ti si no sé aquello por lo que voy a orar o lo que vamos a recibir. Las cosas por las que estamos a punto de orar ya han llegado. La sanidad, la bendición, la victoria, la liberación, ya han llegado. ¡Qué Dios servimos! No saldré y comenzaré a orar cuando no conozco la voluntad de Dios, cuando no conozco la intención de Dios, cuando no conozco la promesa de Dios. No, eso es en vano. Yo sé antes de venir a orar que aquello por lo que estamos a punto de orar, las cosas por las que estamos a punto de orar, han llegado. Dile a tu vecino, espectadores, las cosas por las que estamos a punto de orar, han llegado. Sanidad, liberación, bendiciones, victoria, han llegado. ¿Escaldado, por lo que usted está orando ya ha llegado a su vida? Sí. Y es por eso que puedo salir a orar. Oro de acuerdo con su voluntad. Todo lo que necesitas ahora es usar tu fe para recibirlas. La fe no se origina en ti y no se origina en mí. Incluso no se origina en los apóstoles. La fe se origina en Dios. Tenemos fe. Nuestra fe crece porque Dios posee una naturaleza. Quiero orar por ti. Recibe la fe que Dios ha preparado para darte. Esto me recuerda lo que el padre del chico endemoniado le dijo a Jesús. Él le dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Recibe la fe que Dios ha preparado para darte. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe la fe que Dios ha preparado para darte en el nombre de Jesús. Sí, gracias, Señor. Cualquier muro entre tú y Dios sea removido en el nombre de Jesús. Se ha removido en el nombre de Jesús. Cuando hay un muro entre tú y Dios, ¿cómo recibirás bendiciones? Él envió su palabra y los sanó. Él envió su palabra y los liberó. Yo ordeno liberación en ti. Sé liberado en el nombre de Jesús. Cualquier muro cualquier obstáculo ese muro podría ser tu debilidad podría ser tu deficiencia tu limitación tu pecado cualquier muro entre tú y Dios sea removido en el nombre de Jesús. Se ha removido en el nombre de Jesús. Espectadores, empieza a confesar ese obstáculo entre tú y Dios. Confiese todo lo que hay entre usted y el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús que sea removido ahora. En el poderoso nombre de Jesús. Ese muro sea removido. 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 Sí, ese muro se ha removido Esa enfermedad se ha removido Ese pecado se ha removido Esa limitación se ha removido Ese muro se ha removido Se ha removido Se ha removido En el nombre de Jesucristo Sí El muro ha sido removido Que haya una relación Que haya una relación Que haya una relación Oigo que alguien dice Siento la presencia de Dios Maravilloso Siento la presencia de Dios Siento la presencia de Dios Maravilloso, maravilloso Su presencia me abruma Me satura Que Dios maravilloso sirvo Puedo sentir su presencia Que haya una relación Que haya una relación Que haya una relación En el nombre de Jesucristo Sí Puedo sentir la presencia de Dios Más que nunca antes Puedo sentir la presencia de Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Confiesa esto Confiesa esto En el nombre de Jesucristo Oramos Ahora Como conoces El nombre de Jesús Se he puesto en el nombre de Jesús Se he puesto en el nombre de Jesús Se he puesto en alto Se he puesto en alto Como conoces Como conoces el nombre de Jesús Se he liberado en el nombre de Jesús Se he liberado en el nombre de Jesús Sí Como buscas a Dios Sé pleno Sé pleno Sé pleno Encuentra cumplimiento Mientras buscas a Dios Encuentra plenitud Mientras buscas a Dios En el nombre de Jesús Espectadores Estás en el lecho de enfermedad Ahora mismo Los huesos secos Se levantarán de nuevo Hablo sanidad a ese dolor Sanidad a ese dolor Sanidad a esa aflicción Liberación 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 Todos huesos secos Se levantan en el nombre de Jesús Cualquier situación en la que estés Ya sea que estés en el lecho de enfermedad Donde quiera Que esté localizada La aflicción En tus huesos La aflicción En tus riñones Aflicción En tu hígado Aflicción Aflicción En tu sangre Aflicción En tus músculos Aflicción En tus tendones Aflicción En tus fluidos Hablo liberación En el nombre de Jesús A tus órganos Y facultades Y facultades Ordeno liberación En el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Puedes empezar a poner tu mano Allí donde hay enfermedad Donde hay dolor o aflicción Empieza a colocar tu mano Ayuda a tu fe Tu dolor Tu dolor Tu aflicción No seas cerca No seas cerca En el nombre de Jesús No seas cerca No seas cerca Vete 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 ahora mismo Donde quiera Que la aflicción Esté localizada En tus órganos Aflicción Aflicción No seas cerca No seas cerca En el nombre de Jesús Vete 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 En el nombre de Jesús Debes irte Vete 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 Quiero decir Déjalos Deja este cuerpo En el nombre de Jesús Te cubro con la sangre de Jesús Te cubro con la sangre de Jesús Sé cubierto por la sangre de Jesús Sé cubierto por la sangre de Jesús En el nombre de Jesucristo Puedo oír Sanidad Puedo oír Liberación Puedo oír bendición Puedo oír progreso 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 En el nombre de Jesús Progreso 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 Conozco su nombre. Pondré mi confianza en él. Dile a tu vecino porque conozco su nombre. Pondré mi confianza en él. Su nombre es. 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 Su nombre es Jesucristo. Hay un nombre maravilloso. Jesús. Hay un nombre maravilloso. Jesús. No hay otro nombre que yo conozca. Mientras buscas a Dios, sé pleno. Encuentra cumplimiento. Mientras buscas a Dios. En el nombre de Jesús. Hay un nombre maravilloso. Jesús. Hay un nombre maravilloso. Jesús. Jesús. No hay otro nombre que yo conozca. Encuentra cumplimiento. Cuando busques a Jesús. Cuando le busques. Encuentra cumplimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Empieza a confesar su palabra. Sobre tu situación. Confiesa su palabra. Sobre tu situación. Confiesa su palabra. Soy liberado. Soy liberado. Ordeno sanidad en ti. En el nombre de Jesús. Ordeno liberación en ti. En el nombre de Jesús. Ordeno bendición en ti. Bendición. Bendición. En ti. En el nombre de Jesús. Ordeno bendición en ti. En el nombre de Jesús. Abre tus labios y empieza a confesar su palabra sobre tu situación. Confiesa esta palabra sobre tu situación. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy pobre, soy bendecido. Cuando estoy oprimido, soy libre. Confiesa, confiesa, confiesa. Su palabra. Su palabra. En el nombre de Jesucristo. Oramos. Escucha. Escucha. Su palabra. Su palabra dice. Cuando soy pobre, soy bendecido. Cuando estoy enfermo, soy sano. Cuando estoy oprimido, soy hecho libre. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ordeno sanidad en ti. En el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en ti. En el nombre de Jesús. Cualquier dolor o aflicción en tu sistema. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Donde sea. En tus órganos. En tu sangre. Fluidos. Tendones. En tu hígado. En tus riñones. Cualquier aflicción. Sea removida en el nombre de Jesús. Ahora mismo, abre tus labios y empieza a confesar su palabra sobre tu situación. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy pobre, entonces soy bendecido. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy oprimido, entonces soy libre. Ordeno sanidad en ti. En el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en tu sistema. En el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en tu hígado. Ordeno sanidad en tu hígado. Ser libre de Jesús. Cualquier parte en tu sistema. Odeno sanidad en tu hígado. Se ha sanado. Se ha sanado. Se ha sanado. Se ha liberado. Se ha liberado. Sé libre. Escucha, eres tú uno de esos que asisten a la iglesia, donde otros sienten la presencia de Dios, y tú estás desapegado y entumecido. Cualquier muro que te separe de Dios, sea removido en el nombre de Jesucristo. Cualquier obstáculo entre tú y Dios, sea removido en el nombre de Jesús. Que haya una relación, que la relación entre tú y Dios sea restablecida. Que la relación entre tú y Dios sea restablecida. Que sea restablecida, que sea restablecida, 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 restablecida en el nombre de Jesús. Ahora mismo da gracias a Dios por sacarte del dolor, por sacarte de la dificultad, por sacarte de la pobreza, por sacarte de la aflicción, de la pobreza, de la dificultad. En el nombre de Jesucristo oramos. Como conoces el nombre de Jesús. Se puesto en alto. Se libre en el nombre de Jesús. Se liberado en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Decimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te dejaré hasta aquí. Para que escuche. Todo correcto. Estamos yendo a algún lugar. Dite a ti mismo, Jesús me ama. No puedo irte. Es por eso que confío en Él. No puedo irte. 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 Tu diablo. Quiero darte una tarjeta roja. Te ordeno que apartes tu mano de mi pueblo. Te ordeno que apartes tu mano. Aparta tu mano. Lo digo en el nombre de Jesús. Eso es tarjeta roja. Espectadores de todo el mundo. Muchas gracias por su tiempo. Aquellos de ustedes que están bajo la influencia de esta transmisión. Donde quiera que estén. Cualquier situación en la que se encuentren. Escuchen. El demonio es un mentiroso. Y quiero probártelo. Cualquier aflicción o problema que tengas, Él está tras ello. Ahora mismo, empieza a apartar tus manos de aflicción, tus manos de decepción, de mi pueblo. Ahora mismo, ahora mismo, antes de que llamemos el nombre de Jesús, empieza a apartar tu mano. Aparta tu mano. Tú estás tras la aflicción, tras la decepción, tras el retroceso. Ahora mismo, te ordeno que apartes tu mano en el nombre de Jesús. Tus manos de aflicción. Apártalas en el nombre de Jesús. Apártalas en el nombre de Jesús. Apártalas en el nombre de Jesús. Aparta tus manos. Ordeno, aparta tus manos. Ordeno, aparta tus manos. Puedo verte apartando tus manos. Nunca más ataques a mi pueblo. Te lo advierto en el nombre de Jesús. Nunca más ataques a mi pueblo. Espectadores, donde quiera que ese dolor o esa aflicción esté localizada en el poderoso nombre de Jesucristo. sea revocada. Tu aflicción puede ser enfermedad, dolencia, dolor, dolor de cabeza, cáncer, enfermedad mortal en tu sangre, en tus fluidos, en tus tendones. Sea removida en el nombre de Jesús. Sea removida en el nombre de Jesús. Ya que conoces el nombre de Jesús, sé liberado. Sé liberado. Ya que buscas a Dios, sé pleno. Sé pleno en el nombre de Jesús. Abre tus labios y empieza a confesar el nombre de Jesús y la palabra de Jesús sobre tu situación. Confiesa. 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 Sobre tu situación. Confiesa la palabra de Jesús sobre tu situación. Los huesos secos se levantarán de nuevo. Confiesa. 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 Su palabra no regresará a Él sin cumplimiento. Confiesa. 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 Sobre tu situación. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. dale gracias a Él por sacarte del dolor. Dale gracias a Él por sacarte de la aflicción. Dale gracias a Él por sacarte de la enfermedad y la dolencia. Dale gracias a Él. Cuando se lo agradeces a Él sucede. En el poderoso nombre de Jesús. Ordeno sanidad en ti. En el poderoso nombre de Jesucristo. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Puedo ver la luz en tus huesos. Puedo ver la luz en tu sangre. Puedo ver la luz de Dios en tus facultades. ¡Luz! ¡Luz! Escucha. Puedo ver la luz de Dios en tus órganos. Hay luz moviéndose. Dí puedo ver la luz. Puedo ver la luz. Dí puedo sentir la luz en mis huesos. Siento la luz en mis órganos. En mis órganos. Luz de Dios. En mis facultades. ¡Luz! 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 La luz de Dios está para sanarte. La luz de Dios está para liberarte. La luz de Dios está para hacerte libre. La luz de Dios está para bendecirte. La luz de Dios está para salvarte. ¡Luz! 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 Cualquier muro entre tú y Dios sea removido en el nombre de Jesús, que haya relación, que haya relación. Muro, M-U-R-O, el muro podría ser una debilidad. Cualquier pecado, cualquier debilidad, cualquier muro entre tú y Dios sea removido, sea desmoronado. Que haya relación, que haya relación, que haya relación. En el nombre de Jesucristo, di, hay una relación entre yo y mi Creador, Jesucristo, confiesa esto. Yo y mi Creador, Jesucristo. Hay una relación entre yo y mi Creador. Espectadores, quiero asegurarte que Jesús está tan cerca de ti como lo estuvo de Lázaro. Todos saben lo que le ocurrió al hombre muerto. Saben lo que le ocurrió al ciego Bartimeo. Jesús está tan cerca de ti como lo estuvo del ciego Bartimeo. Es tiempo ahora para que tomes de Dios la fe que Él ha preparado para darte. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. 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 Sí, cuando el padre del chico endemoniado fue hacia Él, esto fue su voz. Él dijo, yo creo, pero su creencia no podía recibir. Esto muestra que su creencia era igual a la incredulidad. Espectadores, digan después de mí. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. No puedo oírte. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Espectadores de todo el mundo, escuchen. Espectadores de todo el mundo. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. En el nombre de Jesucristo. Sí. Hablaré para ti lo que estoy oyendo del cielo. No me pararé aquí y empezaré a decir mi propia palabra. Esto no es mío, no es mío. Lo que estoy a punto de decir es la voz de Dios. Escucha, cuando estamos desconectados del diablo, estamos conectados a Dios. Que no estés conectado a Dios y no estés conectado a Satanás, es imposible. No vivimos en un mundo neutral. Ahora mismo, estás a punto de ser desconectado y ser conectado a Dios. Cualquier cosa que Satanás pueda haber usado para conectarte. ¿Cómo Satanás puede conectarnos? Puedes ser conectado a través de la pobreza. Si cuando la pobreza llega, empiezas a mirar a Jesús en una mala luz. Cualquier cosa que Satanás pueda haber usado para conectarte. Conexión de Satanás sea rota en el nombre de Jesucristo. Sea rota en el nombre de Jesús. Sea rota en el nombre de Jesús. Tú sabes cómo eres conectado. Tú conoces tu debilidad. Allí donde no eres fuerte. El área de la que te quejas. El área de la que hablas todo el tiempo. Murmuras, te quejas, dudas. Cualquier cosa que los demonios puedan haber usado para conectarte a ellos. Sea rota en el nombre de Jesús. Toda cadena de demonios. Cada cadena contra demonios. Cadena de aflicción. Cadena de decepción. Cadena de enfermedad y dolencia. Cadena de decepción. Se ha rota en el nombre de Jesús. Se ha rota en el nombre de Jesús. Se ha rota en el nombre de Jesús. En tu corazón, dentro y fuera. Pensamientos malignos, pensamientos malignos, pensamientos malignos, pensamientos malignos. Sean quebrantados en el nombre de Jesús. Estoy casado con Jesús. Satanás, déjame en paz. Mi esposo, viene para llevarme al hogar celestial. Ordeno sanidad en ti. Ordeno sanidad en ti. Cada área, cada facultad, cada órgano que haya dejado de funcionar, empieza a funcionar. Empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar. Podrían ser tus riñones, tu hígado, tu sangre, tus huesos, tus músculos. Empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar. ahora mismo abre tus labios y empieza a agradecer a Jesús por sacarte fuera de la aflicción di yo te agradezco Señor Jesús te agradezco por sacarme fuera de la aflicción fuera del dolor fuera de la dificultad fuera de la decepción fuera del rechazo fuera del odio abre tus labios en el nombre de Jesús miren su pantalla para que vean cómo de poderosa es la unción es muy poderosa miren miren ese fibroma ese fibroma entre ustedes estoy hablando a los espectadores de todo el mundo pero ustedes aquí están recibiendo las bendiciones de los espectadores que crees que le pasará a los espectadores que crees que le pasará a los espectadores dime que crees que pasará con los espectadores aleluya escucha satanás tienes que apartar tu mano aparta tu mano de mi pueblo tu mano de aflicción tu mano de retroceso tu mano de enfermedad tu mano de dolencia tu mano de rechazo tu mano de pesadillas aparta tu mano 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 digo aparta tu mano dile a tu vecino digo aparta tu mano en el nombre de Jesús digo aparta tu mano de mi vida tu mano de aflicción Tu mano de retroceso, tu mano de enfermedad, tu mano de dolencia. Digo, aparta tu mano. Puedo ver a Satanás apartando su mano. Nunca, nunca, nunca más. Nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós sea la gloria. Mire la pantalla de su televisor. Mientras el hombre de Dios oraba, pudimos ver el poder de Dios moverse en la vida de las personas. Podemos ver aquí una mujer que expulsó un fibroma de su cuerpo. Inmediatamente, en cuanto el hombre de Dios oró, escuchemos directamente de ella lo que tiene que decirnos. Pueblo de Dios, Emanuel. Mi nombre es Chidima Christian Gilbert. El problema que me trajo a la sinagoga iglesia de todas las naciones fue el problema de graves fibromas. He tenido este problema por mucho tiempo. Tenía dolor por todo mi cuerpo. Inmediatamente, en cuanto el hombre de Dios empezó a orar por los espectadores de todo el mundo, sentí que algo brotaba fuera de mi cuerpo y esta es la primera vez que veo sangre brotando fuera de mí. Gracias Jesús, gracias Jesús, soy libre ahora. Gracias Jesús. ¿Puede presionar su estómago ahora? Dice que antes no podía. ¿Cómo se siente ahora? Me siento muy suave, estoy bien ahora. No hay más dolor. Adiós sea la gloria. El paso ha sido abierto. Así que en cualquier momento a partir de ahora, cuando sienta presión, vaya al baño que todo eso saldrá fuera. Ahora mismo, usted podría estar teniendo un dolor de estómago, pero en el momento en que vaya al baño, todo eso será expulsado. Adiós sea la gloria. Mientras la oración por los espectadores tenía lugar, muchas personas empezaron a vomitar sustancias fuera de su sistema. Vimos a una mujer que se le reventó un fibroma y comenzó a sangrar. Y aquí vemos a una mujer que vomitó sangre con otras sustancias. Y ahora vamos a escuchar su experiencia directamente de ella. Señora, díganos su nombre y cuál fue el problema que la trajo a la escuán. Mi nombre es Noci Emmanuel Ake. El problema que me trajo a la sinagoga iglesia de todas las naciones fue un disparo en mi sueño. Después de ese disparo, empecé a tener dolor en mi espalda y en mi pecho, y por todo mi cuerpo como un objeto moviéndose. Mientras el hombre de Dios estaba orando, tuve urgencia por vomitar, porque mi estómago se estaba revolviendo y vomité todas esas sustancias. Una mezcla de sangre y otras sustancias. Y ahora estoy libre, gracias Jesús. Estoy sanada, estoy liberada, no más dolor en mi estómago. Y ahora después de vomitar, ¿cómo se siente? Me siento bien, ya no siento más dolor. Incluso estuve chequeándolo antes, pero estoy bien, no siento más dolor. Antes tenía dolor en mi pecho, en mis piernas, en mis manos y hasta en mis uñas. Pero ahora mismo estoy bien y ya no siento más dolor. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro maravilloso Jesucristo. ¿Dónde podemos ir de su presencia? ¿Dónde podemos ir de su presencia? A ningún lugar. Ahora es el momento de que su bendición te localice. Escucha, ya has sido posicionado. Has sido posicionado. Debes creer lo que estoy diciendo, porque esta no es mi palabra. No es mía, no es mía, no es mía, no es mía. Has sido posicionado. Para sanidad. Para bendición. Para liberación. Para salvación. Ahora mismo empieza a recibirlo. Recibe, recibe, recibe. Espectadores de todo el mundo. Recibe. Recibelos ahora en el nombre de Jesús. Empieza a recibirlos. Dios, su misericordia, ha sido posicionado. Ha sido posicionado para su misericordia. Su favor. Ha sido posicionado para su favor. Recibelo, recibelo. Misericordia. Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ordeno sanidad en ti. ¿Es así sobre vos? Donde quiera que la aflicción, donde quiera que la dolencia o la enfermedad esté localizada. ¡Se sanado! Puedo verte siendo liberado. Puedo verte siendo sano. Puedo ver. Recuerda, los ojos físicos pueden ver la oscuridad actual. Pero los ojos de la fe pueden ver la luz. Puedo ver. Los ojos físicos pueden ver la oscuridad actual, tu situación, la enfermedad, la dolencia. Pero los ojos de la fe pueden ver la luz. ¡Se libre en el nombre de Jesús! 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 ¡Se libre! Tú eres libre. Tú eres libre. Escucha. El diablo debe apartar su mano. Escucha. Jesús está involucrado. Diablo, debes apartar tu mano. Cuando Jesús está involucrado. ¡Diablo, aparta tu mano! ¡Aparta 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 tu mano! Diablo, aparta tu mano. Espectadores de todo el mundo, gracias. Conozco los pensamientos de tu corazón. Quiero decir la disposición. Sí. Libero sanidad. Libero sanidad. Ese órgano tuyo, le ordeno que sea sanado en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. ¡Satanás! ¡Aparta tu mano! ¡Satanás! ¡De este hombre! ¡Aparta tu mano! ¡De esta mujer! ¡Aparta tu mano! ¡De mi pueblo! ¡Aparta tu mano! ¡Aparta tu mano! ¡Tú, Satanás! ¡Te digo, aparta tu mano! ¡Aparta tu mano! ¡De sus negocios! ¡De su carrera! ¡Aparta tu mano! ¡Aparta tu mano! ¡Aparta tu mano! de sus carreras, aparta tu mano de sus negocios, aparta tu mano puedo verte siendo liberado puedo verte siendo liberado todo lo que haya sido atado sea desatado sea desatado Satanás, estoy esperando tiempo de espera empaca tus cosas empaca tu carga tus actividades digo, deja a mi pueblo deja a mi pueblo deja a mi pueblo en el nombre de Jesucristo espectadores no hay otro nombre es el diablo destructor asesino ese es el nombre tú asesino, tú destructor deja a mi pueblo en el nombre de Jesús es así no tiene otro nombre te conocemos como un destructor te conocemos como un asesino deja a mi pueblo en el nombre de Jesús deja a mi pueblo en el nombre de Jesús destructor 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 asesino tú destructor tú asesino puedes decir el nombre de un modo o del otro deja a mi pueblo tú afectas su carrera sus negocios su hogar su salud todo lo que significa dolor está asociado a ti todo lo que significa enfermedad está asociado a ti todo lo que significa dolencia está asociado a ti deja a mi pueblo abre tus labios ahora mismo abre tus labios todo lo que significa dolor todo lo que significa problema todo lo que significa decepción todo lo que significa retroceso todo lo que significa deficiencia todo lo que significa limitación todo lo que significa aflicción está asociado con el diablo, tú, diablo, deja a mi pueblo, ora. Espectadores de todo el mundo, empieza a enviar esa enfermedad fuera de tu sistema. Puedo verlas irse, la aflicción se está yendo ahora mismo. Puedo ver la dolencia, la enfermedad, en tu sangre, en tus fluidos. En tus tendones, en tu hígado, en tu hígado, en tus riñones, se están yendo ahora mismo. Abre tus labios y empieza a enviarlas fuera, envíalas fuera. Por el nombre de Jesús, poder, 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 gloria, mándalas fuera, échalas fuera, échalas fuera. En el nombre de Jesús, échalas fuera. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Espíritu Santo, échalas fuera. Espectadores, puedo verlas irse. Dolencia, aflicción, enfermedad, en tu sangre, en tus fluidos, en tus tendones, en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado, en tus huesos. Veo esas enfermedades irse. En el nombre de Jesús. Y jamás regresarán. Espectadores, la mano del diablo es destrucción. Su mano es asesina. Quito la mano del diablo en tu vida, en tu negocio. Su mano, quita al diablo, quita al diablo, quita al diablo, su mano en tu vida, su mano en tu negocio, su mano en tu carrera, su mano en tu familia. Quítala, quítala. En el nombre de Jesús. Yo uno tu espíritu al Espíritu de Cristo. Sé unido en el nombre de Jesús. 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 Abre tus labios. Ordeno sanidad en ti ahora. Sé sano. Sé sano. Sé sano. Sé sano. Jesús, cada enfermedad, cada dolencia. Cada herida, sánala en el nombre de Jesús. Sana cada enfermedad, cada dolencia en el nombre de Jesús. Regocíjate, regocíjate. La palabra de Dios dice que estás sanado. La palabra de Dios dice que eres liberado. Hazlo, hazlo. Créelo ahora mismo. Estoy sanado. Puedo ver que estoy sanado. Soy liberado. Puedo ver que soy liberado. Soy libre. Puedo ver que soy libre. Soy bendecido. Puedo ver que soy bendecido. Créelo, créelo. Confiésalo. Ahora, has sido unido al Espíritu de Cristo. Tu espíritu ha sido unido al Espíritu de Cristo. Quiero decir que has sido anclado. Cada espíritu, cada pensamiento. sean confiscados en el nombre de Jesús. Cada misión del enemigo contra ti, de cualquier tipo, fracasa en el nombre de Jesús. ¡Fracasa! Comienza a brillar. He dicho, comienza a brillar. No los oigo. ¡Comienza a brillar! Te dejamos bajo la influencia del Espíritu Santo y oramos para verte ahí de nuevo. Permite que tu corazón esté profundamente comprometido con Dios mientras envías tu testimonio a info arrobascoan.org Espectadores de todo el mundo, escuchen, escuchen. Dile a tu corazón, esto es una instrucción de lo alto. Corazón, esto es una instrucción de lo alto. Ahora mismo, yo lucho para tocarte. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Yo lucho para tocarte. Jesús, la enfermedad es oscuridad. La luz de Dios la desvanece. Ordeno luz donde quiera que esa enfermedad esté localizada. luz luz en tus riñones luz en tus riñones luz en tu hígado luz en tus huesos luz en tu sangre luz en tus fluidos luz allí donde hay luz la oscuridad se disipa te ordeno que desaparezcas desvanecete en el nombre de Jesús tú enfermedad desvanecete en el nombre de Jesús desvanecete en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no quedará rastro en el nombre de Jesús sanidad 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 en el nombre de Jesús les amo espectadores de todo el mundo sí puedo verte siendo liberado puedo verte siendo liberado puedo verte siendo liberado ahora mismo empieza a confesar tu liberación y actúa en ella puedo verte siendo liberado ser liberado es tener dominio sobre Satanás dominio sobre el mal dominio sobre el diablo confiésalo confiésalo y da gracias a Dios en el nombre de Jesucristo oramos según el estándar de Jesús lo que no está bien hecho no está hecho en absoluto no quedará rastro cuando Jesús sana Él sana perpetuamente cuando Jesús sana Él sana perpetuamente no debe haber ningún rastro de enfermedad espectadores yo conozco su estado y sé por lo que están atravesando aquellos que están en el lecho de enfermedad yo sé por lo que estás atravesando sé lo que está pasando a tu alrededor empieza a confesar tu sanidad ahora mismo espectadores confiesa en su sanidad cualquier resultado y cualquier cosa que venga como un reporte concerniente a tu salud Jesús es el final empieza a confesar tu sanidad confiésala y recibe la confiésala y recibe la confiésala y recibe la confiésala y recibe la confiesa sanidad y recibe sanidad confiesa libertad y recibe libertad sí porque has declarado que este es tu tiempo este es tu momento para ser sanado y así será y así será empieza a confesar tu libertad y recibe tu libertad libertad en tus huesos libertad en tu sangre libertad en tus riñones libertad en tu hígado libertad empieza a confesar y a recibir su libertad alguien cree que está sanado y yo puedo oír su voz esa es la voz del gozo esa es la voz del testimonio me regocijo contigo me regocijo contigo no me importaría hacer un ruido de escándalo aleluya aleluya espectadores de todo el mundo así como ángeles de Dios visitaron a Pablo y Silas ellos están de camino hacia ti espectadores escucha lo digo en serio así como ángeles de Dios visitaron a Pablo y Silas en la prisión ahora mismo están de camino hacia ti no puedo oírte Satanás solo puede ser derrotado cuando caminas en Cristo Jesús ahora mismo repito así como ángeles de Dios visitaron a Pablo y Silas en la celda de la prisión ahora mismo están de camino hacia ti para sanarte están de camino hacia ti ahora mismo empieza a confesar a Cristo Jesús créelo 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 espectadores digo ángeles de Dios están de camino hacia ti para sanarte para liberarte empieza a recibir empieza a recibir esta es la palabra de Dios recibe 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 sanidad para tu alma sanidad para tu alma para tu carne sé sanado sé sanado sé liberado en el nombre de Jesús recibe 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús espectadores escúchenme debido a que eres un hijo de Dios Satanás tiene que escuchar porque eres un hijo de Dios Satanás solo escucha cuando caminamos en Cristo Jesús eres un hijo de Dios y caminas en Cristo Jesús hablas en Cristo Jesús miras en Cristo Jesús oras en Cristo Jesús te paras en Cristo Jesús en Él lo haces todo Satanás tienes que escuchar te ordeno en el nombre de Jesús escúchame tienes que escuchar en el nombre de Jesús te ordeno ahora mismo tú Satanás camino en Cristo Jesús camino en Cristo Jesús porque soy un hijo de Dios hablo en Cristo Jesús oro en Cristo Jesús miro en Cristo Jesús ahora mismo tienes que escuchar escucha escucha en el nombre de Jesús fuera de mi vida fuera de mi camino fuera de mi carrera fuera de mis finanzas fuera de mis negocios fuera de mi vida matrimonial fuera de mi familia en el nombre de Jesús regocíjate regocíjate la palabra de Dios que dijo que se haga la luz y se hizo la luz está diciendo que se haga la luz en tu vida en tus órganos que se haga la luz una cosa que debes reconocer la oscuridad es enfermedad sí las tinieblas representan enfermedad la enfermedad representa las tinieblas por tanto donde quiera que estén en tu sistema que se haga la luz en el nombre de Jesús recibe la luz recibe la luz en tus huesos recibe la luz en tus riñones recibe la luz en tus huesos recibe la luz recibe la luz recibe la luz en tu hígado recibe la luz en tu sangre recibe la luz en tus fluidos luz 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 en el nombre de Jesucristo regocíjate espectadores de todo el mundo digan soy un hijo de Dios por la gracia de Dios soy un hijo de Dios por la justicia de Dios soy un hijo de Dios tu demonio te ordeno en el nombre de Jesús te ordeno en la derecha izquierda detrás te ordeno que dejes mi vida que dejes mis negocios deja mi carrera deja mi familia hora espectadores de todo el mundo donde podemos ir de su presencia di después de mi tu diablo te conozco tu satanás te conozco soy un hijo de Dios te conozco tu eres el diablo te conozco tu eres un asesino te conozco tu eres un destructor te conozco tu eres un ladrón te pateo fuera de mi vida te pateo fuera de mi vida se he pateado en el nombre de Jesús te ordeno en el nombre de Jesús por la autoridad en el nombre de Jesús fuera 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 espectadores donde quiera que estés ahora mismo satanás está bajo tus pies satanás está bajo tus pies tú lo sabes y yo lo sé tú sabes que satanás es un asesino es un ladrón un destructor él está bajo tus pies en el nombre de Jesús empieza a pisarlo espectadores en casa pisa la causa de la enfermedad pisa la causa de la dolencia pisa la causa de la aflicción la causa del retroceso pisa la causa de la decepción pisotea la causa de la limitación te pisoteo y continuaré pisándote te pisoteo y continuaré caminando sobre ti ahora mismo estás bajo mis pies permanece 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 bajo mis pies en el nombre de Jesús tú permanecerás bajo mis pies en el nombre de Jesús la causa de la decepción permanece bajo mis pies en el nombre de Jesús la causa del retroceso permanece bajo mis pies en el nombre de Jesús la causa de la enfermedad y la dolencia la causa de la aflicción permanece bajo mis pies la causa de las pesadillas permanece bajo mis pies en el nombre de Jesús aleluya espectadores donde quiera que estés cualquier cosa que estés haciendo en este momento no sé en el periodo en el momento en el que estás aquellos que están bajo la influencia de mi voz ahora mismo Satanás está bajo tus pies digo que has silenciado su voz su voz de enfermedad ha sido silenciada su voz de dolencia ha sido silenciada su voz de limitación ha sido silenciada su voz de fracaso ha sido silenciada su voz de fracaso ha sido silenciada en el nombre de Jesús oro que él permanezca bajo tus pies en el nombre de Jesús espectadores yo sé que tú estás aquí pero tú todavía quieres que yo te mire tú solo te estoy hablando a ti escúchame involucra al cielo donde quiera que estés el cielo sabe que estás ahí el cielo nuestro Padre que está en el cielo santificado sea su nombre que venga a su reino que se haga su voluntad cuando involucras al cielo harás la voluntad del Padre oro por habilitación en el nombre de Jesús por habilitación en el nombre de Jesús Jesús sabe acerca de lo que estás hablando estás hablando acerca de tu debilidad estás hablando acerca de tus desafíos estás hablando acerca de tu situación Jesús sabe acerca de lo que estás hablando ese desafío no significa que no eres un cristiano que tengas desafíos no significa que no seas cristiano no midas tu vida cristiana por tus desafíos esa es la situación contigo tu corazón tu espíritu testifica que eres cristiano los desafíos que tienes están diseñados para promoverte los desafíos que tienes están diseñados para tu beneficio espiritual recibe en el nombre de Jesús a través de ese desafío puedo ver la siguiente promoción decide servir a Dios determinación para servir a Dios puedo verte crecer en el nombre de Jesús tu desafío está diseñado para que crezcas en el nombre de Jesús no escuches la voz de los desafíos escucha a Dios los desafíos están diseñados para que crezcas en tu camino cristiano mira lo que le pasó a Job Satanás le dijo a Dios deja este hombre para mí déjame darle desafíos y situaciones la voz de los desafíos te dice no, Jesús no me ama Jesús no me ama no soy fiel pero no escúchame puedo verte creciendo en el nombre de Jesús puedo verte creciendo en tus negocios esa enfermedad sea condenada en el nombre de Jesús donde quiera que esté localizada en tu sistema en tu cuerpo en tus fluidos en tu sangre sea condenada en el nombre de Jesús sea condenada en el nombre de Jesús sea condenada en el nombre de Jesús todo espíritu que atormenta tu vida todo espíritu que te causa enfermedad y dolencia todo espíritu que te causa decepción todo espíritu que te causa pesadillas sea condenado en el nombre de Jesús el cielo sabe que estás ahí confiesa esto y empieza a revocar esos espíritus condénalos condénalos en el nombre de Jesús el cielo sabe que estás aquí gracias Jesús espectadores digo cualquier espíritu que esté perturbándote sea condenado en el nombre de Jesús tu espíritu familiar tu espíritu diabólico te digo deja a mi pueblo deja a mi pueblo deja a mi pueblo deja a mi pueblo escucha deja a mi pueblo tú que perturba su salud tú que perturba su carrera tú que perturba su futuro tú que perturba su matrimonio tú que perturba sus finanzas sus negocios te digo deja a mi pueblo tu espíritu diabólico deja a mi pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús deja a mi pueblo donde podemos ir de su presencia digo fuera esa enfermedad donde quiera que esté localizada donde quiera que esté localizada ahora mismo fuera digo fuera digo fuera digo fuera digo fuera donde quiera que esté localizada en tu sangre en tus fluidos le ordeno fuera en el nombre de Jesús donde quiera que esté localizada la enfermedad en tu sangre en tus fluidos en tus riñones en tus tendones en tu hígado ahora mismo fuera 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 en el nombre de Jesús espectadores este es el testimonio que estoy declarando en ti estoy sanado estoy liberado soy libre puedo oír esto puedo oír esto en mi espíritu ahora mismo en mi espíritu puedo oír progreso escucha esta voz la salida para ti ha llegado escucha esta voz la salida para ti ha llegado escucha esta voz la salida para ti ha llegado antes de ahora estabas pensando ¿qué voy a hacer acerca de esto? te estoy diciendo esto es la voz de Dios escucha te estoy hablando a ti porque tú estás bajo la influencia de mi voz escucha esta voz esto es la voz de Dios la salida para ti ha llegado esto es la voz de Dios no es mi voz es la voz de Dios escucha esta voz la salida para ti ha llegado sí ahora 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 la salida para ti ha llegado la salida ha llegado puedo oír progreso 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 se me ha encomendado entregar esto no es mía no es mía la voz la voz no es mío no es mío el mensaje la salida para ti ha llegado ahora puedo oír progreso ahora puedo oír progreso 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 en el nombre de Jesús amén amén en el nombre de Jesús espectadores cualquier medio que estén usando para vernos ahora mismo cualquier medio que estén usando para vernos ahora mismo todos son dados por correctos estás hecho para vencer por la palabra de tu confesión quiero decir en serio cualquier cosa que digas confiesa ahora mismo toda tu enfermedad y dolencia te separo en el nombre de Jesús de esa dolencia en tus órganos donde quiera que esté localizada esa enfermedad en tus órganos donde quiera que esté localizada digo sé sanado sé liberado 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 en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús espectadores puedo verte siendo sano puedo verte siendo sano él envió su palabra y lo sanó él es el mismo ayer hoy y siempre su palabra nunca cambia su palabra nunca cambia envío su palabra desde mi corazón hacia ti sé sanado en el nombre de Jesús sé liberado en el nombre de Jesús empieza a purgar toda enfermedad por la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesús empieza a purgarla allí donde esté localizada purgala 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús espectadores cualquier medio que estén usando para vernos en este momento yo fortalezco tu fe oro que tu fe no falle la fe sana ahora la fe libera ahora la fe recibe ahora la fe bendice ahora recibe ahora sé liberado ahora recibe ahora en el nombre de Jesús Jesucristo espectadores dondequiera que estés te digo declara tu posición soy un hijo de Dios eres un hijo de Dios por el Espíritu de Dios di soy un hijo de Dios por el Espíritu del Padre soy un hijo de Dios por el Espíritu de Dios ahora mismo declaro que Satanás te deja en el nombre de Jesús deja mi pueblo en el nombre de Jesús todo mal todo dolor pesadilla deja a mi pueblo tu demonio deja a mi pueblo tu demonio deja a mi pueblo deja a mi pueblo te libero en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suelta tu garra en el nombre de Jesús suelta tu garra en el nombre de Jesús señales de demonios voz de demonios sean cesadas en el nombre de Jesús en tu carrera cesan en tus negocios cesan en tu familia cesan en tu futuro cesan en el nombre de Jesús espectadores de todo el mundo donde podemos ir fuera de su presencia donde quiera que la enfermedad esté localizada donde quiera que la dolencia esté localizada donde quiera que la enfermedad esté localizada digo fuera 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 de tus órganos fuera fuera de tus facultades fuera la salida ha llegado ordeno a esa enfermedad fuera ordeno a ese fibroide fuera en tus riñones en tus huesos en tu hígado en tu sangre digo fuera 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 espectadores tú estás aquí nosotros estamos ahí cualquier cosa que puedas haber tomado o comido en el sueño o bebido en la mesa de tu enemigo les ordeno fuera de tu sistema les ordeno fuera de tus órganos digo fuera digo fuera digo fuera cualquier cosa que puedas haber tomado o comido en el sueño o en la mesa de tu enemigo que te está dando dolor dándote limitación decepción les ordeno fuera en el nombre de Jesús se liberado 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 en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo, que el poder de Dios descienda sobre ti, sobre tu carne. La unción está en la casa. Ahora mismo, es tiempo de poner tu demanda en la unción. La incredulidad bloquea las bendiciones de Dios. Ahora mismo, empieza a poner tu demanda en la unción. Que el poder de Dios descienda sobre ti en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios descienda sobre ti en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios descienda sobre ti en el nombre de Jesús. En cualquier lugar que la enfermedad esté localizada. En cualquier lugar que la enfermedad esté localizada. Donde sea que esté localizada la enfermedad. Donde sea que esté localizada esa enfermedad. Ordeno a esa enfermedad que te deje en el nombre de Jesús. Ordeno a esa enfermedad que te deje en el nombre de Jesús. Enfermedad en tus huesos. Enfermedad en tu hígado. Enfermedad en tus riñones. Cualquiera que sea su nombre. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar Cáncer, VIH Cualquiera que sea su nombre No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar Ordeno ahora mismo, en el nombre de Jesús Que el poder de Dios descienda sobre ti 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 En cualquier lugar que esté localizada esa enfermedad En cualquier lugar que esté localizada En cualquier lugar que esté localizada Fuera en el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera Fuera, en el nombre de Jesús Regocíjate, regocíjate, regocíjate Regocíjate Que tu historia cambie Que tu historia cambie La historia de tu salud La historia de tu carrera La historia de tus negocios La historia de tus finanzas Déjalos que cambien Que cambien Que cambien Que cambien Puedo ver a Jesús ocupado cambiando tu historia En el nombre de Jesucristo Oramos Espectadores de todo el mundo Este es un nuevo sueño Tómalo, tómalo Es un nuevo sueño Tómalo Es un nuevo sueño Un nuevo sueño Un nuevo sueño Progreso Un nuevo sueño Un nuevo sueño Progreso Un nuevo sueño Prosperidad Un nuevo sueño Prosperidad Un nuevo sueño Buena salud Un nuevo sueño Reconciliación Un nuevo sueño Sueño, sueño, sueño Regocíjate Regocíjate Espectadores El mensaje acerca de África Ningún país africano puede tener éxito solo Ningún país africano puede tener éxito solo África se necesita mutuamente Para tener éxito Querido África No debemos dejar que otros compañeros africanos Se sientan mal acogidos en nuestros países África unida Oremos espectadores de todo el mundo Extiende tu mano Hacia la pantalla Dondequiera que estés Bajo la influencia de mi voz Ahora mismo Le digo a esa enfermedad Le digo a esa enfermedad Que el poder de Dios descienda Dondequiera que esté localizada esa enfermedad En tu sangre En tus fluidos Tus tendones En tus huesos Como quiera que se llame Problema renal Fuera en el nombre de Jesús Les ordeno fuera en el nombre de Jesucristo Cualquier situación en la que estés ahora mismo Con Dios todas las cosas son posibles No hay una enfermedad No hay una carga Que Jesús no pueda solventar Ordeno a esa situación Sé superada En el nombre de Jesús Sé movida en el nombre de Jesús Te ordeno fuera en el nombre de Jesucristo Digo fuera en el nombre de Jesús Esa situación En tu sangre En tus fluidos En tus tendones En tus riñones Como quiera que se llame No hay una enfermedad Que Jesús no pueda sanar No hay una dolencia Que Jesús no pueda curar Sé curado en el nombre de Jesús Sé sanado 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 en el nombre de Jesús Ahora mismo Deja que tu historia cambie Que tu historia cambie Di estoy sanado Estoy liberado Soy salvo Estoy liberado Soy salvo En el nombre de Jesús Sí Que cambie tu historia En el nombre de Jesús Con Dios todas las cosas son posibles Tan solo cree Con Dios todo es posible Le digo a tu negocio Florece en el nombre de Jesús Florece en el nombre de Jesús Florece en el nombre de Jesús Le digo a tu carrera Sé restaurada en el nombre de Jesús Cualquier etapa en la que esté tu carrera Digo excelente 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 ahora mismo Excelente ahora mismo Es excelente Excelente Esto es la voz de Dios Le digo a tu carrera Cualquier etapa en la que esté tu carrera Desequilibrada Epiléptica Tus negocios Tus finanzas Digo excelente Excelente Avance en el nombre de Jesús Avance en el nombre de Jesús Los huesos secos se levantarán de nuevo Tu familia Tu matrimonio Sea restaurado en el nombre de Jesús 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 Te digo a ti Donde quiera que estés Cualquier medio que estés usando Para vernos ahora mismo Ahora mismo tan solo cree Tan solo cree En el nombre de Jesús Por fe Eres sanado Eres liberado Eres hecho libre En el nombre de Jesús No puedo esperar a oír tu testimonio Una vez más África 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 ha descuidado A su juventud África África ha abandonado a los jóvenes A sí mismos África África ha fallado en proveer provisión Para su juventud Cada vez que pienso en el futuro de África Paso noches sin dormir Todo parece nada prometedor Todo parece sombrío Todo parece lúgubre Todo parece oscuro Todo parece apagado Y todo parece embotado África 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 Señor Jesús Encomendamos las naciones de África en tus manos Redime a las naciones Redime el continente de África en el nombre de Jesús Redime a nuestros líderes en el nombre de Jesús Donde quiera que haya puntos conflictivos por todo el mundo Padre Señor Jesús Ven y rescata a las naciones Ven y rescata a las naciones de todo el mundo Rescata a las naciones donde hay tribulación por todo el mundo Padre sabemos que contigo todas las cosas son posibles Los huesos secos se levantarán de nuevo Cualquier dolor, cualquier área Las naciones que están en guerra Padre Señor Jesús Que haya calma Que la paz sea restaurada Que la paz sea restaurada Unidad Puedo oír progreso en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Te dejo en fe Me verás de vuelta en fe Me encontraré contigo en fe Gracias Espectadores de todo el mundo Queremos ser como Jesús Queremos ser como Jesús En nuestro corazón Oramos por el enfoque correcto en el nombre de Jesús Oramos por el enfoque correcto en el nombre de Jesús Cualquier cosa que te esté perturbando ahora mismo Nuestro corazón Siempre está yendo de arriba abajo, de arriba abajo Pensamos en esto, pensamos en aquello Déjaselo a Dios Oramos por el enfoque correcto en el nombre de Jesús Enfoque correcto en el nombre de Jesús Empieza a recibir un corazón que escucha Un corazón que escucha Un corazón que escucha Un corazón que escucha Espectadores de todo el mundo Te separo de espíritus familiares Te separo de espíritus familiares Espectadores de todo el mundo Empieza a confesar cada escapatoria Cada área que los espíritus familiares Estén usando para atacarte Usan tu debilidad para atacarte Usan tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Para llegar a ti Empieza a confesar esas debilidades Empieza a confesarlas Confiesalas Cada área que los espíritus familiares Que los espíritus satánicos Estén usando Para llegar a ti Para llegar a ti Para atacarte Empieza a confesarlas ahora mismo Antes de que los despachemos Es hora de despacharlos Es hora de despacharlos Es hora de despacharlos Es hora de darles un aviso de desalojo Es hora de darles un aviso de desalojo En el nombre de Jesús Empieza a confesar esas debilidades En el nombre de Jesucristo Ahora mismo Toma el aviso de desalojo Y empieza a entregárselo a Satanás Entrégale a los demonios El aviso de desalojo Aquí está el aviso de desalojo Este es el aviso de desalojo Ahora mismo Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera de mi templo Dales un aviso de desalojo ahora mismo Entrégaselo Entrégaselo Vete Vete Esto es un aviso de desalojo Y te lo estoy sirviendo ahora mismo Te lo entrego Te doy un aviso de desalojo Para que dejes mi vida Para que dejes mi vida Para que dejes mis negocios Para que dejes mis finanzas Para que dejes mi carrera Para que dejes mi familia Mi matrimonio Mi país Para que dejes mi vida Esto es el aviso de desalojo Fuera Espectadores de todo el mundo Sí Sé los desafíos que tienes Dios lo sabe mejor Cualquier desafío En tu salud Ya sea en tus huesos En tus riñones En tu hígado En tu sangre Eres incapaz de andar O estás en el lecho De enfermedad O estás en el lecho de enfermedad Cualquier desafío Enfermedad es enfermedad No hay enfermedad Que Jesús no pueda sanar No hay enfermedad Que Jesús no pueda sanar No hay dolencia Que Jesús no pueda curar Sé sanado Sé sanado Sé sanado Sé sanado Sé sanado Sé sanado En el nombre de Jesucristo Los huesos secos Se levantarán de nuevo Cualquiera que sea Y dondequiera que esté La enfermedad O la dolencia en tu cuerpo Aunque ignorantemente Lo desconozcas Digo Sé removida En el nombre de Jesús Cuando Jesús dice Sé removida ¿Quién puede decir no? Sé removida en el nombre de Jesús En el nombre que es Sobre todo nombre Toda rodilla se doblará Que toda lengua confesará Sé removida en el nombre de Jesús Al nombre de Jesús A la orden de Jesús Yo remuevo esa enfermedad En el nombre de Jesús Remuevo esa enfermedad En el nombre de Jesús Remuevo esa enfermedad En el nombre de Jesús Todo está bien Todo está bien Con tu alma Con tu sangre Con tus riñones Con tus músculos Con tu hígado Todo está bien Regocíjate Espectadores de todo el mundo Dondequiera que estén La distancia no es una barrera Tan solo cree Puedo verte Puedo verte Puedo ver Puedo ver la disposición De tu corazón Dice el Señor Puedo ver el deseo De tu corazón Dice el Señor Puedo ver el pensamiento De tu corazón Dice el Señor Empieza a recibir En el nombre de Jesús Empiecen a recibir En el nombre de Jesús Tu barrera Ser removida En el nombre de Jesús La barrera Entre tu corazón Y el espíritu Del Padre Sea capturada En el nombre de Jesús Empieza a recibir En el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Puedo oír alguien diciendo Estoy enfermo Ora por mí Recibe tu sanidad En el nombre de Jesús Puedo oírte diciendo Soy pobre Eres restaurado En el nombre de Jesús Desafíos en los negocios Estás liberado Estás liberado en el nombre de Jesús Le hablo a tu carrera Sea restaurada Le hablo a tu salud Sea restaurada Le hablo a tu familia Sea restaurada Le hablo a tu salud Sea restaurada Sea restaurada Sea restaurada Sea restaurada Sea restaurada En el nombre de Jesús Quiero decirte Progreso Progreso Esta es la voz del Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo habla Los cambios están comenzando Progreso En tu carrera Progreso En tu futuro Progreso En tu familia Progreso Digo progreso En tu matrimonio Progreso En tus finanzas Progreso En tus negocios Progreso En tu familia En tus finanzas En tu matrimonio Progreso En el nombre de Jesús Jesús es el mismo ayer hoy y por siempre, cuando digo progreso, no estoy hablando por mi cuenta, esta es la palabra del Espíritu Santo, te guste o no, no vas a ser el mismo de nuevo, en el nombre de Jesucristo, tus negocios no van a ser lo mismo de nuevo, tu carrera no va a ser lo mismo de nuevo, tus finanzas no van a ser lo mismo de nuevo, no van a ser lo mismo, en el nombre de Jesucristo, regocíjate, aleluya. Espectadores de todo el mundo, sí, la fe libera la unción de sanidad. La fe libera, la bendición y la liberación. Es el tiempo de prepararte para el viaje, para caminar con el Señor. Necesitas fe para caminar con el Señor. Cualquier barrera entre tu corazón y el Espíritu de Dios, la barrera podría ser dolor del pasado, amargura, celos, envidia, odio o aflicción. Cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarte a sí mismo, él usa nuestra barrera para conectarnos a él. Él usa la ofensa para conectarnos a él. Él usa la aflicción, la contienda, el resentimiento para conectarnos a él. Cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarnos a él, empieza a desconectarla. Desconéctate ahora mismo. Esa ofensa, sea maldecida, sea removida, sea removida, sea removida, sea removida. La desconecto en el nombre de Jesús. La desconecto en el nombre de Jesús. La desconecto en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Di después de mí Toma más de mí, oh Señor Dame más de ti Más de tu pureza De tu santidad De tu fidelidad De tu humildad De tu obediencia En el nombre de Jesús Regocíjate Emmanuel Espectadores de todo el mundo Cualquier medio Que estén usando Para vernos ahora mismo Con un apretón de manos Buenos días Digo buenos días de nuevo El año 2016 Está llegando a su final Y estamos a punto de entrar Al 2017 El cual es un nuevo año Que cada situación desfavorable En la que hayas estado Que cada situación desfavorable En la que hayas estado Se termine Con este año 2016 Ya sea en tu negocio Ya sea en tu salud Ya sea en tu carrera Ya sea en tu familia En tu matrimonio Tan solo nómbralos Que se terminen Con este año 2016 Eso es a lo que llamamos Nuevo año Espectadores No te estoy hablando Por mí mismo Estoy guiado Por el Espíritu Santo Para orar por ti Para guiarte Al nuevo año Para parar a Satanás De matar Destruir Y robar de tu vida Por eso estoy aquí Que Dios servimos Espectadores A la orden de Jesús Pedro caminó sobre el mar A la orden de Jesús El ciego Bartimeo Recobró la vista Jesús es el mismo ayer Hoy y siempre En la vida de sus ungidos Con él Todas las cosas Son posibles A su mandato Ahora mismo Yo ordeno A toda situación Desfavorable En tu vida Que cese En el nombre De Jesucristo Que cese En el nombre De Jesucristo Que cese En el nombre De Jesucristo En tus negocios En tus finanzas En tu salud Cada situación Desfavorable Tu salud Cada situación Desfavorable Cesa en el nombre De Jesucristo Cesa en el nombre De Jesucristo Yo decreto En el nombre De Jesús Que se acaban Con este año 2016 Todas las situaciones Desfavorables En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Espectadores De todo el mundo Este es el mensaje Para ti Quiero que sepas Que cualquier situación En la que estés En este año 2016 Se acabará En el nombre De Jesucristo Regresaré Para guiarte A entrar En el nuevo año Permanece en fe Gracias 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 por ver el video. 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 Aleluya. La libertad en oración. La libertad en oración. El año 2017. No sé el tiempo que estás en tu nación, en tu continente. El tiempo de Dios es el mejor. Escúchame. El año 2017 vendrá con desafíos. No importan los desafíos. Mi hermano, escúchame. Los desafíos te harán más fuerte. No te perjudicarán, sino que te mejorarán. Habrá muchos desafíos. No tenemos tiempo suficiente. Aquí tengo los mensajes proféticos para el año 2017. Así que, muchos desafíos, pero mi hermano, escucha. Esos desafíos no te perjudicarán, sino que te mejorarán. Te harán más fuerte. Tan solo confía y cree. Escucha lo que Dios te dice. La voz del lamento será silenciada. Escucha. La voz de la dificultad será silenciada. La voz del retroceso será silenciada. Sí. Habrá muchos desafíos, pero tú, tan solo cree. Soy enviado para darte un sueño. No olvides que Jesús es el padre de los sueños. Él le dio un sueño a Abraham. Un sueño a Daniel. Un sueño a Pedro. Un nuevo sueño de progreso para ti. Un nuevo sueño de prosperidad para ti. En el poderoso nombre de Jesucristo. Un nuevo sueño de buena salud para ti. En el nombre de Jesucristo. Un nuevo sueño de progreso. Espectadores de todo el mundo, quiero ponerme de rodillas. Empieza tu nuevo año de rodillas. Por ti. Por ti. Y por tu hogar. Comienza tu nuevo año de rodillas. Un nuevo sueño ha llegado. Feliz año nuevo. Habrá muchos desafíos. Desafíos económicos, desafíos financieros. Pero tus desafíos no te perjudicarán. Te mejorarán. Te harán más fuerte. El mensaje para el nuevo año está aquí. Pero nos encontraremos. Padre, quiero dejar a tus hijos y guiarlos en un nuevo comienzo. Un nuevo sueño ha llegado. Feliz año nuevo. Un sueño de progreso para ti. Un sueño de caminar con el Señor. Un nuevo sueño para ti. Un nuevo sueño de prosperidad para ti. Un nuevo sueño de buena salud para ti. Un nuevo sueño de levantamiento espiritual para ti. En el nombre de Jesucristo. Este es el mensaje para ti. Un nuevo sueño ha llegado. No importan los desafíos. No importa lo que venga. Un nuevo sueño de progreso para ti. Un nuevo sueño de prosperidad para ti. De buena salud para ti. En el nombre de Jesús. Gracias Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Emmanuel. Amén. 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 en el nombre de Jesús. Te rescato. Sé rescatado. Sé rescatado. Sé rescatado. Sé rescatado. Sé rescatado en el nombre de Jesús. Cualquier área de tu vida te rescato en el nombre de Jesús. Te rescato en el nombre de Jesús. Confiesa tu libertad ahora. Confiesa tu libertad. Confiesa tu libertad. Confiesa tu libertad. Di en el nombre de Jesús. Soy libre. En el nombre de Jesús. Estoy liberado. En el nombre de Jesús. Estoy rescatado. Que se haga la luz en mi negocio. Que se haga la luz en mi carrera. Que se haga la luz en mis finanzas. que se haga la luz. Digo, doy fe de tu progreso. Progreso en tus negocios. Progreso en tu carrera. Progreso en tus finanzas. Progreso. Gracias, Señor. Te dejamos bajo la influencia del Espíritu Santo y oramos para encontrarte ahí de nuevo. Deja que tu corazón se comprometa con Dios y envíanos tu testimonio. Espectadores de todo el mundo, pedimos a Dios por su misericordia y favor en tu vida, en tu familia. Sí, el Señor dice, descanso en cada área de tu vida. En cada área de tu vida en la que tengas desafíos, yo decreto descanso en el nombre de Jesús. En tu salud, recibe descanso en el nombre de Jesús. En tu familia y tu matrimonio, recibe descanso en el nombre de Jesús. Con Dios, todas las cosas son posibles. Es posible. Digo, es posible. Recibe descanso en el nombre de Jesús. Sí. Esos desafíos que te están dando noches de insomnio, es tiempo de descanso en el nombre de Jesús. Digo, libertad. 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 Dios te conoce mejor. Cualquier área de tu vida que te cause noches de insomnio, que te dé pesadillas, sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado en el nombre de Jesús. Puedo sentirlo. Sé que estás liberado en el nombre de Jesús. Digo, estás liberado en el nombre de Jesús. Estás liberado en el nombre de Jesús. Ya eres libre en el nombre de Jesús. Alguien está en algún lugar liberándote ahora mismo. En la persona del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Alguien está ocupado liberándote. Alguien está ocupado liberándote. Alguien está ocupado liberándote. Alguien está ocupado en liberarte. Alguien está ocupado liberándote. Sí. Continúa siendo liberado. ¡Da gracias a Dios! ¡Da gracias a Dios! ¡Da gracias a Dios! ¡Da gracias a Dios! Espectadores de todo el mundo, creo que han disfrutado con el mensaje de hoy. Todo es acerca de las relaciones. Los cristianos no deberíamos salir de las relaciones o de la iglesia bajo ninguna circunstancia, tal y como malentendidos, desacuerdos, grandes conflictos o por tomar ofensas, ya sea que tengamos razón o no, debemos esperar pacientemente por la liberación de Dios. Todo cristiano debe comprender que si estás en el lugar donde Dios te quiere, el diablo querrá ofenderte para que salgas de ahí. Lo esencial es, no trates de hacerlo fácil para el diablo, en tiempos de gran conflicto, en la relación o en la iglesia. Quédate ahí donde estás. No cedas. Asistir a la iglesia es una cosa de Dios. Cuando vamos a la iglesia, estamos respondiendo la invitación de Dios. No te vayas bajo ninguna circunstancia. Espera pacientemente por la liberación de Dios. Oremos. Espectadores de todo el mundo, recuerda que tu corazón es el cuarto de oración. Dile a Jesús que quieres oír su voz. Tú quieres oír su voz. Que tu corazón vaya primero a Jesús, en el nombre de Jesucristo. Al mandato de Jesús, Pedro caminó sobre el mar. Yo ordeno a toda enfermedad, a todo demonio que disturba tu vida, todo demonio que disturba tu vida, todo demonio que disturba tu negocio y tu carrera, todo demonio que te disturbe, sea echado fuera en el nombre de Jesús, sea echado en el nombre de Jesús. Digo, tú demonio, sé confiscado, sé confiscado, sé confiscado por mandato de Jesús. El ciego Bartimeo recuperó su vista. Por mandato de Jesús, ordeno a toda enfermedad en tu espíritu, en tus huesos, en tu carne, en tu cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, que se vayan, se van, se van, se van en el nombre de Jesús. Por mandato de Jesús, te digo a ti, cualquier situación que te desafía, que desafía tu carrera, que desafía tu camino, que te desafía. Ahora mismo, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. La oscuridad es enfermedad, y la enfermedad es oscuridad. La aflicción es oscuridad. Ordeno a esa enfermedad que se vaya de tu vida. Esa enfermedad, esa dolencia, se van. Fracaso, sé confiscado en el nombre de Jesús. Fracaso, sé confiscado en el nombre de Jesús. Decepción, en tu camino, ahora mismo, sé confiscada en el nombre de Jesús. Limitación en progreso, te digo a ti, para, deja a mi gente en el nombre de Jesús. Te digo a ti, deja a mi gente, deja a mi gente, deja a mi gente. Tú eres el sanador de las heridas, del interior y del exterior. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, sana su quebrantamiento. Sana su quebrantamiento en el nombre de Jesús. Sana su quebrantamiento en el nombre de Jesús. Sana su quebrantamiento en el nombre de Jesús, para que puedan retener su fe. Sana su quebrantamiento en el nombre de Jesús. Rescátalos. Rescata su vida, rescata su negocio en el nombre de Jesús. Yo los cubro con la sangre de Jesús. Sé cubierto por la sangre de Jesús. Te cubro con la sangre de Jesús. Todo el que esté bajo la influencia de mi voz. Te digo, sé cubierto por la sangre de Jesús. Sé protegido por la sangre de Jesús. Te rescato en el nombre de Jesús. Te rescato en el nombre de Jesús. Sí, puedo irte siendo libre. Gracias, estás rescatado en el nombre de Jesús. Puedo ir progreso, progreso, progreso. Sí, progreso, progreso. Empieza a confesar esto. Progreso. Confiésalo con todo tu corazón. Progreso. Con todo tu corazón. Progreso. Confiesa con todo tu corazón. Di progreso. Di progreso. Hermano, di progreso. Esto es tu confesión. Tu confesión y tu testimonio ahora mismo. Progreso en tu negocio. Progreso en tu camino. Progreso en tu carrera. Progreso en tu salud. Progreso. Progreso. Progreso en el nombre de Jesús. Esta es tu confesión. Yo estaba en oscuridad. Ahora mismo. Me has traído a la luz. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Mantente conectado en el nombre de Jesucristo. Espectadores de todo el mundo. Hay ciertas cosas en tu vida que si no son restauradas, no puedes ser feliz. Ahora mismo, espectadores de todo el mundo, cualquier cosa que se necesite para hacerte feliz, sea restaurada. Cualquier cosa que se necesite para hacerte feliz, sea restaurada. Sea restaurada. Sea restaurada. Sea restaurada. Cualquier cosa que se necesite para hacerte feliz, sea restaurada. Sea restaurada. Sea restaurada. Sea restaurada. Sea restaurada. Espectadores, puede que tu caminar con el Señor sea cuestionable. Puede incluso que no lo sepas, pero todo lo que sabes es que no eres feliz. Y las personas te ven que tienes esto. Tienes dinero, tienes hijos, tienes esposa. Y tu matrimonio está bien. Tienes un buen matrimonio, una casa y todo está bien. Pero aún así no eres feliz. Y solo tú sabes que no eres feliz. Ahí fuera ellos quieren que tú seas su modelo a seguir. Y aún así, tú, mentor, no eres feliz. Y solo tú sabes que no eres feliz. Cualquier cosa que se necesite para hacerte feliz, sea restaurada en el nombre de Jesús. 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 Tu trabajo sea restaurado. Tu salud sea restaurada. Tu matrimonio sea restaurado. Tu negocio sea restaurado. Tus finanzas sean restauradas. Tu caminar con el Señor sea restaurado. En el nombre de Jesucristo oramos Queridos espectadores de todo el mundo El diablo quiere que maldigamos a Jesús Mientras estamos bajo nuestra situación El diablo quiere que maldigamos a Jesús Mientras estamos bajo dolor, aflicción, pobreza Nuestras situaciones son pruebas para madurarnos No permitas que ninguna situación te controle No permitas que ninguna situación te engañe o te desborde Mantente y lidia con los duros y con los buenos momentos Espectadores, escuchen Mantente y lidia con los duros y con los buenos momentos Una persona puede estar enferma en el cuerpo Y aún así, ser un cristiano Y aún ser un amigo de Dios Aún ser un favorito de Jesús No midas tu vida cristiana por tu situación No permitas que tu situación te engañe Quiero orar contigo Espectadores de todo el mundo Cualquier situación en la que estés En el nombre de Jesús Te libero Sé liberado en el nombre de Jesús Sé liberado en el nombre de Jesús Sé liberado en el nombre de Jesús Cualquier situación que estés atravesando en tu vida Sé liberado en el nombre de Jesús Tu situación te digo Vete Deja a mi gente Deja sus negocios Deja sus carreras En el nombre de Jesús Puedo verte siendo liberado Allí donde no hay visión Las personas perecen Puedo oír progreso Progreso En tu camino, en tu salud En tu carrera, en tu destino Progreso 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 en el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús por su progreso Gracias Jesús por su progreso En el nombre de Jesucristo Espectadores de todo el mundo Conoceré antes que tú Que eres libre Te digo a ti Eres libre en el nombre de Jesús Puedo verte siendo libre Cualquier situación en tu salud Cualquier área de tus órganos Que no esté funcionando Ya sean tus riñones Ya sea tu hígado Ya sea tu sangre Tus fluidos Tus huesos Sea restaurada en el nombre de Jesús Sea restaurada en el nombre de Jesús Eres restaurado Eres restaurado Eres restaurado Puedo verte siendo restaurado Es una visión Puedo verte siendo restaurado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aquellos de ustedes que están bajo la influencia de mi voz Tú crees Que Jesús es el Señor El sanador El libertador El salvador Te digo a ti Este es tu testimonio Testimonio de tu salud Este es tu testimonio Testimonio de tus finanzas Este es tu testimonio Este es tu testimonio Testimonio de tu progreso Este es tu testimonio Testimonio de tu restauración Sí Puedo oír progreso una vez más Progreso 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 Obrando en la generación de hoy Mantente al día Con las últimas profecías Liberaciones Prédicas y testimonios De la sinagoga Iglesia de todas las naciones Emmanuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores de todo el mundo Cualquier situación en la que estés Ordeno a ese dolor A esa aflicción Debes irte Tu aflicción En tu sangre Tu dolor En los riñones Tu aflicción En el hígado Tu dolor En los músculos Tu aflicción En la sangre Tu dolor En los riñones Debes irte En el nombre de Jesús Debes irte En el nombre de Jesús Vete Vete Fuera Espectadores de todo el mundo Esta es la voz de Dios Ordeno a ese demonio Donde quiera que estés Espíritu familiar Espíritu familiar Te ordeno fuera En el nombre de Jesús 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 Regocíjate Regocíjate Creemos Que el vídeo Que acabas de ver Te ha inspirado Haz clic aquí Para suscribirte Y ser testigo Del poder de Dios Obrando en la generación De hoy Mantente al día Con las últimas Profecías Liberaciones Prédicas Y testimonios De la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores de todo el mundo ¿Dónde podemos ir de su Espíritu? El Espíritu de Dios está por todas partes Digo, te libero en el nombre de Jesús Estás oprimido Sé libre Estás enfermo Sé sano Eres pobre Sé bendecido Sé libre En el nombre de Jesús Una vez más Espectadores Tú estás bajo la influencia De esta voz La voz de Dios dice ¿Eres débil? Sé fuerte La voz de Dios dice ¿Estás enfermo? Sé sano La voz de Dios dice ¿Eres pobre? Sé bendecido La voz de Dios dice ¿Estás oprimido? Sé libre Sé libre Di soy libre Soy sano Soy liberado Soy libre Soy salvo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Espectadores de todo el mundo Cualquier atadura bajo la que estén Te libero en el nombre de Jesús Se libero en el nombre de Jesús Todos aquellos que están bajo la influencia de esta voz Sé liberado Sé liberado Sé liberado Espectadores de todo el mundo Escúchame Te digo Sé liberado 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 Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Espíritu de matar, robar y destruir Espíritu de matar, robar y destruir Sé liberado Sé liberado Sé liberado Sé liberado Te rescato En el nombre de Jesús 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 Yo confirmo tu libertad. Yo creo en tu libertad. Yo confirmo tu sanidad. Yo creo en tu sanidad. Yo confirmo tu liberación. Confiesa tu liberación. Yo confirmo tu bendición. Confiesa tu bendición. Empieza a confesar tu bendición. confiesa tu bendición yo confirmo tu sanidad confiesa tu sanidad yo confirmo tu libertad confiesa tu libertad confiesa tu libertad inspirado obrando en la generación de hoy mantente al día con las últimas profecías liberaciones predicas y testimonios de la sinagoga iglesia de todas las naciones en Manuel TV cambiando vidas cambiando naciones cambiando el mundo el Señor dijo que debíamos usar esto como un punto de contacto para orar por ustedes y orar por las naciones donde quiera que estén ahora mismo únete a mí por fe y recibe por la palabra del pacto en mi corazón te libero en el nombre de Jesús sé liberado en el nombre de Jesús tal y como Pablo y Silas fueron liberados sé liberado en el nombre de Jesús cualquier situación en la que estés ya sea enfermedad dificultad, pobreza aflicción aislamiento rechazo depresión tan solo nómbralos por la palabra del pacto en mi corazón te libero en el nombre de Jesús te libero en el nombre de Jesús aquí un monumento espiritual lo que has leído en la Biblia sobre Pablo y Silas cómo estaban encarcelados esto no es solo historia esto es real es de hecho un lugar de la Biblia la tierra de la Biblia aquí aquí donde estamos Pablo y Silas fueron liberados por la palabra en su corazón la palabra en su corazón vino a ser la llave que abrió la puerta de la prisión sé tú en mi corazón te libero en el nombre de Jesús sé tú en mi corazón te libero en el nombre de Jesús sé en mi corazón te libero en el nombre de Jesús ya sea por el camino de la pobreza la enfermedad dolencia aislamiento depresión falta de fe te desconecto en el nombre de Jesús sé puesto en libertad sé puesto en libertad sé puesto en libertad le hablo a las naciones de todo el mundo naciones atribuladas en cualquier área que estén atribuladas guerras unas contra otras desunión odio por todo el mundo cualquier situación en la que estén naciones atribuladas tribulación te ordeno cesa en el nombre de Jesús cesa en el nombre de Jesús envía una palabra a mi nación tú tribulación cesa en el nombre de Jesús tu tribulación cesa en el nombre de Jesús te suelto en el nombre de Jesús de todos los problemas que estás enfrentando te digo a ti tu tribulación sé soltada sé soltada sé soltada sé soltada te libero de enfermedad y dolencias aflicción lo que sea la Biblia dice que Pablo y Silas oraron a Dios para que les confortara y les ayudara en su prueba sé confortado en el nombre de Jesús en cualquier área de tu vida sé confortado en el nombre de Jesús recibe fuerza recibe fuerza para seguir adelante recibe fuerza en tu nación recibe fuerza yo oro que estés conmigo en el espíritu esta es la prisión de Pablo y Silas sí aquí está en la Biblia sí, puedo leer en hechos de los apóstoles pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas qué maravillosa palabra y las cadenas de todos se soltaron si me lo permites usaré esta palabra para ti las cadenas de todos se soltaron las cadenas de todos ahora mismo cadena de pobreza soledad enfermedad dolencia las cadenas de todos ahora mismo se sueltan en el nombre de Jesús 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 te libero de toda cadena cadena de pobreza soledad cualquier cosa que él haya usado para conectarte consigo mismo se sueltan en el nombre de Jesús se sueltan en el nombre de Jesús toda cadena en el nombre de Jesús puedo oír toda cadena cayendo puedo oír el ruido de las cadenas cayendo se sueltan en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús por la palabra del pacto te libero en el nombre de Jesús oh Dios mío es como si no debiera irme de aquí porque puedo sentir la presencia de Dios puedo sentir la presencia de Dios siento la presencia de Dios más que nunca antes quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo la presencia de Dios está por todas partes y la atmósfera es increíble hay tanta atribulación en el mundo familias atribuladas, naciones atribuladas comunidades atribuladas problemas, problemas, problemas esto es sinónimo de Satanás Satanás usa estas cosas para conectar a las personas a él yo rompo esa conexión rompo esa conexión la palabra usada aquí es clara Hechos 16 26 dice al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron cualquier forma en la que Satanás pueda haberse conectado contigo cualquier forma en la que Satanás pueda haber tratado contigo cualquier forma en la que Satanás pueda haberse relacionado contigo como dije él es sinónimo de problema, enfermedad, dolencia, aflicción, aislamiento, esterilidad tan solo nómbralos todos estos problemas por todo el mundo Satanás es sinónimo de ellos él es el arquitecto él es el fabricante él los produjo Satanás y tribulación Satanás y aflición Satanás y violencia Satanás y enfermedad Satanás y aflición tan solo nómbralos te libero en el nombre de Jesús tal y como todos aquí en la Biblia como está escrito aquí en la prisión de Pablo y Silas lo leo de nuevo dice al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron las cadenas de todos bajo la influencia de mi voz se sueltan en el nombre de Jesús se sueltan en el nombre de Jesús sé desconectado te desconecto de Satanás y de todos sus demonios de todas las enfermedades y dolencias ataques, pruebas, aflición te desconecto ahora mismo de todo eso en el nombre de Jesús y en el versículo 27 dice despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido justo en lugar del que estamos hablando espectadores quiero dejarles aquí todos aquellos que estén bajo la influencia de mi voz donde quiera que estés cualquier cosa que estés haciendo mira te libero en el nombre de Jesús suéltate tu cadena suéltate en el nombre de Jesús suéltate en el nombre de Jesús cualquier forma que Satanás haya usado para conectarte sé soltado en el nombre de Jesús él es sinónimo de problema, enfermedad, dolencia y aflición sé soltado yo te suelto en el nombre de Jesús sé libre en el nombre de Jesús gracias Jesús gracias de nuevo gracias quiero preguntarte has conocido el cielo no es muy tarde tan solo tienes que rendirte darle tu vida a Jesús di Señor Jesús ven a mi corazón hoy lávame con tu preciosa sangre salva mi alma tú eres el único que puede salvar mi alma eres mi Redentor mi Sanador mi Libertador gracias Señor en el nombre de Jesús amén 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 gracias Señor creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios obrando en la generación de hoy mantente al día con las últimas profecías liberaciones prédicas y testimonios de la sinagoga iglesia de todas las naciones en Manuel TV cambiando vidas cambiando naciones cambiando el mundo espectadores de todo el mundo donde quiera que estén cualquier enfermedad ordeno a todo dolor a toda infección que deje tu cuerpo en el nombre de Jesús que deje tu cuerpo en el nombre de Jesús en tus riñones en tu sangre les ordeno que dejen tu cuerpo en tus riñones en tu sangre en tus músculos en tus huesos fuera 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 estás en la cama cualquier nombre que tenga tu enfermedad no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar ordeno a esa enfermedad ordeno a esa dolencia digo ordeno a esa dolencia que deje tu cuerpo que deje tu cuerpo que deje tus huesos que deje tu sangre que deje tus músculos que deje tus músculos que deje tus riñones que deje tus huesos que deje tu carne en el nombre de Jesús. ¿Dónde pueden esconderse? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde puede esconderse la enfermedad? Di, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde pueden esconderse? Ordeno a todo dolor escondido, toda dolencia escondida, toda enfermedad escondida. Les ordeno fuera en el nombre de Jesús. Les ordeno fuera en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Espectadores, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde puede esconderse la enfermedad? ¿Dónde puede esconderse la dolencia? ¿Dónde puede esconderse la aflicción? ¿Dónde puede esconderse la infección? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. En Manuel TV, cambiando vidas, cambiando naciones, cambiando el mundo. Espectadores, donde quiera que estén, en cualquier posición en la que se encuentren, estás en la cama, cualquier medio que estés usando para vernos, aquellos que están bajo la influencia de esta voz, empieza a liberarte en el nombre de Jesús. Estás creado para liderar. Comienza a liderar en el nombre de Jesús. En cada área de tu vida, empieza a liderar en el nombre de Jesús. Estás creado para liderar. Comienza a liderar en el nombre de Jesús. Comienza a liderar en el nombre de Jesús. Comienza a liderar en el nombre de Jesús. Grande es Él. Grande es Él. Él no es menor. Él es lo más grande. Es por eso que ordeno ese espíritu de liderazgo. Lidera a otros en el nombre de Jesús. Comienza a liderar a otros en el nombre de Jesús. En tus negocios, comienza a liderar a otros en el nombre de Jesús. En tus finanzas, comienza a liderar a otros en el nombre de Jesús. En tu carrera, comienza a liderar a otros en el nombre de Jesús. Lidera 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 en el nombre de Jesús. Ahora mismo empieza a confesar tu libertad, tu triunfo, confiesa tu triunfo, confiesa tu victoria. Espectadores, tu salud, sea restaurada en el nombre de Jesús. Si hay cualquier lugar, cualquier área, cualquier facultad, cualquier órgano que esté enfermo, sé sano en el nombre de Jesús, ya sea en tus riñones, ya sea en tu sangre, ya sea en tu hígado, ya sea en tu corazón, cualquier órgano, sé sano, sé restaurado, sé restaurado, sé restaurado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, regocíjate. Creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado. Haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios obrando en la generación de hoy. Mantente al día con las últimas profecías, liberaciones, prédicas y testimonios de la sinagoga, iglesia de todas las naciones. En Manuel TV, cambiando vidas, cambiando naciones, cambiando el mundo. Espectadores de todo el mundo, únanse a nosotros en oración. Estamos aquí y ustedes están ahí. Donde quiera que estés, ahora mismo, empieza a levantarte en contra de todo dolor, de toda aflicción. En tu sangre, en tus venas, en tus músculos, en tus huesos, en tus conductos, en tu estómago, en todo tu sistema. Digo fuera. Tu enfermedad, fuera. Tu aflicción, fuera. Fuera. Fuera de tu sangre, fuera de tus huesos, en tu hígado, en tus conductos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno fuera, 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 ordeno fuera. De su cuerpo, de su sangre, de sus huesos, de sus músculos, la he hecho fuera en el nombre de Jesucristo. Espectadores de todo el mundo, estamos aquí, ustedes están ahí. La presencia de Dios está por todo tu ser. La aflicción en tus huesos, riñones, hígado, todos tus órganos. Debes irte en el nombre de Jesús. Debes irte en el nombre de Jesús. He dicho, te vas en el nombre de Jesús. Digo, te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Digo, te vas en el nombre de Jesús. Digo, aflicción, te vas. Deja a mi pueblo, en el nombre de Jesús. Espectadores de todo el mundo. Tus finanzas, tus negocios, tu carrera, quiero decir, tu destino, tu visión, han sido liberados. Han sido rescatados. Han sido rescatados. En el nombre de Jesús. Han sido rescatados. En el nombre de Jesús. Han sido rescatados. Di mis finanzas, mis negocios, mi carrera, mi visión, mi destino. Han sido rescatados. Di gracias Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado. Haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios, obrando en la generación de hoy. Mantente al día con las últimas profecías, liberaciones, prédicas y testimonios de la sinagoga, iglesia de todas las naciones. En Manuel TV, cambiando vidas, cambiando naciones, cambiando el mundo. Espectadores, todas las almas que están bajo esclavitud, dominio de Satanás, con todas sus enfermedades y dolencias, recibe libertad en el nombre de Jesús. Espectadores, dondequiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo en este momento, ¿te encuentras enfermo en la cama? Escucha, todas las almas bajo la esclavitud, dominio de Satanás, del demonio, con todas sus enfermedades y dolencias, retroceso, amargura, recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Se liberado, Sé liberado Sé sano Sé sano Sé libre Sé libre Sé libre En el nombre de Jesús Yo creo He dicho yo creo Lo verás Creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado Haz clic aquí para suscribirte Y ser testigo del poder de Dios Obrando en la generación de hoy Mantente al día con las últimas profecías Liberaciones, prédicas y testimonios de la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores de todo el mundo Sabemos que estás ahí Y sabemos que estás con nosotros Ahora mismo Es tiempo de liberar todas las almas Que están bajo atadura Bajo el dominio de los demonios De enfermedad y dolencia Es tiempo de liberarte Creer es nuestra conexión Todas las almas Bajo la atadura Cualquier tipo de atadura en la que estés Dominio de los demonios Enfermedad, dolencia, aflicción Recibe libertad en el nombre de Jesús Recibe libertad en el nombre de Jesús Recibe libertad en el nombre de Jesús Muchos están en jaulas Necesitan salir de la jaula Y descubrirse a sí mismos Recibe libertad en el nombre de Jesús Dominio de enfermedad Demonios y aflicción Recibe libertad Sé liberado Sé sano Sé liberado Sé sano Sé liberado Sé sano Puedo verte siendo liberado Ahora mismo esta es la voz de Dios Puedo verte siendo liberado Espectadores Puedo verte siendo sanos Recibe tu libertad en el nombre de Jesús Recibe tu libertad en el nombre de Jesús Todas las almas Que están bajo la atadura El dominio de los demonios Con todas sus aflicciones Con todas sus enfermedades Sé libre Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad En el nombre de Jesús Espectadores de todo el mundo Sabemos Por el poder del Espíritu Santo Que puedes haber comido Muchas cosas De la mesa del enemigo En tus sueños Que pueden haberte causado Mala suerte Que pueden haberte causado Atraso Aflicción Enfermedad Empieza a purgarte Con la sangre de Jesús Por el poder de la sangre de Jesús Espíritu Santo 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 Púrgalas Púrgalas Espectadores De todo el mundo En el nombre de Jesús Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad Recibe libertad ¡Libertad! Creemos Que el vídeo Que acabas de ver Te ha inspirado Haz clic aquí Para suscribirte Y ser testigo Del poder de Dios Obrando en la generación De hoy Mantente al día Con las últimas profecías Liberaciones Prédicas Y testimonios De la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores Cualquier espíritu que esté En contra de tu carrera De tu vida Tu destino Tu salud Tus finanzas En el nombre de Jesús ¡Fuera! 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 Espectadores de todo el mundo Empieza a ordenar ese espíritu Que parece haberse levantado En tu contra Que está en contra de tu negocio Que está en contra de tu carrera Espectadores de todo el mundo Empieza a ordenarles Ordenales Fuera de tu vida Fuera de tu negocio Fuera de tu futuro Fuera de tu destino Ordenales Ordenales Tu demonio Tu demonio Tu demonio Tu demonio Espíritu familiar Ordenales 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 Fuera en el nombre de Jesús Espectadores 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 de todo el mundo Donde quiera que estés En cada lugar escondido En cada lugar escondido Ordenale a los demonios Ordenales fuera Ordenale a todo espíritu familiar Ordenales fuera Ordenales fuera Ordenales fuera Ordenales fuera En el nombre de Jesús Espectadores Este es el momento De establecer tu palabra Lo que ha sido establecido En el cielo Ha sido establecido Digo Estás liberado En el nombre de Jesús Está establecido Que has sido liberado En el nombre de Jesús Está establecido Que has sido liberado En el nombre de Jesús Está establecido Que has sido rescatado Está establecido Que has sido rescatado Has sido libre 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 Di soy libre Di estoy liberado En el nombre de Jesús Di estoy liberado Soy libre Regocíjate Creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado Haz clic aquí para suscribirte Y ser testigo del poder de Dios Obrando en la generación de hoy Mantente al día con las últimas profecías Liberaciones, prédicas y testimonios de la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores de todo el mundo Donde quiera que estén Donde quiera que estén La distancia no es una barrera Todo espíritu familiar Todo espíritu que disturba tu carrera Todo espíritu que perturba tu vida Te libero en el nombre de Jesús Sé liberado 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 No te vayas, no te vayas Empieza a confesar tu libertad Confiesa tu libertad Confiesa tu libertad Estoy liberado Estoy liberado Mis negocios están liberados Mis finanzas están liberadas Estoy liberado Estoy liberado Confiesa tu libertad Confiesa tu libertad en el nombre de Jesús Espectadores Donde quiera que estés Donde puedes ir de su presencia Ahora mismo Empieza a ordenar Cualquier cosa que tenga que ver con dificultades Que tenga que ver con obstáculos Con limitaciones Que esté causando pérdidas Lo que tiene que ver con retroceso Ordenales, ordenales en tu vida Ordenales en tu carrera Ordenales en tu negocio Ordenales en tus finanzas Ordenales, ordenales, ordenales fuera Ordenales fuera en el nombre de Jesús Te ordeno que salgas Tu retroceso en mi camino Tu limitación en mi negocio Tu pérdida Tu pérdida Tu dificultad Tu pobreza En mi camino En mi carrera Te ordeno Fuera Fuera En mi vida En mi camino En mi camino En el nombre de Jesucristo Creemos que el vídeo que acabas de ver Te ha inspirado Haz clic aquí para suscribirte Y ser testigo del poder de Dios Obrando en la generación de hoy Mantente al día con las últimas profecías Liberaciones Prédicas y testimonios de la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero empezar con los espectadores Allí donde estés En cualquier situación en la que te encuentres Recuerda, con Dios Todas las cosas son posibles Con Dios Todo es posible Primero creer Y después ver Espectadores Espectadores Yo creo Espectadores Yo creo Creo No puedo oírte No puedo oírte En el poderoso nombre de Jesucristo Cualquier situación Cualquier situación en la que te encuentres Espectadores de todo el mundo Aquellos que están bajo la influencia de mi voz Cualquier situación en la que te encuentres Cualquier situación en la que te encuentres Sé liberado en el nombre de Jesucristo Sé liberado en el nombre de Jesús Puedo verte siendo liberado Puedo verte siendo rescatado Puedo verte siendo rescatado ¿Cuál es tu situación? ¿Estás enfermo? Todo hueso seco Recibe En tu sangre En tus fluidos En tus tendones En tus huesos En tus riñones Recibe Recibe la luz Sé revivido Sé revivido Sé revivido Espectadores de todo el mundo Allí donde estén Cualquier situación en la que te encuentres Aquellos que están bajo la influencia de mi voz Escuchen Jesús dijo Oro Para que tu fe No falle ¿Qué significa esto? Esto significa que habrá Algunos factores Asuntos Que retarán tu fe Podría ser la enfermedad Podría ser el retroceso Podría ser la aflicción La persecución O la tentación Ahora mismo Te digo Sé liberado en el nombre de Jesús Cualquier factor Cualquier asunto Que rete tu fe Sé liberado Él le dijo a Simón Oro para que tu fe No falle Lo que es bueno para Simón Es bueno para ti Lo que es para Simón Es para ti Cualquier factor Cualquier asunto Que rete tu fe Que rete tu fe Ya sea enfermedad Pobreza Dificultad Preocupación Sé liberado Sé liberado Sé liberado Sé liberado Sé liberado En el nombre de Jesús Cualquier factor Cualquier factor O asunto Eso no significa Que no seas un cristiano No te juzgues a ti mismo Por causa de tus retos Al decir que no eres un cristiano Porque tienes enfermedad O al decir que no eres un cristiano Porque tienes persecución O cualquier reto Al que te enfrentes Ten fe en Dios Jesús está al corriente Él dice en su palabra Que habrá tribulación Pero confía Yo he vencido al mundo Regocíjate Creemos que el vídeo Que acabas de ver Te ha inspirado Haz clic aquí Para suscribirte Y ser testigo Del poder de Dios Obrando en la generación De hoy Mantente al día Con las últimas profecías Liberaciones Prédicas y testimonios De la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores de todo el mundo Que su confesión sea Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu preciosa sangre Sí, simple Entonces puedes proceder Necesitas que Jesús Venga a tu corazón Antes de poder hablar Con todo tu corazón Necesitas que Jesús Venga a tu corazón Antes de poder confesar Lo que está en tu corazón Ahora mismo Pídele a Jesús Que entre en tu corazón Señor Jesús Espectadores de todo el mundo Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu preciosa sangre En el nombre de Jesucristo Ahora mismo Empieza a hablar A toda enfermedad Todo espíritu de enfermedad Ordenales que te dejen Que salgan Ahora mismo Que dejen tu negocio Que dejen tu carrera Espectadores de todo el mundo Habla Empieza a hablar A todo espíritu de enfermedad Que se vayan fuera Fuera de tu vida De tu negocio De tus finanzas De tu familia Ordenales que se vayan Ordenales que se vayan Ellos tienen que obedecer Tienen que obedecer Abre tus labios Espectadores de todo el mundo Empieza a abrir tus labios Háblale a todo espíritu de enfermedad A todo espíritu de destrucción A todo espíritu que roba Mata y destruye Ordenales que se vayan Ellos deben de obedecer Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Confiesalo, confiesalo, confiesalo Ahora mismo Abre tus labios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espectadores de todo el mundo Cualquier enfermedad Cualquier aflicción escondida En tus huesos En tus riñones En tu hígado En tu sangre Toda aflicción escondida Yo le ordeno que se vaya de ti Le ordeno que se vaya de ti En el nombre de Jesucristo Le hablo a toda enfermedad Le hablo a toda aflicción En tu cuerpo Que te deje en el nombre de Jesús Le hablo a toda aflicción Toda aflicción Toda aflicción En tu sangre En tus huesos En tus huesos En tus riñones En tu hígado En el nombre de Jesucristo Les ordeno que te dejen En el nombre de Jesucristo Les ordeno que se vayan de ti En el nombre de Jesucristo Regocíjate Regocíjate Regocíjese Creemos que el vídeo Que acabas de ver Te ha inspirado Haz clic aquí Para suscribirte Y ser testigo Del poder de Dios Obrando en la generación De hoy Mantente al día Con las últimas profecías Liberaciones Prédicas y testimonios De la sinagoga Iglesia de todas las naciones En Manuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo Espectadores de todo el mundo Donde quiera que estén Quiero empezar a declarar por ustedes Cualquiera que sea tu situación Donde quiera que estés Empieza a levantarte en contra De toda enfermedad en tu vida ahora mismo Espectadores de todo el mundo Espectadores Empiecen a levantarse en contra De toda enfermedad Cualquier espíritu levantado En tu contra Cualquier espíritu Que obstaculice tu camino Todo espíritu Que te obstaculiza Todo espíritu Que te causa limitación Todo espíritu Que causa deficiencias Espectadores de todo el mundo Empiecen a levantarse En contra de todo espíritu En el nombre de Jesús Ahora mismo Ordena ese espíritu Que se vaya En el nombre de Jesús Empieza a ordenar Ese espíritu Que se vaya Ese espíritu De muerte Robo Destrucción Ese espíritu Que causa tu retroceso Ese espíritu Que te obstaculiza Empieza a ordenar Ese espíritu En el nombre de Jesús Ordenales espíritu Ordenales espíritu Ordenales espíritu Que salga de tu vida Que salga de tu carrera Que salga de tu negocio Que salga de tus finanzas En el nombre de Jesús 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 Espectadores de todo el mundo Confiesen su libertad Ahora mismo Espectadores de todo el mundo ¿Dónde podemos ir De su presencia? Toda enfermedad Escondida en tu cuerpo Toda enfermedad Escondida en tu cuerpo Toda aflicción Escondida en tu sistema Le ordeno Fuera 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 En tu sangre Fuera En tu sangre. Fuera. En tus riñones. Fuera. En tu hígado. Fuera. 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 Regocíjate, regocíjate. Espectadores de todo el mundo, has estado reclamando por tu derecho. No hay nada malo en ello. Puedes reclamar tu derecho, pero no puedes retener una ofensa. Puedes reclamar tu derecho, pero no retener una ofensa. Ya sea que tú tengas razón o no, no tienes derecho a retener una ofensa. Debes ser libre de la ofensa. Las ofensas te aprisionan. Autoencarcelamiento. Cuando retienes una ofensa, te estás aprisionando a ti mismo. Te aprisionas a ti mismo. La Biblia dice que nuestro espíritu debe ser libre para contactar al Espíritu de Dios. Espectadores, escucha. Tu espíritu debe ser libre. No estoy diciendo que no reclames tu derecho, pero no habiendo retenido una ofensa. Las ofensas te aprisionan. Tu espíritu debe ser libre de toda ofensa. Acusaciones falsas. Cualquier cosa que sea. Estés en lo correcto o no, tu espíritu debe ser libre para contactar al Espíritu de Dios. Te libero en el nombre de Jesús. Libero tu espíritu del dolor del pasado. Libero tu espíritu de las acusaciones del pasado. Libero tu espíritu del dolor del pasado. De la persecución del pasado. Del dolor del pasado. ¡Se liberado! Le digo a tu espíritu, ¡se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡Se liberado! ¡En el nombre de Jesús! Sé que estás atravesando por un importante problema. Odio, persecución, cualquier cosa por la que estés atravesando. Malos juicios o cualquier cosa. No tienes derecho a retener una ofensa. Te libero del dolor del pasado. En el nombre de Jesús. Te libero de heridas. De heridas profundas en el nombre de Jesús. Hay heridas y hay heridas profundas. Alguien puede decir, ¡Nunca perdonaré! No, no, no. No, nunca perdonaré. Eso es una herida profunda. Te libero de la herida. De la herida profunda en el nombre de Jesús. ¡Se liberado! ¡De la herida! ¡Herida profunda! En el nombre de Jesús. ¡Regocijate! Creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado. Haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios obrando en la generación de hoy. Mantente al día con las últimas profecías, liberaciones, prédicas y testimonios de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. En Manuel TV. Cambiando vidas. Cambiando naciones. Cambiando el mundo. Espectadores de todo el mundo, les digo a ustedes, ser restaurado en el nombre de Jesús. Puedo verte siendo restaurado. Puedo verte restaurado. Puedo ver tu salud siendo restaurada. Puedo ver tu carrera siendo restaurada. Puedo ver tus finanzas siendo restauradas. Puedo ver tu negocio siendo restaurado. ¡Ser restaurado! ¡Ser restaurado! ¡Ser restaurado! ¿Cuál es la posición de tu salud? ¿Estás enfermo? ¿Estás en la cama? ¿Tu hígado? ¿Tus riñones? ¿Tu sangre? ¿Tus músculos? ¿Tus músculos? ¿Tus huesos? ¿Tus tendones? ¡Sean restaurados en el nombre de Jesús! ¡Cualquiera de tus órganos! ¡Sea restaurado en el nombre de Jesús! ¡Cualquiera de tus facultades! ¡Sean restauradas en el nombre de Jesús! ¡Los huesos secos se levantan de nuevo! 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 Regresan, regresan. He dicho regresan. Mi vida, regresa. Mi negocio, regresa. Mis finanzas, regresan. Mi carrera, regresa. Mi destino, regresa. Mi familia, regresa. Regresa, regresa. Regresa, regresa. Por el poder de la resurrección. Regresa. Regresa por el poder de la resurrección. Escucha, tu destino nunca puede ser cambiado. Si algo le ha pasado a tu destino y tú sabes que algo ha pasado, esto significa que has abandonado tu destino y has seguido el destino de cualquier otro. Espectadores, la resurrección es traer de vuelta tu destino. Así es que puedes volverte una autoridad en tu llamado. Ahora mismo, traigo de vuelta mi destino. Traigo de vuelta mi destino. Si tú estás destinado a ser un pescador, te convertirás en una autoridad en esto. Si estás destinado a ser un carpintero, te convertirás en una autoridad al final del día. Si estás destinado a ser un vendedor, te convertirás en una autoridad. Ahora mismo, oro en el nombre de Jesús. Ser restaurado. Ser restaurado. Ser restaurado. Ser restaurado. Ser restaurado. En el nombre de Jesús. Creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado. Haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios obrando en la generación de hoy. Mantente al día con las últimas profecías, liberaciones, prédicas y testimonios de la sinagoga e iglesia de todas las naciones. Emanuel TV. Cambiando vidas. Cambiando naciones. Cambiando el mundo. Como sea que lo llames, libera tu salud. Te libero en el nombre de Jesús. Libero tus fluidos de ese dolor en el nombre de Jesús. Libero tus huesos de ese dolor en el nombre de Jesús. Libero tus músculos de ese dolor en el nombre de Jesús. Libero tus facultades de ese dolor en el nombre de Jesús. Yo digo, ¡se liberado! ¡Se liberado! yo digo ser liberado huesos secos levántense huesos secos levántense levántense que se haga la luz en tus fluidos que se haga la luz en tus músculos que se haga la luz que se haga la luz regocíjate de mi salud se regocija de mi cuerpo se regocija de mi alma mi espíritu mi corazón se regocijan dile a tu vecino buenos días dile a tu vecino buenos días dile a tu vecino buenos días y buenos días te dejamos bajo la influencia del espíritu santo y oramos para encontrarte ahí otra vez deja que tu corazón esté profundamente comprometido y envía tu testimonio el paso entre tú y la cura creemos que el vídeo que acabas de mirar te ha inspirado haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de dios que obra en nuestra generación y mantente al día con las últimas profecías liberaciones predicas y testimonios de la sinagoga iglesia de todas las naciones en manuel tv cambiando vidas cambiando naciones y cambiando el mundo qué tal está gracias hombre de dios gracias hombre de dios donde está su pasaporte mi pasaporte está en casa debería estar listo para un viaje usted estará viajando gracias hombre de dios usted es adicto a algo cada vez que lo deja se encuentra a sí mismo volviendo de nuevo sí señor lo había dejado pero continúa lo deja y continúa el impulso de tomar lo sigue viniendo sí es algo así porque se ha encontrado a sí mismo tomándolo durante el sueño ok dos veces gracias hombre de dios sin poder conseguir esta promoción es muy cierto hombre de dios es verdad sí cien por cien verdad hombre de dios cien por cien verdad qué ha dicho no puede ser mi padre porque se tapaba los ojos estoy verdaderamente liberado verdaderamente mi esposa donde está monique estamos salvados estamos salvados oh dios mío estamos salvados vamos fuera espectadores donde quiera que estén en todo el mundo ustedes lo han escuchado yo sé que cualquier modo cualquier medio en el que estén usando para ver este programa yo sé que están inspirados la voz de dios les ha inspirado su fe se ha levantado porque han descubierto que jesús es el mismo ayer hoy y siempre se liberado en el nombre de jesús se libre en el nombre de jesús se libre en el nombre de jesús liberados así como él está siendo libre tú eres libre así como él está siendo libre tú eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre déjame oírte decir gracias jesús no puedo oírte en el nombre de jesús empieza a confesar tu libertad confiesa 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 tu libertad libertad mis negocios sois libres mi carrera eres libre mi hogar eres libre mi matrimonio eres libre mis negocios sois libres mis finanzas son restauradas Para la gloria de Dios Gracias Señor Sí No te irás de aquí hoy Hasta que no seas libre Todos caminaremos Hoy allí Yo sé donde perteneces Tú perteneces a la libertad Tus negocios, libertad Tu carrera, libertad Tu futuro, libertad Tu destino, libertad Tus finanzas, libertad 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 Confirmación de la profecía Mi nombre es Víctor Pascal Vengo de Camerún Y soy original de Benin Pero resido en Camerún Mi profecía Primero Fue acerca de mi pasaporte El hombre de Dios Me dijo que debería Preparar mi pasaporte Porque hay un viaje delante de mí Sí, él profetizó Que tengo una adicción Y que tomé algo en sueños ¿Dónde está su pasaporte? Mi pasaporte está en casa Debería estar listo para un viaje Usted estará viajando Gracias, hombre de Dios Usted es adicto a algo Cada vez que lo deja Se encuentra a sí mismo Volviendo de nuevo Sí, señor Lo había dejado Pero continúa Lo deja y continúa El impulso de tomarlo Sigue viniendo Sí En tercer lugar No había promoción dos veces Esto es cien por cien verdad Todas esas profecías Son cien por cien verdad Porque Yo era adicto al alcohol Y A los herbalistas Porque siempre iba a los herbalistas Para descubrir Qué me estaba pasando Me dieron Cosas para comer Y Siempre las comía Todo el tiempo También era adicto A la medicina herbal Y Bebiendo alcohol Solía servir alcohol A los ídolos Así que tenía que beber alcohol Antes de servírselo a ellos Bebía alcohol Hasta el punto Que mi mujer Estaba siempre quejándose Esto afectó a mi vida Porque no podía Razonar bien Para lograr cosas mejores Podría ver que a mi vida No tenía nada Nada Fui correctamente a la escuela Pero Nada No podía pagar el alquiler De mi casa Ni pagar los gastos escolares De mis hijos Fui promovido Para ser un consulado En la embajada De la República de Benin En Camerún Muchas veces Cuando el consulado decía Voy a enviar tu nombre a Cotonou O prometía hacer esto O aquello Pero finalmente nada Incluso ahora Me dijo que encontrara una oficina Así que lo hice Encontré una oficina Y pagué por ella Pero la verdad es que Desde Primeros De septiembre Que empecé a trabajar En la oficina Pero no vino Ni dijo nada No hubo promoción En absoluto No hubo promoción Ahora que ha recibido Usted esta profecía En su vida ¿Qué piensa hacer usted Para Dios? Oh Ahora le entrego Mi vida a Jesús Ahora Sé que mi camino No es seguir ídolos Sino seguir a Jesús Agradezco a Emanuel TV Confirmo la profecía Cien por cien La profecía me liberará A mí Y también a mi familia Especialmente a mi esposa E hijos Gracias Jesús Gracias Emanuel TV Gracias Gracias Jesús Creemos que el vídeo Que acabas de ver Te ha inspirado Haz clic aquí Para suscribirte Y ser testigo Del poder de Dios Obrando en la generación De hoy Mantente al día Con las últimas profecías Liberaciones Prédicas Y testimonios De la sinagoga Iglesia de todas las naciones Emanuel TV Cambiando vidas Cambiando naciones Cambiando el mundo La distancia No es una barrera Espectadores Habéis sido llamados A luchar Contra las entidades espirituales Que causan crisis En vuestras vidas El profeta Tibilloso Y vosotros Juntos en el nombre de Jesús Podéis hacer que Satanás Deje de matar Robar Y destruir En vuestras vidas Toca la pantalla Ahora mismo Interactúa con Dios Espectadores De todo el mundo ¿A dónde oiréis De su presencia? Empezad a rescataros En el nombre de Jesús Rescatad vuestro negocio En el nombre de Jesús. Rescatad vuestras finanzas. En el nombre de Jesús. Rescatad vuestras familias. En el nombre de Jesús. Rescatad vuestras vidas matrimoniales. En el nombre de Jesús. Rescatad vuestras carreras. En el nombre de Jesús. Rescatad vuestros futuros. En el nombre de Jesús. Sed rescatados. 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 En el nombre de Jesús. vuestras carreras, vuestros futuros, ser rescatados, ser rescatados, ser rescatados, ser rescatados en el nombre de Jesús, el poder del pecado sobre vosotros ha sido roto, el poder del pecado sobre vosotros ha sido roto, el poder del pecado sobre vosotros ha sido roto, el poder del pecado sobre mí ha sido roto, ha sido roto, ha sido roto, el poder de la idolatría ha sido roto, el poder de la desobediencia ha sido roto, el poder de la infidelidad ha sido roto, el poder de la limitación ha sido roto, el poder de la pobreza y de la dificultad ha sido roto, 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 en el nombre de Jesús. Dale las gracias a Dios. Dale las gracias a Él. Iglesia de todas las naciones. En Manuel TV. Cambiando vidas, cambiando naciones y cambiando el mundo. Espectadores, conéctense por fe y prepárense para tener un encuentro con Jesucristo. Mientras el profeta Tibilloso activa, energiza y le da fuerza a la oración con el amor de Dios y una fe fuerte. Deja que la oración cambie cosas en tu vida y mientras ves el poder de Dios, confía en Él. Tus necesidades serán suplidas hoy en el nombre de Jesucristo. Espectadores de todo el mundo, mientras ven el poder de Dios, todo pacto con demonios, de los que sean conscientes o no, sean rotos en el nombre de Jesús. Ser roto en el nombre de Jesús. Ser roto en el nombre de Jesús. Mientras ven el poder de Dios, todo pacto con demonios. ¿Cuál es tu situación? Cualquiera que sea tu situación, hay un demonio detrás de ello. Cualquiera que sea tu situación, hay un demonio que es responsable de ello. Cualquiera que sea tu situación, hay un demonio que es la causa de ello. En el nombre de Jesús. Autoridad demónica sobre ti. Ser rota en el nombre de Jesús. Ser roto en el nombre de Jesús. Ser roto en el nombre de Jesús. Se quebranta. ¿Tu situación? Cualquiera que sea tu situación. Podría ser enfermedad. Podría ser limitación. Podría ser dificultades. Podría ser pobreza o infertilidad. Cualquiera que sea tu situación, hay un demonio detrás de ello. Un demonio es la causa de ello. Autoridad demoníaca sobre ti. Se rota. Se rota. Se rota. Se rota. Se rota. Se rota. En el nombre de Jesús. Empieza a confesar tu liberación. Empieza a confesar tu liberación. Empieza a confesar tu liberación. Mis negocios. Mis negocios. Mis finanzas. Mi salud. Mi salud. Mi salud. Mi vida marital. Mi vida marital. Mi vida marital. Mi carrera. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi destino. Están liberados. 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 Es un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Gracias Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Cambiando vidas, cambiando naciones y cambiando el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.